Hola, 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 hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenos días. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¡Qué susto nos pegamos! Muy buenas tardes, estamos arrancando un nuevo programa de 90 minutos de fútbol con fuegos artificiales. Bueno, señores, da la sensación de que es una cuestión de días, de días. De que la situación del Patón Bausa es, para algunos, irreversible. Otros tratan de sostenerla y otros parece mentira, ¿no? Pero eso que yo hablaba el domingo por la noche, en esa nota liviana que hicimos con el Patón, de que era una pesadilla, de que, digo, miren si Bausa dirige a Ecuador y nos agarra a nosotros en la última fecha y el Patón Bausa, que conoce la altura, nos limpia. Bueno, que la boca se me haga a un lado, pero no parece tan difícil hoy, ¿eh? De que pueda llegar a darse. Bueno, vamos a estar hablando de este tema, de esta situación tan particular que vive el seleccionado argentino, que vive el entrenador del seleccionado argentino. Aparecen los nombres, San Paoli es el primero, el candidato número uno para reemplazar, insisto, a un entrenador que en su momento puso los dos brazos y dijo, lo tomen, quieren sangre, acá está, no tienen técnico. Otros empiezan a hablar de Simeone, Simeone, el mejor técnico argentino, que está muy bien lo que va a hacer, o sea, se va a quedar a ganar plata en Europa y dirigirá acá la selección dentro de 10 años, 12 años, 15 años, cuando ya está, cuando la considere una jubilación de privilegio, ahí va a volver y está fenómeno. Pero no ahora, ahora no quiere, está muy bien, debe querer dirigir al Manchester. Bueno, otros dicen de Gallardo, pero mientras tanto está Bauza esperando que alguien le confirme algo, que alguien le confirme algo. Acá yo sí, digo, acá hay que ser claros, claros. Si no me querés, no me querés. No me lo hagas sentir, decímelo, decime, no te quiero. El mejor chiste. No te quiero. Bueno, si venimos a paviar, la verdad, vamos juntos a... El mejor chiste que dijiste en la mañana. Bueno, arrancó. Díganle, díganle, la verdad que no va más. No va más, esto no va, no, no, no. No se lo hagan sentir. Es un señor grande, es un hombre que tiene sus pergaminos. Insisto, nos dio una mano cuando estábamos mal. Tengan esa, tengan piedad. Tengan piedad. Lo único que les digo, basta de pegar vueltas. Pasaron por la puerta del predio y nos bajaron. Hace un tipo que estaba con su grupo, con sus colaboradores, mirando el próximo partido de la selección argentina, que faltan cuatro meses encima. Un montón. Pero pasaron por la puerta. Eso, cuanto menos, es desprecio. O que sienta que lo despreciamos. No costaba nada. O un tubazo, o un mensaje, o mandar a alguien. Está claro. Está claro que no lo quieren más. Esa es la realidad. La dura realidad. Pero además, a mí lo que me jode, porque puede, a ver, tienen que le digas algo. Sí, pueden evaluar. Sí, es más, tienen que evaluar. Además, es una afa nueva y toda esa historieta que es diferente a antes. Tienen que evaluar. Pueden elegir su entrenador. Otros me dicen, sí, ¿sabes lo que pasa? Que tampoco quieren que su primera medida sea echar al entrenador actual. Bueno, porque también te puedo decir, no lo elegimos nosotros. No lo elegimos nosotros. O sea, tienen la cuartada. Pueden salir de manera elegante. Pero sean, en esto, sean claros. Por más que duela, por más que duela, vaya y díganselo. Díganle, miren, la verdad, gracias, muchas gracias, muy amable. Vamos a ver cómo arreglamos lo económico. Usted fue un muy buen entrenador, pero nosotros necesitamos otra cosa. Y se acabó esa espera, esa angustia, esa agonía de no saber qué pasa, de no saber si empieza a convocar, no sé, un equipo para entrenar en el 6, así llama a los jugadores. Otro. No se le escapa un tuit. No se le escapa un Instagram, diciéndole a pausa, no lo toquen. No se le escapa ni de casualidad. Un poquito de, por lo menos, también de piedad. Gesto humano. Un gesto humano. Es un entrenador que, qué sé yo. Segundo chiste. ¿Y si no lo piensa? Nada, nada. Segundo chiste de lo que tenía. Y si no lo piensa, igual, será otro más que también cayó a la volteada. Bueno, a la bolsa, todo. ¿Qué hice yo? Yo estoy hablando como si me estuviese pasando a mí. La verdad. La verdad. Yo te digo, si te quieren, te lo hacen sentir. Si no te quieren. También. Si no te quieren, también. Febrero, marzo, julio, mayo. Hola, ¿cómo le va? Junio. Bien. Mayo. Estamos en abril. Preocupado. ¿Qué dice? Enero, febrero, marzo. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? Bien, amigos, esta noche voy a la cancha de Independiente. Es Sudamericana, señores, estaremos Independiente, Alianza Lima. Empecé a relatar en los clásicos en el verano, hermoso, espectacular. Después partió de Sudamericana. Esta noche otra vez Sudamericana, Independiente, Alianza Lima. Feliz de relatar en Fox. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Sabes qué me hace acordar esto? Copa América, Copa América 2011. A Checho Batista lo habían echado un jueves. Batista se enteró el lunes de la semana siguiente. ¿Sí? Luego, otros dirigentes. Otra AFA, pero un mecanismo que parece repetirse. Un jueves, me acuerdo, estábamos muchos periodistas en un evento y nos enteramos que Batista estaba afuera. Hablamos con Batista todo el fin de semana. Batista no sabía nada. Se sentía afuera, veía que nadie lo llamaba, nadie le desmentía lo que estaba en la tapa de todos los diarios. Y después Batista quedó afuera. Digo, esto uno. Lo otro. Vamos a dar cuenta que se da vuelta y que hay un milagro profesional y sigue Bausa. ¿Cómo está Bausa? ¿Cómo lo dejaste Bausa ante los jugadores? Los dirigentes, los medios. Digo, el escenario es muy complejo. Nunca estuvo fuerte. Y no solo eso. A ver, nunca estuvo fuerte Bausa. Sí, pero nunca estuvo tan débil como ahora tampoco. A Bausa lo puso una comisión normalizadora. Sí, pero estuvo tan débil como hoy. No, no, siempre estuvo débil. Pero hoy está peor, chavo. Hay algo más grave. Pero hoy está peor porque además no solamente entró débil, sino que además el equipo jugó pésimo. Hay algo más grave que esa situación en el paralelismo. En ese momento obviamente estaba desgastado Batista, ¿no? Y venía de un resultado ya definitivo. Pero espera, espera. El tema es que el operativo de este desgaste ha desgastado ya al que es posible sucesor. Hoy la imagen de Sampaoli no es la misma que hace dos semanas. Pueden salir a matarlo a Bilardo, a Borgui. Ahora, el desgaste este que utilizan, ¿a quién utilizan para este desgaste? No, ya está, Caixa. ¿A quién utilizan para este desgaste? Sí, a Bausa. Que salgan los giles ustedes. El periodismo también participa en todo eso. Espera un poquito. ¿Qué no? Te quiero preguntar a Guancholo sobre Batista. ¿Los periodistas se enteraron que lo iban a echar? Sí. Lo echaron el lunes. ¿El jueves a la tarde? Ustedes se enteraron que lo iban a echar. ¿Sabíamos todos los que estábamos cerca de la selección? Que Batista no era más el tema de la selección. Y estamos seguros que lo van a echar a Bausa. ¿Lo tuvieron todo el fin de semana? Hay una cuestión que, perdón. Hay una cuestión que hablábamos ayer. Hay un tema de la... Ayer yo te dije que alguien me había contado que las cláusulas son bravas. Esta fue la definición que me dio, bravas. Y yo pregunté, ¿la plata es brava? Me dice, la plata, la rescisión del contrato antes de agosto según la posición en la tabla. Siempre económicamente. Exactamente. Angelisi nos dijo acá a nosotros que la plata no era problema. Está bien. Pero bueno, están evaluando... Acá lo dijo... Ya el hecho de que evalúen... Si es caro o barato de rescindir... Claro, por supuesto. Si no nos falta. Si estás haciendo cuentas de cuánto sale a rescindir, ¿en qué estás pensando? Sí, ¿sabés qué? A ver, ¿sabés qué avala nuestra... Bueno, la teoría de... O la información o el rumor que tiene el Cholo de que no va a seguir Bausa? De que nadie te dice lo contrario. De que nadie te dice, no, muchachos, el técnico no se toca. El técnico está perfecto. Nadie lo dice. El técnico sigue siendo Bausa. De ninguna manera. A ustedes se les ocurre esa locura. No. ¿Cómo no? ¿Cómo vamos a estar dudando de Bausa? Por supuesto que hablaremos con él, pero no para decirle que se vaya, sino para ver cómo podemos continuar. Y además, Pollo... Nadie lo dice. Nadie lo dice. Vos sabés bien que en este medio, desmentidores profesionales y con gente que opera para desmentir. Te hubieran desmentido rápido. Exactamente. A ver, negro, te desmienten verdades todo el tiempo. Imaginate esta que ni siquiera te la desmienten. Totalmente. O sea, sale y dice, muchachos, yo les aseguro que el 31 de agosto el técnico es el patón Bausa. Lo que pasa es que se da una situación anómala. Una situación que no tiene que ver con la de Batista. Se diferencian, para mí es una diferencia muy grande, que es que este grupo de dirigentes no eligió a Bausa. Ahora, yo te hago otra cosa. ¿Dónde estuvo Chiqui Tapia ayer a la mañana? A 15 cuadras. En Difunta Correa, no fue a... Ayer estuvo en Ezeiza. En dos lugares. A 15 cuadras. A 15 cuadras del premio. En Ezeiza, que si querés, no era evitable porque era cuestión protocolar, importante y demás, pero también estuvo dando una entrevista. ¿En qué tiene que ver? Con lo cual, en vez de la entrevista, tenía tiempo para contestar. ¿Pueden tomar dos días para evaluar? Pará, pará, pará. Lo que dio es esto. No hay reunión. ¿O estamos ansiosos nosotros más que Tapia? No, pero pará, lo que dio es esto. ¿Había una reunión prevista para el lunes? Sí. ¿Sí? En principio sí. Se postergó para el miércoles. ¿Explicame por qué? ¿Por una cuestión de tiempo? Y seguramente porque tenían que reunirse. No, Choro, Choro. Querrán evaluar. No, tranquilo. Dale un margen. Sí, entonces, ¿sabés qué hacés? ¿Es importante tener la selección? ¿Cómo? Dos días. Para mí lo más importante es reducir la pena a Messi. Sí, pero estoy hablando de otra cosa, muchachos. Lo que estoy diciendo es que, con un entrenador dinamitado en su imagen, debilitado, ¿sabés qué lo puede tirar para atrás? ¿Sabés qué lo puede tirar para atrás? ¿A quién? ¿Esta decisión? ¿Qué cosa? Que lo quiera Ecuador. ¿Que lo quiera Ecuador? No se puede definir por eso. Que lo quiera Ecuador. Sería una falta de convicción. Que lo quiera Ecuador. Van a decir, che, loco, mira si te agarra Ecuador y nos dejas fuera, quedamos como los elegiles. Guarda, eh. Guarda que acá se manejan mucho. ¿Sabés lo que veo yo? ¿No? Creo que está la cuestión de las cláusulas que dice el Chavo. Sí. La cuestión, por ahí, económica y la cuestión formal de decir, arrancar una gestión con un despido. Está eso. Y creo que la endija que queda abierta es, algo tiene que cambiar y que en esa, porque evaluación no es que están ahora reunidos evaluando. Se van a sentar a charlar mañana y según a Génesis van ellos dos, es que Bausa les diga una cosa, miren, yo voy a hacer estos cambios, voy a mover esto. Ahora, ¿le vas a agregar esto nada más que es información? Porque decíamos, ¿por qué no salen tweets y demás de los jugadores? Entonces, hay como un descreimiento de los jugadores en general, quiero decir, no estoy diciendo de, bueno, quiénes tienen autoridad para descreer los mismos que no han rendido hasta ahora, pero de los jugadores que son convocables. ¿Sabés por qué descreen? De los que están convocados y de los que pueden ser convocados. Y ese no es un foco menor. ¿Y pero por qué no tienen la gala de decírselo o de salir al aire y decirlo? Porque no hablan. Pero bueno, ¿sabes cuál es el problema? Es muy fácil decir no hablan, chavos. ¿Sabes cuál es el problema? Es muy fácil, pero no hablan. Es muy fácil desfenestrar el patón hace cinco días que... Iba a decir una mala palabra. Pero está así y lo tienen y lo van desgastando y lo van desgastando. Pero no hagamos una cuestión corporativa, digamos, si a los jugadores no les llega, hay un problema del técnico, hay un problema de comunicación entre el entrenador y los jugadores. Pará, pará, chavos, dejame decir algo de una mirada sobre por qué también se va estirando la agonía. Una es que vos vas debilitando la imagen del entrenador. La otra, y esto tiene que ver con el impacto mediático. A ver, ¿cuál era la típica de Grondona? Te contaba una noticia, se sabía, se filtraba. Y se emblanteaba. Se emblanteaba. Y después cuando llegaba, llegaba con todo el escenario armado. Te iba a decir lo mismo. Política. Hay otra cuestión que tiene que ver con la política y con el impacto de la noticia, que es, si el jueves o el miércoles lo echan a Bausa, deja de ser un foco tan noticioso. No, y además, ya se vieron cuenta que ya echarlo no es antipopular porque la gente, en su mayoría, a Bausa lo están echando desde el viernes. Tal cual. Cuando vos llegas al miércoles es sellar algo que ya está cerrado. El impacto mediático es el problema. Hay un par de condimentos que yo pongo en la mesa de todo lo que estamos hablando. El de los jugadores es uno. Que a veces decía, yo también decía, che, desde un costado humano que sea poner, como decía el pollo, un Twitter, un Instagram, una frase. Lo que sucede es que acá dijimos que, claro, que los jugadores descreen. Yo creo que descreen, pero no es que descreen de Bausa por Bausa en sí, por la figura Bausa. Este tipo de jugadores, y esto es información, no es. Creo que la compartimos porque lo hemos chequeado entre los dos. Esto es información, no es. Dale, en el otro de los filósofos. Estás diciendo el filósofo que vas a salir con una bomba, dale. Yo creo que los jugadores, este tipo de jugadores, que sobre todo que juegan en Europa, que son figuras de otro relieve, descreen del método. Descreen del método. Están cansados de venir a, hacemos el jueves la práctica de fútbol, necesitan otra cosa. Es lo que te mandan. Libro de filosofía, te metiste y estás endulzando todo. Pero pará, entonces, ¿descreen del método o son feridos y no les importa nada? Digo, porque si descreen del método sería lógico que no hablaran. No gritás. Las dos cosas. Y entonces, ¿cuál? Vos querés al bulo de siempre, ¿no? Es que este método va a ser para todos. ¿Sabes, cuando se quiere hacer el filósofo, se mete en cabra en general? ¿Lo vieron el quilombo que armó? Bueno, a ver, pará. Yo creo que los jugadores necesitan otra cosa. Cuando venga el técnico, cuando hacen lo mismo, tiene un día para trabajar. ¿Y qué te crees que te van a pedir a uno de la camada de bausa o te van a pedir a uno de Europa? El problema es eso. Primero y principal no te tienen que pedir a nadie. No, estoy de acuerdo, está bien. Ahí está bien. Está bien. Ni defender, ni pedir, ni nada, porque critican cuando piden. Tenés razón. Ahí está bien. Entonces, no tienen que hacer nada. Ahí tenés razón. Que se dediquen a lo que tienen que hacer. Y el técnico que venga, que tenga toda la bala para echar o no. ¿Vos qué te crees que el técnico que suceda a bausa va a ser un estilo...? Yo en mi carrera, una vez sola, hablé por un técnico. Para que se quede. Nada más. Una vez sola. ¿Quién fue? Nada más. ¿Qué técnico? Por el flaco Menotti. ¿Está bien? Nada más una vez sola. Está bien lo que decís. Está bien. Lo que te digo es que el técnico... Y no veníamos mal, nosotros veníamos muy bien. Él se tenía que ir por una cuestión contractual y nosotros salimos a bancarlo. Nosotros queríamos... Te quiero contar algo. Te quiero contar algo a ver qué te parece. Me parece una cosa de loco. Holanda tiene problemas para clasificarse para el Mundial. Ya lo sé. Bien. Robben y Snyder pidieron... Pidieron. ...tener opinión para contratar al próximo entrenador. ¿Está mal eso? Sugerir. No, va a decirle a Robben... No, no, tener opinión. ¿Qué te parece? Que se rompa el traste para jugar bien y ganar. Espera, espera. A Robben. Para mí no está bien. Para mí no está bien. Robben no está bien para mí. Para, para, no. Decidieron ellos a los que juegan. ¿Qué me importa? ¿Puedo leerles algo? Por una consecuencia juegan. ¿Vos crees que el técnico... Más allá que sean por buenos jugadores. ¿Vos crees que el técnico... La historia de Manchón do Pichis. Por una cuestión de luz. Por una cuestión... Está bien, pero por una cuestión de que lo elige el técnico que está en ese momento. A ver. No tienen por qué hablar. Yo... Esto es una opinión mía. No, está bien por eso que te pregunté. Es una opinión mía, ¿eh? No tienen por qué elegir. Raúl, Raúl. Para nada. Raúl, ¿te puedo leer algo? Si no, esto se trata de ventaja. Para que va a leer algo. No, chiquitapia hoy en la nación. Sí, el punto es... Eso frena la decisión. ¿Y qué sabe? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué? ¿Qué le va a preguntar? O sea, en un lado el ejemplo holandés, los jugadores piden ser escuchados. Ya te dije que no. Acá los jugadores no lo pidieron, pero el dirigente lo va a escuchar. Sí. Lo va a escuchar y ¿qué sabe que va a escuchar? ¿Tú te puedes decir algo? A ver. ¿Qué sabe lo que te está diciendo? Vos estás interpretando lo que leíste de la manera que vos querés interpretarlo. No, estoy hablando que lo va a escuchar. Vos quita que no lo escuche. ¿Qué? A Messi sí. A Messi sí. A Messi sí. ¿Por qué a Messi no? A Messi sí. Ahora. Ahora. Es Messi. También es Messi. Es Messi. A Messi sí. Si mañana te elige a vos de técnico y le va mal, que salga Messi y diga la culpa la tengo yo. Tal cual. ¿Entendés? Por eso yo te digo que ninguno se tiene que hacer cargo de la situación. ¿Por qué te crees que no elige a Messi? Yo le voy a decir algo. Claro. Y eso es lo que te estoy diciendo. Los dirigentes, los dirigentes, por lo general, sin espaldas o que no están tan firmes en sus cimientos, que no están tan fuertes, son de consultar. Aquellos que no tienen su... De consultar con los jugadores, digo. No coincido. De consultar con los jugadores. Pará, Messi es un caso excepcional. Pero no hay muchos Messi, ¿eh? Está bien. No en todos los clubes, Messi. A ver. No, obvio. En Boca no le tiene que consultar a nadie. Pero vos no te pensás que le van a consultar a Otamendi de Funemori, con todo respeto. 5 o 6 jugadores que no te quieren en cualquier... Pásame el futsal. 5 o 6 jugadores van, hablan con un dirigente impresentable. Impresentable. Dicen, no me lo banco a este. No me lo banco a este. No, este, este, no. Pero no está mal. Y lo voltean a la entrega. Está muy mal. Está muy mal. 5 o 6 impresentables que van a voltear al próximo. Vos a la figura... A ver. Y está mal. Y qué me querés decir. Está mal. Y está mal. Esos 5 o 6 jugadores se tienen que dedicar a jugar la pelota, nada más. Sí, pero estamos hablando de un empilado, nada más. No te sientas mal. No te sientas mal. Estamos hablando de un empilado. Y siempre hay un serrucho. Siempre hay un serrucho. Quedate tranquilo. Que Sampaoli ya sabe que es él. Quedate tranquilo. Que siempre hay un serrucho. Siempre hay alguien. Igual siempre hay alguien. Pará. Y te puedo decir algo. En todo. En todos los órdenes de la vida. El serrucho lo puede funcionar. Siempre hay un serrucho que está esperando que te caigas. El serrucho puede funcionar si el dirigente lo deja. Pará, meterse, negro, no lo digo por vos. Vos sos mi amigo y a mí me encanta que vos vayas a relatar cuando yo no voy. Jamás te diría serrucho que vos sos mi amigo, vos sos de buen corazón. Me vas a hacer hablar. Vos quédate tranquilo. Nos conocemos todos en este mundo. Sebastián, si no escuché mal el razonamiento cuando lo comenzaste, dijiste los entrenadores que no tienen espalda suficiente. Todo esto está derivando hacia un lugar que es a la búsqueda de un entrenador con la espalda suficiente. Yo sé que la espalda se achica rápidamente después del resultado. Yo digo, en este momento, cuando faltan los meses que faltan para los grandes compromisos y para cuatro partidos. Todos los caminos están conduciendo hacia la búsqueda de un entrenador, un perfil de entrenador que se lo banque, con una autoridad que pueda hacer cambios, que pueda decir vos te quedás afuera, vos entrás, vos no vas a hacer el 10, como le dijo Bilardo a Diego, a Messi vos vas a hacer el 10 y el capitán, olvidate. Vos olvidate. Vos estás de titular, todo. Al resto, vos salís, vos te quedás de esta manera, vos esperás en el banco. ¿Por qué no buscáis? ¿Por qué no buscáis? ¿Por qué no buscáis? ¿Por qué no buscáis? Yo estoy a decir algo, Daniel. Como decís vos, perdón. Un segundo, porque es importante. Voy a hablar de alguien a quien yo aprecio. Sí. Quiero, respeto. Lo considero un amigo. Y yo creo que en esta tiene que ponerse firme. Porque si no también se... Es Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli en esta... ¿Qué es ponerse firme? Si lo banca... Si lo banca... Si lo banca... No, no. No sé si no está convencido. Si no está convencido... A ver, quiero saber qué es lo que piensa. Bueno, ayer el profe te dijo algo. Quiero saber qué es lo que piensa, porque para mí Marcelo Tinelli es uno de los buenos dirigentes que tiene el fútbol argentino. Sí. Como blanco, como un montón. Sí, sí. O sea, yo lo meto todo en la misma bolsa. Entonces, yo quiero conocer su opinión. Pero oíste donde lo puso. Quiero conocer su opinión, porque es un hombre... A ver, yo te puedo decir algo. Tinelli es un hombre, para mí, para mí, con mucha capacidad para ocupar, tal vez mucho más que el puesto. Sí, pero la capacidad de Marcelo... Yo no sé si es el puesto que le hubiese dado, pero es el que... La capacidad de Marcelo está tomando... Tomamos en cuenta lo que hizo en San Lorenzo. Digamos, la capacidad de un dirigente no depende de si es que uno va a usar. Mirá dónde estamos ahora. Mirá dónde estamos ahora. Hoy por hoy, las dos personas que deben decidir el futuro de la conducción del seleccionario nacional son el presidente de la AFE y Marcelo Tinelli. Pero cuidado con eso, Dani. Eso es un arma de doble filo. Exactamente. Es un arma de doble filo. Y eso puede influir en la decisión. Porque si se va a Bausa... O sea, ¿en qué lugar está Tinelli en el prejuicio positivo? ¿Por qué no le preguntás al profe? Hablo de prejuicio positivo. ¿Lo dijo ayer? ¿Dónde está Tinelli? Hablá, viejo. Tinelli va a bancar a Bausa. Pero yo ya dije que esta decisión, el que la quiera entender, no apunta solo a Bausa, sino a llevarse puesto a Tinelli. Bueno, esto es lo que me dice. Bueno, bueno. Yo lo he hecho en directo. Y ahí hay otra cosa. Entonces Tinelli va a quedar expuesto ante la salida de Bausa. No, tranquilo. Porque el que... Chavo. Tranquilo. Tapia no decide solo con Tinelli la salida de... A ver. No sabemos quién decide la salida de Bausa. ¿Quién? ¿Tú lo querés decir? ¿Quién? ¿Quién? Ayer lo dijo. Habló como presidente Lafa, Angelisi. ¿Vos pensás que Angelisi no toma decisiones, chavo? No, pero Angelisi dijo... No, pero Angelisi dijo... No, pero Angelisi dijo... Yo delego... Bueno, a ver, momento. Lo plantan en un lugar así, ¿eh? Negro, negro, negro. A ver, vamos a ser clarito. Un dirigente no es mejor ni peor si decide la salida de Bausa. Sí, está claro. Claro, clarísimo. Sobre todo, y no olvidemos, y este detalle, no lo pasemos más por alto. Estos dirigentes no eligieron a Bausa. Está perfecto. Bueno, que lo echen. Estos dirigentes llegaron con la herencia de Bausa, del contrato de Bausa, de la cláusula de Bausa y demás. Correcto. Con un Bausa que entró débil y ahora está todavía más débil porque el equipo no ganó y a los jugadores no les llega. Está claro. Entonces, todo este cuadro de situación, digamos, los dirigentes, ni Tapia, ni Tinelli, ponen en riesgo su capacidad dirigencial por dejar o continuar con Bausa. No anulan lo que dijo el profesor, no sé de qué hablas. El profesor dijo que es una cosa. Chavo, ¿y por qué no levanta el culpado? Dijo que el presidente Lafa decía, Angelisi que está pintado... No, 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 no dije que está pintado nadie. Y dije que Angelisi va a ser decisivo en si sí o no Bausa. ¿Vos creés que no? Todos van a hominar. No, no, no. Pero pará, chavo. Lo mismo que dice que... Pero pará, chavo. Seamos honestos. Ferreiro, dale. Hablemos de lo que tenemos, no de lo que suponemos. ¿Por qué no lo echaron? ¿Por qué no lo echan? De acuerdo que si vos... ¿Están evaluando? Si no está de acuerdo... No, no, no. Tomá la decisión. Mirá que el contrato es pagar la plata y nada más. No hay nada raro el contrato, ¿eh? Podemos hablar de política. Digo, o sea, ¿por qué no lo echaron todavía? Mandé un mensaje. Si me lo responden, tengo una bomba. Ah. Tranquilo, muchacho. Vamos hasta las tres. Te decía, profe. Digo, hay cuestiones que son informativas, hay cuestiones que son de análisis político. ¿Sí? Un análisis político es de que no lo han echado porque lo han debilitado. Entonces, cuando llega el impacto político de sacarlo... Cae solo, decimos. Cae solo. Sí, entonces, el impacto de ahí ya es... La tapa del diario va a ser quién es el nuevo entrenador y no quién se fue Bausa. Porque ya el otro va a ser noticia vieja. Hay otra mirada política. En la que estoy de acuerdo con vos, más allá de la información es... Ayer Angelicí hizo dos cosas. Una, él dijo, hemos delegado en el presidente. En el uno no se delega. El uno es el que delega. Acabo de decir eso. O sea, el que tiene más poder delega en el otro. No el segundo en el primero. Y hay otra mirada que es... Tres veces dijo delega. Pero habla, habla, perdón, habla en general, delega, porque no es él, Chiquitapia y Marcelo nada más. Hay un montón atrás también de él. Sí, sí. Y entonces delegan todas... Porque él dijo, la decisión que tome va a ser tomada y va a ser aceptada. Dijo, lo que decía Antapia y Tinelli era aprobado por unanimidad. Sí, muchachos. Sí, muchachos. Entonces ahí está hablando no ya de él solo, sino de un montón más que viene atrás. Está blanco. Vos te olvidás de todo lo que está en la puerta. Pero ustedes entienden que el que delega es el presidente. O sea, se delega de arriba hacia abajo. No, bueno, pero es una formalidad de hablar. Listo, listo, está bien. Todo es... Bueno, aparte de decirlo. Lo otro, lo otro, lo otro. Por eso es como yo digo siempre. Lo que marca Dani, cuando vos decís, son ellos dos y nosotros respaldamos. Pero a mí me gusta más el estilo de San Pablo y que el de Bausa. Es, si vos lo dejás a Bausa, bancátela. Sí. Porque yo te respaldo, pero por mayoría. Yo quiero otra cosa. Sí, después hay otro tema. Lo echaste vos. Después hay otro tema dentro del mismo. No somos ingenuos. Hay otro tema dentro del mismo que estamos obligados a analizar. A ver, una vez que esto suceda, porque parece que estamos con una situación que ya está. Para el Cholo sí, y después algo tiene buena información. No, claro que tiene buena información. Entonces yo lo que digo es, a partir de la salida de Bausa, porque en algún momento dimos por entendido que era San Paoli. Yo me permití decir acá, pero discúlpenme, ¿por qué no Gallardo? Y ahora se abre un foco con lo que dijo Verón ayer. Es un paso más adelante. No, sí, es un paso más adelante, pero yo me sumo a lo que dice el negro. Yo te voy a decir algo. Y te voy a decir qué es lo que no me gusta de San Paoli. Y no lo juzgo como técnico. Si esta postura de San Paoli, de querer ofrecerse, o pareciera que quiere ofrecerse, si lo hace Caruso Lombardi, nos reímos como si fuera que lo despreciamos. Ahora, como lo hace San Paoli, parece más... Esperá, ¿qué me pedí, por favor? ¿Cuándo juega Sevilla contra Barcelona? ¿Hoy? Otra vez, vámonos. Hoy, miércoles juega Sevilla-Barcelona. ¿Y qué tiene que ver? No, no, juega contra... No, no, creo que en un córner. Messi le diga, no vas a venir a dirigir. No, no creo. A ver, pará. Habló San Paoli en conferencia de prensa. Habló San Paoli... Che, arrancó la encuesta. Perdón. Mirá la encuesta. Arrancó la encuestita. Mirá qué sorpresita. La gente quiere a Gallardo como técnico del seleccionario. Pero, claro, roba a Gallardo. Quiere a Gallardo. Ahí está Simeone. Muchachos, Simeone no. Simeone no. Simeone se quiere quedar en Europa. No quiere dirigir a la selección argentina, Simeone. No sea malo. Simeone no quiere dirigir a la selección. No sea malo, no sea malo. Pará, Simeone no quiere dirigir a la selección hasta dirigir los equipos más importantes de Europa. No es verdad eso. No es verdad. Una vez que termine de dirigir los equipos más importantes de Europa, de acá a 15, 20 años, vamos a tener a Simeone. O sea, cuando el hijo de Messi juegue a la selección, el Cholo lo va a dirigir. Lo voy a defender y mi argumento... No, no lo vas a defender. No, no. Mi argumento es sencillo y quizás es más duro de lo que vos estás diciendo. Está esperando no dirigir a todos los equipos de Europa. Está esperando que termine una generación, que termine un grupo, él crecer, él crecer todavía más. No económicamente. ¿Por qué no quiere dirigir a este grupo, Dani? No quiere. Porque él quiere él desarrollarse. No lo voten más. Lo que dijo ayer Verón. Es el mejor, pero no lo voten más. Ayer Verón habló en... Vamos a escuchar en un ratito. Pero en una cosita nada más. Dijo que por ahí ahora, con la afa normalizada, la charla es diferente. Yo, te juro, yo fuera Tapia o Tinelli o quien fuera... ¿Pasa a Ocasio Simeone? Para que te diga que no de vuelta. No, no, me siento que ahora tenemos esto. Sí. Vamos a ir por este camino y te necesitamos la voz. El problema es todo. ¿Cómo le pasa? ¿Dali habló con Simeone? ¿Podés hablar? Por más que no esté Ruggeri. ¿Qué necesitas? ¿Puedo sumar algo mientras que el CAI piensa qué decir? Digo, en esto. ¿Qué día tiene el CAI? Digo, Simeone ha dicho que no quiere. Tiene que ver con la generación. Creo que debiera asumirlo. Igual, sí, debiera asumirlo. Y en todo caso, las elecciones están en una situación límite, crítica. Y ahí Simeone tiene que evaluarlo. Pero vean si otra cosa. Pero andan a buscarlo. Pero vean si otra cosa. Digo, a ver. Si para estos dirigentes el mejor es Simeone, no tienen que informarse por los diarios. Vayan a golpear la puerta de Simeone. Claro. Que Simeone te diga que no. O sea, digo, ¿por qué? Es una especulación nuestra. Buena información de Daniel. Tengo razón. Digo, andá. Si para vos es mejor es Simeone. Andá así. Cholo, queremos reunirnos con vos. Déjame escuchar a San Paoli. Espérame. Déjame escuchar a San Paoli. Dámelo. Así que hoy por hoy estoy igual que la semana pasada pensando en el equipo, en que se reencuentre con su juego, que se reencuentre con su alegría de ataque. El resto, le digo, son todas suposiciones que no tienen que ver con la realidad. ¿Usted se ve más cerca de Sevilla o de Argentina la temporada que viene? No, yo, esto cambia todos los días. La foto de un entrenador se va modificando en relación de los resultados. Yo, sinceramente, no podría hablar de lo que deseo. Solamente me preparo para lo que me toca. Uno como argentino quiere que la selección, cuando se acerque a un mundial, esté presente y que con los jugadores que cuenta y que logre estar en los primeros lugares. Pero bueno, es un tema, como dije anteriormente, que los procesos los tienen que corregir o arreglar ahí la gente de la AFA con el técnico que está vigente, que está trabajando, que seguramente estará buscando la vuelta para mejorar todo lo que necesita para clasificar al mundial. Y bueno, en eso seguramente como hinchas estaremos apoyando desde acá. Pero sí, cuando dije que al Messi lo voy a dirigir en algún momento, a lo mejor lo dirija en Newell de Rosario cuando él vaya a jugar ahí. A lo mejor coincidimos ahí. O que venga a Sevilla dentro de un par de años también. O a Sevilla, sí, seguro. Ojalá. Bueno. Ya, vos sabés que Messi está pensando en ir a Sevilla dentro de poco. Es una broma. No, ya sé que es una broma. Te repito, si lo hace Caruso Lombardi, lo matamos, lo defenestramos. Pero San Paolo nos parece simpático. Pero más allá de esta cuestión bastante demagógica entre lo culo, del barrio... Perdón, ¿a mí me hablás? Sí, a vos te hablás. ¿A mí me descalificás? ¿Qué es lo que hizo? ¿Me descalificás? Estás todo el tiempo hablando vos. Sí, sí. Estoy describiendo o repitiendo. ¿Para qué? No hace falta. Vos decime qué opinás vos, Lito. Digo, más allá de esa demagógica. ¿Qué te parece a vos, San Paolo? Decime cuál es la carusiada para vos. Para mí, ya te dije antes. ¿Se vendió? En la anterior. Se iba a ofrecerse, sí. ¿Se ofreció ahí? Ahí no se ofreció. No, no, acá no. Desde que arrancó toda esta situación. Acabá de... Negro, lo van a buscar, no se ofrece. No, pero está bien. Vos podés tener diferentes posturas. Cuando lo vas a buscar a Biel, dijo Borgui que se ofrece, primero. Y segundo... Pero, ¿estás hablando de la conferencia o de otra cosa? No, antes de la conferencia yo dije lo mismo. Negro, Negro, San Paolo. Antes de la conferencia te dije que sí, ya va Messi para Sevilla. No, eso lo dijiste después. Antes de la conferencia dije que me parece que San Paolo podría tener, si quisiera él, otra postura. Y si Caruso tuviera esta, lo mataron. ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? No, en la conferencia no. Desde que arrancó el ciclo Bausa. Desde que arrancó el problema de Bausa. No, pero, Daniel, en la primera parte de la conferencia es como que se... Como que había las puertas para... Chavo, ¿por qué te fastidaste con bulas? ¿Y después? Porque mezclan todo. Él tiene que decir, yo de la selección argentina no hablo. En octubre... Como dice Bielsa, o como otros. Sí dijo eso, más o menos. No, no dijo eso. Guardiola, en octubre de 2016, le dijo a Agüero que no fue a la selección argentina, pero no lo llamaron. ¿Y? ¿Por qué le encantaría? ¿Qué le encantaría? ¿Qué le encantaría? ¿Qué le encantaría? Y vayan a abocar a Guardiola. ¿Te gusta Guardiola? ¿Puedo hacer una pregunta al negro? ¿Puedo hacer una pregunta al negro? No, digo que Guardiola también... Guardiola dijo directamente que quería dirigir la selección argentina. Tendría que ir a hablar con Guardiola. Hace menos de un año. ¿Cómo sabemos? Ya te digo, ya te sigo lo de Guardiola. Dejame hacer una pregunta al negro. Porque si no sabes que me parece que tengo a Fefi. Ah, no te podemos decir, manero. Tengo temor que vayamos eligiendo los conceptos de acuerdo a las caras. Cuando el patón bausa, ¿sí? Garantía de hueitipo. No había nadie. No había nadie. Dijo, dijo, en una nota excelente con el... Me tiro de cabeza, hijo. Yo no tengo problema, siempre estoy en el barro. ¿Vos te enojaste? ¿O te pones el patón? Pero perdón, había un hombre trabajando debilitado o se había ido Martino. Si alguien te dijo, voy a la selección. Pero estaba... Usted tiene que tener código de... No vale más la encuesta. ¿Qué pasó? Las pido... Suspendámosla momentáneamente. ¿Por qué? ¿Me agregan a Guardiola ahí? ¿Por qué hay que sacar uno? Es cuatro. Sacar el que menos tiene, Pochettino. Pochettino, no, 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 no. Sí, Pochettino ya dijo que no. Yo sacaría... Yo sacaría acá, ¿eh? Yo sacaría el mejor porque no nos quiere dirigir. Pochettino va a Barcelona. Yo sacaría el mejor para mí, pero no nos quiere dirigir. Pero tiene que ir a buscarlo igual. Con ese criterio... Porque no quiere venir a Argentina. A San Paoli no vaya a buscarlo. Y está muy bien, ¿eh? Sacá a Pochettino y poné a... ¿Sabés qué pasa con esto? Si las cosas se hubieran hecho rápidamente y respetuosas... Hoy no se le hubiera faltado el respeto como se le está faltando a Bausa. Y tal vez San Paoli... Pero rápidamente... Tal vez San Paoli... Son dos días, Dani, no es tanto. Déjame decirte por qué. Sí, no, hay necesidad periodística, mediática, insoportable. A ver quién tiene el primer título. De lunes a miércoles, 48 horas. Mentira, no es mentira. En dos días, y en esto sí es la única parte que estoy de acuerdo con Federico, se deterioró la imagen de San Paoli. Bueno, está bien, pero... ¿Ve que estás de acuerdo? Sí, pero no estoy de acuerdo en compararlo con Caruso. Yo no lo comparé con Caruso. A nosotros... No, vos sos muy inteligente. No entendés lo que no querés entender. Yo te dije que nosotros... No dije nunca que Caruso se parece a San Paoli. Dije que nosotros, los periodistas, hubiéramos condenado la actitud de Caruso, pero no condenamos la de San Paoli. Igual, perdón, perdón. No hace dos días, Chavo. Permitime que te corrija la información a través de los... Operators. Cinco días. No, 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 Chavo. Dos días. No, no, déjame. Bueno, la reunión iba a ser el lunes, se ha ocurrido para mí. Bueno, con el todo día. El lunes estaba todavía en el 6 de la selección argentina, cuando se instala el tema, por los que lo quisieron instalar, de que Bausa tenía el ciclo cumplido, salvo que hubiese ganado 5 a 0 en la paz. ¿Puedo hablar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, no, no. La verdad que no. ¿Sabés qué tenés? No, no. El primero... Yo llegué a Bolivia y ya estaban enloquecidos acá. Enloquecidos. Guarda, porque quizás nos estemos equivocando de chupete, ¿eh? Sí, guarda. Guarda con qué mamadera nos metemos. ¿Otra nueva? Sí. No, no, Operator. No, no, Operator. Operator es... No, dijiste Operator y Mamadera. Operator, dije. Mamadera lo agregó a alguien. No, Mamadera no lo dijo hoy. Dijiste las dos cosas. Dije, bueno. Dijiste las dos cosas. Sí. Entonces, guarda con los Mamadera, porque ya nos equivocamos de chupete. ¿Por qué? Y lo otro... Sí, porque por defender excesivamente a Bausa, nos vamos al otro lado. No, no, defiendo. Yo digo... Guarda, guarda, guarda. Cholo, hay que tomar una decisión. No, no. ¿No te parece a vos quien tomó una decisión? No me cambies de eje. A favor o en contra, tomó una decisión. Estoy totalmente de acuerdo, pero no me cambies de eje. No, pero estaba condenado. Cholo, es verdad. Diez días. Déjame decir esto. Mamadera, guarda, porque si no, los Mamadera son los que van en contra de Bausa, pueden ser los que están defendiendo Bausa. Correcto. Operator, ¿sabes qué es? Instalar algo que es mentira. ¿Y eso es lo que te dijo él? Sí, ¿y dónde está la mentira? Dale, explícame la mentira. No, no, no. Explícame la mentira. ¿De qué estamos hablando? Explícame la mentira. Yo puedo hablar. Porque si no, jugamos al Operator, al Mamadera y estamos por ahí. No, no, no. Tiene razón en enojarse porque todo el mundo sabe, sabe, sabe. Tiene razón en maltratar a bulos. Dejémonos de joder. Dejéte enojar, no te entiendo. Dejéte enojar. ¿Sabes qué me estoy enojando? Además, yo no le habló él. Me estoy enojado con el profe. Déjame que te diga, no. Lo debatí en vez de pelear. Lo debatí en vez de pelear. Lo debatí en vez de saltar. Esto es un debate futbolero que saltar. Lo debatí en vez de pelear. Lo debatí en vez de pelear. Con Ruggeri no hablan. ¿Qué? Mentira. ¿Qué? Mentira. Es verdad. No, yo discutía hasta acá. Ruggeri lo escuchan. Y lo aplauden, ¿eh? ¿De qué hablan? Es más, lo que diría casi pongo el gorro ahí para que déjenme hablar. Arcuche se le dijo en la cara, ¿eh? Me jugué en un auto, dejáte de joder. Ayer Arcuche se le dijo en la cara. Bueno, hoy ladran todos. Pero, ¿ojo? Cuando está el boludo acá. Ay, yo dos ladran. ¿Vos viste el programa ayer? Un río que se armó. Un gran rendimiento de idea de resultado. Digo, basta. ¿Para qué voy a seguir hablando? Me pedí tres veces con Ruggeri que te habías asustado. ¿Qué me voy a asustar con Ruggeri? No hace falta que digan que no. Por favor. Que pareciera como que se cagaron de verdad. Ahora están tratando de disculparse para demostrar que Ruggeri estaba acá. Vos sabés que no. Vos sabés que no y vos con nosotros tenemos discusiones. Pero uno sabe si arruga o arruga. No hace falta aclararlo. Ahora, con respeto a que lo decía, le faltaba la responsabilidad al patón. ¿A qué hora arrancó el programa a la una? Sí. Hace media hora que estamos hablando de un entrenado nuevo. Me dice. ¿Está bien? ¿Y qué es la situación? ¿Vos tenés la seguridad que hay un entrenado nuevo? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Y qué te estoy diciendo? Está patiando. ¿Qué dije yo? Con esto lo desgastan al patón. ¿Pero qué dije yo? De tomar la decisión. Esperá. Lo van desgastando al patón. ¿Y por qué se dejan usar todo para ir desgastando al patón? Opinamos todo. Sí, señor. Lo están usando todo. Hace media hora que estamos diciendo. No, qué información. Cáy. El primero que armó esta encuesta. El primero que armó esta encuesta. Y lo utilizan a ustedes para desgastar. Y entonces cuando llega, como dijo Cholo, llega desgastado. Entonces el patón no puede decir ya porque le pegan un partillo en la cabeza. No nos peleemos nosotros para que veas cómo es la situación. El primero que planteó la encuesta. ¿Vos qué decís? ¿Tiene que seguir o tiene que quedarse? Decilo ahora. Fuiste vos en Fox Radio. Sí. Invitado a Fox Radio. Vos le tomaste el lugar de Sebastián. Condujiste y dijiste. A ver ustedes. Sí. ¿Tiene que seguir o no? Vos lo planteaste. Vos lo planteaste. Y bueno, entonces estamos hablando de lo mismo. No, no estamos hablando de lo mismo. Hace media hora ya estamos diciendo. Mirá. Mirá la encuesta. Ponen encuestas a Paoli, Pochettino, Cedrón, Gallardo... Y no me pusieron a Guardiola. Y todavía no sabes si... El representante, perdón. El representante de Guardiola. Calma, calma, calma. Es irrespetuoso. El representante de Guardiola se hizo una casa acá. Mirá, mirá. Su mujer es argentina. Mirá. Así que si Pep... Es sin Pep. Esta barbaridad que me dicen. Quico y Caco. Eh... Así que si San Paolo... Perdón. Si Guardiola decidiera venir... Lo primero que tenés que hacer es Messi. ¿Le mandas un WhatsApp a Guardiola? Vení con nosotros, Pep. Pero no le gusta. Reúl me dice que no. Guarda porque después te van a acusar de operator y mamadera y demás. No, no. ¿Guardiola? Entonces ahí corremos un riesgo, muchachos, que parece peligroso. Periodísticamente debes confundir todo. Se paga solo Guardiola. Sí. Entonces, pará. Entonces, el CAI quiere que nosotros vengamos... O sea, el país habla de continuidad de Bausa. Está en evaluación. Hay una reunión que estaba prevista para ayer. Y se ponen para el miércoles. Y nos vamos a hablar de los corner de defensores de Burlingan. ¿Sí? Entonces ahí de ese modo hacemos un periodismo más serio y demás. Y el profe, sabiendo perfectamente que hay información, confunde gente que opera, que siempre la hay. ¿Sí? Que siempre la hay, con gente que te da información. Y usted también. Mirá, CAI, CAI. No, no, no. Ah, no. No, no, no. Estamos hace media hora que estamos hablando de otros. Vamos al powerball. No es operar. Ustedes no me llamaron. ¿Cuándo dijo esto? Porque si me llamaron... Octubre de 2016. Si me llamaran, me encantaría dirigir a la Selección Argentina. ¡Váyan a buscarlo! ¿Qué están esperando? Se lo dijo Guardiola a Agüero. Después de tres cervezas, ¿no? La verdad, vamos en serio. ¿Por qué? No, en serio. Tomemoslo en serio. No, vos no tomás en serio la Selección Argentina. Son los equipos más importantes del mundo. Pero Guardiola no va. Ah, vos sabés que no va. Claro que es importante la Selección. Pero vos le crees a Guardiola esto. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Seba, ¿qué dijiste? ¿Vayan a buscarlo? Sí. ¿Hay un entrenador todavía? No, no, no. Lo primero que dije... ¡Hay un entrenador todavía! ¡No, no! Lo primero que dije es otra cosa. ¡Vayan a buscarlo! ¡No! 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 ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Claro, qué feo! Lo primero que dije es que hay que resolver lo del patón. ¡Claro! ¿No lo querés? ¿O lo querés? ¿O no lo querés? Cuando el patón dijo en San Pablo, lo del barro, Martino ya estaba afuera. Es totalmente distinto. Ya estaba afuera. Entonces vos ahí... ¡Podejo! ¡Echa a Bausa si querés! A ver... Profe, yo confío. ¿Estamos de acuerdo? Que Bausa no va a seguir. Pero Chalo... En ese contexto... ¡No estamos de acuerdo! ¡Vamos a buscar a Guardiola! ¡Claro! ¡Pero échalo primero! Lo primero que tenés que hacer es... Patón, tomemos un café. Ya, ya, era ayer. Y te voy a decir algo. Mira Pollo, te voy a corregir. No era ayer, era el viernes. ¡Claro! Digo, cuando los dirigentes... Digo, pues acá nosotros hablamos y a veces ampulosamente de los periodistas nos enteramos de todo. ¡Mentira! Digo, vos te enterás cuando te dejan que te enteres. Entonces, si había una decisión tomada... ¿Por qué te dejan que se enteres? ¿Hace cuánto? ¿Por qué te dejan que se enteres? ¿Qué pasa? ¿Para usarte? ¿Por qué no lo decías eso? ¿Por qué no lo decías? Decirle al patón Bausa que tenga un jefe de prensa y dejarnos nosotros trabajar tranquilos. ¿Sí? Y el que tenga un jefe de prensa es bueno. Pero, ¿por qué decís vos que se enteres? ¿Quién es que el periodismo se entere? Contestame eso. ¿Por qué? ¡Para usarte! ¡Para usarte! ¿Cuál es el resultado? ¡Para usarte! ¿Cuál es el resultado? Hay una cuestión que tiene que ver con la información. Vos no elegís ni qué información das, ni cuándo la das. O sea, nosotros no somos que venimos y... Che, hoy no hablo de esto porque es amigo mío. No, estás obligado, ¿entendés? Hoy de esto no hablo porque es un tema que no me gusta. Imagínate la gente que tiene que anunciar cosas de verdad importantes, sino nosotros un entrenador, un jugador o un periodista. Entonces, salir de ese lugar. Entonces, nosotros no somos ni abogados, ni jefe de prensa, ni de Bausa, ni de Sabela, ni de Maradona, ni de nadie. Tenemos que dar información. Entonces, lo que te quiero decir es esto. Digo, con Bausa debieron haber hablado antes de que todo el país supiera de que estaba la cuerda floja. Entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué no hablaron? ¿Por qué no hablaron? Con el equivocado. ¿Pero por qué no hablaron? Porque quisieron desgastarlo. ¡Ay! ¿Con quién? ¿Desgastarlo acompañado por quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Usando a quién? ¿Usando a quién? Vamos a poner toda una verdurería y ahí nos vamos a encontrar y vamos a charlar de fútbol. Mirá, Cholo, te voy a llevar a este lugar, vos dirigente. Hoy, ¿eh? Hoy. En chiquita. En no que sea con los dirigentes. Dejese de hinchar las pelotas, muchachos. Dejese de hinchar. Pa' ve, pa' ve, pa' ve. No, no, sí. No, pero si. Claro, usted es loco. A la culpa de que se vaya a Bausa, que no le ganó a nadie, el equipo no juega mal, muchachos. Pero no te enoje grandote si hiciera digital. No, pues hacen la de Bausa con el bollo. O sea que dice que mismo dirigente que lo dinamitan, che, tres tapas seguidas a los medios. Pero deja de hinchar. Hablemos en serio, muchachos. ¿En la nota blanda? Sí. La nota blanda que hicimos el otro día. Oye, ¿podés calmar esa tribuna? Sí, la volví a escuchar la nota. Calmar esa tribuna. Claro. La nota que hiciste a Ruggeri primero y a Bausa después. No, no, no. Nota que, gracias a Dios, nota que nos facilitó, como me dijeron, Tinelli. Tinelli nos llevó a Bausa al canal. Ah, también. Tinelli lo llevó en un remis a Bausa. Le cuento, no, porque había un colega que preguntó, sí. ¿Lo ordenó? Le cuento al colega que fue Tinelli el que llevó a Bausa. ¿Están dejando Marcelo? Marcelo, mientras tanto, lo esperó. Lo esperó ahí en el 13, porque no puede entrar. Rebotó, no puede entrar en el 13. Marcelo se quedó ahí esperando que termine la nota. Cuando terminó Bausa, lo volvió a llevar. No, la pelotuvia ese que dice, perdónenme. ¿Por qué no extravantan que les tocó perder? Es terrible. Lo que he escuchado, si supieran, laguren, 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 laguren. Los sábados, laguren. Que todo el mundo, que los sábados, laguren. La producción de pasión por el fútbol, laguró el sábado. Un montón, un montón, un montón laguró el sábado. A la mañana, perdón, como esta. Y como la de Fox Radio también, que laguran siempre. Pero laguró, en lugar de decir otros, porque no se la bancan. ¿Viste que no se la bancan? Ahora van a venir por acá igual, en un ratito. Saluda a Gustavito López, le mando un abrazo. Que creo que viene cada tanto acá a la empresa. Que no se la bancan. No se la bancan cuando no la pudieron hacer. Entonces dice, no, porque Tinelli lo llevó. ¿Qué Tinelli lo llevó? ¿Dónde lo llevó Tinelli? No hay ningún problema. Que venga a saludarnos al estudio, si éramos compañeros. Perdón. ¿Dónde estamos? ¿Puedo? No, allá le iba a hacer una pregunta de aquella tribuna que está enojada. Yo te hago una consulta a vos, y yo soy el chiquitapia. ¿Qué es lo que analizás? Bueno, ¿eh? ¿Qué es lo que analizás para sacar un técnico y traer otro hoy? Cuando vos tenés el técnico nuevo que viene, un día de trabajo para enfrentar al partido que viene, ¿qué es lo que puede cambiar? ¿Te respondo? Y el semblante de los jugadores por lo menos. Yo tengo muchas respuestas. Primero, primero empezás a analizar este ciclo, lo cual a ustedes, de un modo ochentoso de estos que jueguen, todo lo mismo. No, hay que analizar. Hay que trabajar en serio. Entonces tenés que ver el liderazgo. O sea, cómo está la relación del entrenador con los futbolistas. Pero no para tomar café. ¿Sí? Para llegarles en el mensaje. Tenés que ver cómo está el equipo. ¿En qué momento es eso? Pará, pará, pará. ¿En qué momento? Todo eso que vos estás diciendo es divino. Pero divino para hacerte un cuadro. Pará, pará. ¿Pero en qué momento? Ahora te empiezas a envolver. Decirle cómo se juega. ¿Cómo tiene que jugar? Yo lo voy a ir. Al jugador. Yo te voy a ir contestando. Yo te voy a ir. Qué difícil. Todo lo que vos estás diciendo es todo divino y yo pienso lo mismo que vos. Ahora, ¿en qué momento? ¿Lo divino es una ironía o está bien? No, no, no. ¿Vos te gusta hacer paulio o no? Ahora, ¿cuándo es? ¿Cuándo? Ahora, ¿en qué momento? Ahora, ahora es el momento. Ahora es el momento por varias razones. Por el momento institucional. Porque cambiaron las autoridades. Por el momento deportivo. Yo estoy hablando de otra cosa. El técnico no. Yo mañana te contrato a vos. Se va el patón. ¿Es el viejo o el nuevo? No entiendo. Mañana te contrato a vos. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vas a cambiar? La forma de jugar la semana que viene. Creo que lo que tenés que hablar. Cuando vos tenés un día. Pero él te dice que no tenés a los jugadores. Hablar. Hablar. Hablando. ¿Vos te pensás que haces jugar un equipo de fútbol? No, pero seguramente van a buscar cuál es la idea. Qué es lo que va a hacer antes de contratarlo. Sí, todo divino. Antes de contratarlo. No, está bien. Está bien. Pero tenés cuatro partidos. Y van a despedir o no al entrenador que está en duda para decirme qué es lo que vas a hacer. Yo te entiendo. Ayer lo dijo Verón muy claro. Pero tenés cuatro partidos. ¿No querés entender? Pero sí. Tenés cuatro partidos para ir al Mundial. Y tenés tres partidos. Y tenés tres partidos. Y tenés tres partidos. Pero si el entrenador que está va a seguir haciendo exactamente lo mismo. Y qué sabe. Vamos por el mismo camino hacia abajo. Y qué sabe. Pero estoy pidiendo que hagan. ¿Quién te garantiza? Que se quede o cambiar. ¿Quién te garantiza? A eso voy yo. Desde hace una semana. Desde que terminó el partido contra Bolivia. No explicás lo que yo te estoy diciendo. Muchachos. Bausa no necesita que ustedes venían de algo. Te está hablando. Explícamelo lo que yo te estoy diciendo. Te está preguntando algo. ¿Por qué no me lo explicas lo que te digo que salís para otro lado? Y ayer me lo dijo Verón. ¿A mí qué me importa? Yo estoy diciendo a vos. Te te voy a hacer una pregunta. Quiero que me contestes eso. Y a vos también. Yo lo que te la hice. Quiero que me contestes. Porque yo te lo dije a vos. ¿Cómo hace quién? ¿Te puedo contestar con una pregunta? ¿Cómo hacía Sampaoli con Chile que están los jugadores en Europa? ¿Cómo hace el técnico de Brasil que están los jugadores que juegan afuera? ¿Cómo hace el maestro Tavares? Todo está afuera, Raúl. ¿Saben quién le facilitó todo a Sampaoli? ¿Quién le facilitó todo a Sampaoli? Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa. Y el Bici Borghi. Pero con Borghi se complicó. Pero Sampaoli... A ver, clave en Chile fue Bielsa. El cambio cultural lo hizo Marcelo Bielsa. A ver, Sampaoli me parece un muy buen entrenador. Un muy buen entrenador. Me encanta como técnico. No, no. A ver, el tema del tiempo y todo eso yo no lo sé. La verdad no sé cómo puede plasmarlo en... Pero con Chile lo hizo. Para le puedo responder a Raúl. 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 Eso es lo único que yo dije. No sé cómo se puede acomodar con el tiempo. A eso va Raúl. A eso voy yo. Nada más. Dan con miedo. Tenía los 11 nuevos. No importa quién es que juega. ¿Cómo hacer para trabajar? ¿Vos sabés que lo único que por ahí cambia con Sampaoli? ¿Cambia el entrenador? Sí. Una nueva lista. X entrenador. Ahí está. Una nueva lista. A ver quién tiene lo... Está bien. Para ver si ponemos una nueva lista. Pero no somos... Dale. Vamos a ver si viene uno. Vamos a ver si viene uno y te limpia 10-15. ¿Puedo decir algo? Sí, te lo va a limpiar. Pero no nada, Raúl. Se pone una nueva lista. Después tienes que laburarlo. Vos te crees que lo vas a estar ahí y lo manejás como un chocico. Mañana yo lo pongo a Messi a jugar con el huevo a cuña. Vamos a ponerle, ¿no? Los muchachos que estuvieron ahora al último, ¿eh? Lo pongo a Messi a jugar con el huevo a cuña, con... Pizarro. Pizarro. Marcones. ¿Cuántas veces jugó? Bueno, entonces sigue igual. No, pero no voy a... Me dejás responderte. Me dejás responderte. Es mi miedo. Es mi miedo. Mi miedo es que siga todo exactamente igual. Y cambiar que te lo asegura. 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 Vamos, Camilo. Pasamos del tercer puesto al sexto puesto. O sea, te tiene que tener miedo. ¿Qué es lo que te digo? ¿Sabes qué? Tiene que ser lo mismo. Porque no tenés certeza. ¿Y sabés qué va dentro de la evaluación también? Que no sabés. La verdad, y lo digo con todo respeto. En estos ocho partidos no hemos sabido qué es lo que se pretende. Claro. La verdad. No se sabe que... Viene uno nuevo. ¿Quién te garantiza que lo vas a ver tan rápido? Nada, ¿entendés? ¿Sabés qué te garantiza? Que los dirigentes ya saben... ¿Ocho partidos? ¿Qué? Te garantiza que los dirigentes ya saben que estos jugadores con Bausa no son compartidos. Muchachos, ocho partidos en medio de eliminación. Con Bausa, con el anterior, con el anterior, con el anterior. Perdón, el señor Marvillero levanta la mano. Ya vamos a escuchar a la bruja Verón que vino ayer a muy buen programa a la llave del gol, eh. Muy buena charla con la bruja. Perdón, perdón. Hay una cosa que le quiero recordar acá. Espera, que está con la mano en alto hace dos horas. El alumno sotil. Pasa que se sienta hacia delante. Una cosa que le quiero decir acá. Este se cola siempre. Una sola. Una solita. Con los dos técnicos anteriores, estos jugadores llegaron a tres finales. Nada más que eso. O sea que lo que dijiste es inexacto. ¿Tuvieron más tiempo que el patón o no? Es inexacto. ¿Cuánto tuvo el patón? No dijiste que se lo comieron los demás. Claro, sí. ¿Cuánto tiempo tuvo el patón? … y con partidos de ganado a dos finales. No es cierto. Media eliminatoria tuvo el patón. Media eliminatoria. Ocho partidos media eliminatoria. ¿Cuántos son los partidos eliminatorias? Ninueve. ¿No? Incuentos tuvo… ¿Cuántos tuvo… Media eliminatoria tuvo el patón. ¿Cuántos partidos? Ocho. Ah, y el nuevo tiene cuatro y va a funcionar un fenómeno. No te das cuenta. ¿Qué hace? Tiene cuatro partidos y va a funcionar. Te puedo decir algo. Ah, no. El nuevo sí, perdón. Lo peor para el patón, ¿saben qué fue? Qué. Que es el técnico que menos tuvo a Messi. Es el técnico Es el técnico El que más le faltó Decía el que venga Que no va a tener Cuatro partidos a Messi En los cuatro que faltan En los cuatro que faltan Por lo menos tres No matan por ahora Bausa es el técnico Que dirigió a la selección argentina Que menos tuvo a Messi Le oficializaron a Bausa De la reunión de mañana Eso es bueno No, no, no Hasta ahora era A ver, profe Te voy a decir algo A esta altura Lo único ¿Sabes cuál es la noticia? La noticia no es esa Perdóname que te lo diga Es que se suspendió La reunión de mañana Lo que acabas de decir Es que llegó el avión La noticia sería Se suspendió la reunión de mañana Lo único que falta Es que le suspendan La reunión de mañana Porque no se la habían confirmado Al entrenador No se la habían confirmado Me espera, se atile Está bien Perdóname Me aburre que hagamos una discusión Viendo si defendemos Si atacamos Me parece que tenemos que analizar Entonces esta cuestión Ochentosa de Está acá Y sigamos así Y entonces Y estos perdieron Dale la revancha El fuego sagrado Que vayan de nuevos ellos Que den la cara Dejemos sanatear muchachos Digo Tenemos que hacer Un análisis serio Profesional Entonces eso Eso es lo que yo te pregunté Sí, por un lado Y se los metieron todos Por eso yo quise responderte Entonces Esa que tenemos es Entonces viene Rugger Y dice No, porque está Y hay que bancarlo Y porque Y viene el CAI Y es un técnico Y entonces el técnico Muchachos Dejemos de gritarnos Y tratemos de analizar seriamente Bueno dale Entonces hay que decir Yo hace media hora Estoy callado Bueno dale Si quiere andar Y puedo le tomar No dale Y lo otro que te digo Sabes que tiene A veces la certeza No está Raúl Por eso Ahora Sabes que pasa Entonces Sabes que pasa Hay un miedo Pero vos el miedo Tenés que enfrentarlo Entonces tal vez Desde el análisis Lo que te da la certeza Es que el patón no es Que vos no sabés Si puede ser San Paoli Si debiera ser Pochettino Si debiera ser Simeone Pero no es Y además Sabes que tiene El entrenador nuevo Digo Lo que haría Con un escenario ya final Es que estos jugadores Se cargaron a otro A otro entrenador Entonces ahí En ese marco Si vos tenés que sacar Algún agüero No es tan complejo Si vos tenés que sacar A Di María No es tan complejo Entonces lo que está buscando Es Ante una situación de crisis Cambiar Tratar de arriesgar Desde el otro lado Porque si no sabés que hacés Es morir con las botas puestas Y antes de morir con las botas puestas Siempre yo por lo menos Prefiero no morir No volvamos al 86 Por favor No volvamos al 86 Porque no te conviene Por favor ¿Qué ha pasado con Bilardo Daniel? Lo hicieron cambiar 25 veces Y terminó saliendo Campeón del mundo Y subcampeón del mundo 4 años 8 años Lástima que no estaba Mi amigo Los jugadores estaban convencidos Los jugadores estaban convencidos Y eran una roca Alrededor de ese Había una idea clara Que no salía ¿Cuál es la idea clara? Perdón, perdón Otra vez volvemos Dani, Dani Volvemos de nuevo a la confusión Hay una idea No tiene que ver con jugar bien O jugar mal No tiene que ver con los resultados Bilardo decía Yo quiero jugar así Decía así Y a veces jugaban mal Porque los jugadores Estaban tratando De desarrollar la idea Cuando lo desarrollaron El equipo fue campeón del mundo ¿Sabes cuál es el problema Chavo? Acá ¿Sabes cuál es el problema? Vos fíjate Perdón, perdón Bielsa tenía una idea clara Hizo una gran eliminatoria Y en el Mundial nos volvimos En primera ronda No hay una fórmula exacta Exactamente ¿Y sabés lo que tiene? Vos fíjate que el Kai hace 50 minutos Se está gritando Y no dijo cómo Boussa Lo va a resolver Entonces el que estamos es Lo defendemos porque es buen tipo Lo cual es gran tipo Lo defendemos porque es técnico Lo defendemos porque Dejámoslo en chat Háganme una cosa así ¿Cómo te voy a decir? Tenés que dejarle Tenés que darle el lugar Para que no pueda Sereno, Kai Pueda mejorar Kai, vos perdón sereno Me sumo a lo del Cholo Vos que sabés que lo conocés Sí, decime como lo estaba Se queda, se queda Boussa ¿Va a cambiar algo? Digo, porque si seguimos Haciendo las cosas igual El resultado es el mismo Tendría ¿Va a cambiar algo? Tendría Él tendría que cambiar Ahora mi pregunta Va a cambiar Que le voy a ofrecer a los jugadores Ahora yo te hago también La pregunta a vos Si hay un entrenador nuevo Ya lo dijiste ¿Cómo lo dijiste? No digo porque él me está diciendo Que si se queda el patón Si viene un entrenador nuevo Ah, bueno Yo tengo la esperanza Que el patón también Primera esperanza Que el patón cambie Que Boussa cambie De hecho Yo tengo la esperanza Lo mismo que vos En la muy buena nota Que le hizo Sebastián Cuando No, Liviana Liviana Dijo Para mí la respuesta más importante Pasó casi inadvertida Dijo Si hay que cambiar algo Vamos a cambiar Es la primera vez Que abre esa puerta Públicamente Es la primera vez Que abre esa puerta Bueno, parate Ahora ¿Sabés qué pasó? ¿Sabés qué pasó? Entre él mismo Y los dirigentes No la prensa Entre él mismo Y los dirigentes Perdió autoridad Se desgastó esa autoridad Ahora para hacer esos cambios ¿Sabés cuándo tenía la autoridad? Sí Cuando recién lo eligieron Era súper popular decir Miren, vamos a cambiar No ocho Yo nunca dije ocho El técnico siempre tiene La potestad de cambiar Cuando quiera Y después Si la pone Y después de volver a tropezar Dijo ¿Sabés qué? ¿Dónde estaba la piedra? Vuelve para atrás Estás equivocado Menospreciás a las personas Estás equivocado Si estás equivocado Porque el técnico tiene la potestad No menosprecio a las personas Puede estar equivocado Bueno, estás equivocado Él tiene la potestad Para cambiar Cuando quiera Pero tiene que tener fuerza Para eso, Raúl Tiene que tener fuerza Tiene que No, pero pará ¿Fuerza de qué? ¿Fuerza de qué? ¿A quién le tiene que tener miedo? Pará, pará, pará Ahí te voy a agarrar ¿A quién le tiene que tener miedo? ¿Fuerza de qué? No sé, no sé Demuestra que tiene miedo ¿A quién? ¿Eh? ¿A quién? Por lo pronto a los dirigentes ¿A quién? ¿A los dirigentes? Si no había dirigentes? Si no había dirigentes Cuando él estaba No, perdón Si no había dirigentes No había dirigentes Cuando él estaba Propongo esto No, no, no Andá contestándome Como yo te voy diciendo El domingo El domingo Llegó y dijo Estoy preparando el partido Contra Uruguay Te quieren echar, hermano ¿De qué estás hablando? Esa es otra historia No, no es otra historia No me la lleves para donde quieras Vos contestame lo que yo te decía ¿A vos te gustó el patón? ¿A quién le tiene que...? ¿A quién le tiene que...? No, no, no No vengas a apurar a mí Vos contestame lo que yo te pregunto A ver, dale A ver, dale Estás pensando Te voy a dar un segundo más Perdón, eh Hico y caco, aguanten Déjenlo pensar Déjenlo pensar Repetime la pregunta No, te voy a dejar pensar No, dale No tengo nada que pensar ¿A quién le tiene que tener miedo Según vos? El patón No, no le tiene que tener miedo a nadie Pero se está mostrando débil Pero vos sabés Se está mostrando débil Se está mostrando débil Se está mostrando... A ver Escuchame esto Él no tiene que tener miedo a nadie 010-010 Llámalo por teléfono Pero no te diste Pero pará, escuchame Escuchame Fue el otro día El hallazgo periodístico Que hicieron el pollo Y los muchachos En el 13 ¿Sí? Entonces el pollo le pregunta No, no, no No fue una chica Basta de eso Que después el problema Basta Pará, pará Pará que estoy hablando Con un amigo En serio Le preguntan ¿Sí? Le preguntan ¿Vas a dirigir Partido contra el Uruguay seguro? Sí, lo estamos preparando Porque hay rumores Pero esto La tapa los días Y demás Pará ¿Sabés qué quiero que diga? ¿Sabés qué quiero que diga? Muchachos ¿Cómo me van a echar a mí Los dirigentes nuevos? Si hace tres días Que a mí no me llaman nada Él asume Que ningún dirigente Le dijo que era mentira La información de la prensa ¿No se dan cuenta Que está débil, muchachos? ¿Y eso es culpa de nosotros? ¿No se dieron cuenta Que el otro día Se mostró débil? No, ¿y qué tiene que ver? Dijo, me respalda a los jugadores Con Macheron hace cuatro días Que no hablo Con Messi no hablo nunca más ¿Y dónde está el respaldo? ¿Qué? ¿Lo llamó Mercado por teléfono? ¿Cómo que se muestra débil Si te está diciendo Que está preparando el partido Para Uruguay? ¿Se muestra débil? ¿Se muestra débil? ¿Se muestra débil? ¿Se muestra débil? Me está mintiendo Estoy seguro Te voy a decir algo No, no estoy jugando Para la cámara Te voy a decir algo Te voy a decir algo Me está mintiendo Llegó una situación límite Y vos te crees Que no va a tener los huevos Para cambiar Porque dice Si no me tengo que ir No va a cambiar Va a cambiar Como dice Daniel Yo tengo la esperanza Que el nuevo Van a venir jugadores nuevos Y yo tengo la esperanza Que el patón Quedándose Y va a hacer las modificaciones Que él cree Ya porque si no Ya no le queda tiempo Porque son cuatro partidos Lo va a hacer Más fácil imposible Vos aprendiste De algunos periodistas malos No, no ¿Sí? Entonces a qué me llevas A que le faltan huevos Yo no aprendí Los periodistas malos A ver que estoy siempre con ustedes Yo, eh Hay alguno de ustedes Te está diciendo malos Algunos de ustedes Algunos que se fueron antes No, no Yo estuve siempre con ustedes Pero yo no Ya, eh Salten ustedes Grandíos Ya no se amaron acá Tampoco Ya, está abrazando Viste como embarra Viste como embarra Como aprendió Algunos malos Yo trato Yo no dije Le faltan agallas ¿Sí? De modo coloquial Que le dijiste vos ¿Sabes que dije? Que se mostró débil Sí, ¿y qué? Se mostró débil Y eso le hace mal Al técnico de asesión Débil es más fino Que le faltan agallas Es otra cosa Y que está cagado Es otra cosa No, no Que le falta huevos No Vos quisiste decir eso Sí, decíselo Está loco Con todo lo que lo quiero Con todo lo que lo quiero Está loco No, no estoy loco No, no Vos tomás como ejemplo A los malos periodistas No, no Acá, te viene alrededor Está loco Es una agresión Hablá como si fuera A los malos Porque esas cosas La dice a los malos Nadie dijo Pará, 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 pará Chavo, pará Él dijo Demás los periodistas Lo único que conozco Son ustedes Sí, está loco Tenés razón Sigue hablando A ver Mirá que Lo adoro al Kai Lo quiero Lo quiero Ahora, está loco Está loco No estoy loco Y siempre lo vamos a adorar No estoy loco No estoy loco Kai No Kai Porque si yo sé Lo que es el entrenador Y las cosas que pasan Y ustedes siempre se burlan Y los socios de la orta Y hacen así Pic, pic De acuerdo al resultado Kai 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 Tranquilo Tranquilo ¿Qué necesitas de nosotros? Nada Queremos ayudarte Que lo despedamos al patón La verdad a esta altura Quiero ayudarte Que sea más corriente Que acá es fácil Diciendo Ya pases, ya te di Y ahora Y se apoyan a lo que dice la mayoría Me armaste un lío con eso Escuchame ¿Qué querés? ¿Tenemos que hacer una pausa? No Tenemos que hacer pausa Pero cuídate Pará, escuchame Perdóname, perdóname Ya llevamos 55 No explicó Cómo le va a cambiar el patón Solamente dice Que se quede, que se quede, que se quede Que se quede No explicó nada Pero yo no lo tengo que explicar Lo tiene que explicar Vos tenés que explicar De qué modo ves vos Que puede cambiar Kai Porque Vayamos a una cuestión Seria, seria ¿No les parece esto? Pero cómo lo puedo decir yo Él está ahí Que los conoce a los jugadores Los tiene, los conoce Y en una situación límite Como la que está viviendo Dice Yo voy a hacer estos cambios Para mí solo Porque ahora voy a pensar en mí En poder salvarme Voy a utilizar estos cambios Pero yo no sé Él está ahí Yo no sé Yo les voy a decir algo A mí Los técnicos Me gusta Simeone Pero sé que es No Me encanta el Cholo Me encanta Es el técnico que yo Me desvivo Me gusta cómo juega Jugada Todo, todo Compro todo lo de Simeone Estoy medio herido Que dijo que no San Paolo me parece Un buen entrenador Pero yo Te soy sincero Voy Y si bien quito Que lo ponga Que no lo ponga Ya a esta altura Salimos siempre en España Yo voy a buscar a Guardiola Yo no tengo duda De ir a buscar a Guardiola A ver No hay peor gestión Que la que no se hace Messi Si no quiere quedar pegado Porque está todavía Bausa Lo primero que tienen que hacer Es arreglar con Bausa Pará Lo primero que tienen que hacer Es arreglar con Bausa A ver si Bausa sigue o no Si Bausa sigue Fenómeno Fenómeno Sigue Bausa Si Bausa no sigue Ahí quiero buscar a un entrenador Yo voy a buscar a Guardiola Voy a Guardiola Le digo mire Usted en una nota Le dijo Agüero No sé cómo O Agüero dijo en una nota Que usted quería dirigir A la selección argentina A ver Chamuyó Agüero Usted quiere dirigir A la selección argentina Tenemos esto ¿Qué le parece? Usted dice que no Te dice que no Guardiola Y si te dice que sí Y que hace el mago Así Pi, pi, pi No sabe ni el apellido De los jugadores Pi, pi, pi Guardiola no sabe El apellido de los jugadores Guardiola no sabe No conoce Lo que es vivir Acá en Argentina No conoce Los jugadores no viven acá Tiene el representante Dijo el chavo con la casa ¿Qué para vos Guardiola No va para la selección? ¿Cómo va a venir Para la selección? Tejate joder Viene con el repre Si tiene la casa Gracias a Dios No me dijiste Si agarra Tristán Suárez No saca dos puntos Porque vos Vos me se vas siempre a ese lado Para que entienda ¿Vos te crees que es fácil venir acá? Venir acá en Santiago de la selva Venir acá ¿Vos te crees que es fácil? Acá pero si no va a dirigir acá Va a dirigir a la selección Pero dejá No acá No va a dirigir a Independiente Va a dirigir a la selección A ver Kai Kai yo entiendo que No va a ir al balinario de 12 Mogote a jugar al equipo O sea A lo sumo Irá Cariló Pero Va a elegir Cariló Un par de las papas Pero no te lo crees Porque el tipo no va al 12 Kai cuando yo era joven Siempre apuntaba a la más linda Después viste Antes o después No Mucho antes Siempre uno apunta a la más linda Después vemos Después te echó a ver 4 Bueno señor Tenemos que hacer una pausa Tenemos que hacer una pausa Viene Juan Fernández Para hablarnos de Boca Che Vamos a escuchar a Verón En un ratito Si querés la pausa Escuchamos a Verón Estuvo buena la nota Muy interesante Muy interesante Además te voy a decir algo Sí Es un muy buen invitado Verón Porque Venía a un programa Donde Tienen por ahí otra idea Futbolística A ver No no pero hace rato Que Verón tiene una mirada Mucho más integral Mucho más integral Me gusta Y aparte Puede opinar desde varios lugares Sí Es presidente del club Me encanta Gran invitado Me sorprendió cuando Es jugador de estudiante de la planta O sea De la selección Perdón Me gusta Me parece que fue muy valioso Y aparte Dio nombres propios ¿Vale a invitar a Bilardo? Dio situación Lo que le estamos No lo está pidiendo demasiado Sí Sí ¿Por qué no? ¿Van a invitar a Bilardo? Sí, claro Me encantaría Claro Me encantaría Te juro No te estoy diciendo No, no, no Pero aparte Puedes decir por la presencia de Diego De la Torre Sí, está todo bien La Torre Pregunta y está muy bien Aparte Lo rico de un programa Es que haya diversidad Pero el mismo y Verón Tampoco coinciden en todo Muy bueno Ahora, ¿sabes que lo que vi Daniel No, porque yo viste que vine a ver el programa un ratito? Sí, te sorprendiste Porque no te había visto Lo saludaste a Sebastián A mí no me viste a saludar ¿Sabes que noto? Que ahí estás como más relajado Acá estás más peleador Acá estoy más tranquilo Ahí Son más dominguero Acá sos No, es el clima Es el clima del programa Me parece bien Acá querés agarrar las curvas Es el clima del programa Te parece que Y yo tengo que andar a los gritos Salgo tras tirada Eso es cierto Acá te tenés que embarrar las patas Yo disfruto los dos programas Creo que sufrís más que el rulo Me meto en la jaula de los leones acá Meter al rulo taquini acá Le queda el pelo lástima Con la gracia, vuelvelo Vamos a la pausa Y ya volvemos ¿Cómo le va? Hola Sebastián ¿Cómo andas amigo? ¿Bien? Muy bien Muy bien Hay novedades del equipo Que después te voy a contar Ahora me vas a contar Boca juega El domingo 20-15 con Vélez ¿A qué hora? 20-15 Qué lindo partida Cierra la fecha Cierra el domingo Ayer Angelici Manifestó Que Guillermo Barroso Esquiloto No depende Su continuidad de salir campeón Me pareció extraordinario Brillante No coincido en casi nada Con Daniel Angelici En casi nada Diría que Estoy en un desacuerdo En un 90% Con las cosas que hace y dice Y por esto estoy absolutamente de acuerdo Lo que no aprobás En la selección Si lo aprobás en Boca Es decir, seguir a como de lugar Porque Guillermo cayó Cayó en la Copa Libertadores Cayó en la Copa Argentina No entró en la Copa Libertadores Y te pierde el campeonato Con 5 puntos de ventaja No me parece una contra Estoy diciendo que no estoy de acuerdo Con Angelici Vamos de nuevo Vamos de nuevo Tengo un repaso Guillermo asumió en marzo Del año pasado Lleva un año Te agarro Daniel Te agarro Levanta la mano Levanta la mano Se está dando tiempo para tensar Y el chiquitito te va a agarrar Es bravísimo El chihuahua El perdón Jack Russell Jack Russell Jack Russell Soy un Jack Russell De marzo a marzo Creo que Tom se come ayer De marzo a marzo Tenés un año En ese lapso Pasaron La Copa Libertadores Que perdió en semifinales Con Independiente del Valle Ya lo pensé Ya pensé Ya procesé Y acá sí tienes que hablar Acá sí tienes que hablar De resultados Y de objetivos Porque hubo un proceso ¿Quién eligió a Guillermo Barros Esqueloto? ¿Y cómo se eligió a Guillermo Barros Esqueloto? ¿Cuál es la alternativa A Guillermo Barros Esqueloto? ¿Cuánto hace que se dice Que Guillermo Barros Esqueloto Es el técnico soñado Para Boca Juniors? Era Sampaoli ¿Cómo llegó Bausa a seleccionado? ¿Cómo llegó Bausa a seleccionado? Momentito Ayer Angelisi dio un dato Un título de un dato Que yo tenía Que es Una cena con Sampaoli Otra vez Sampaoli En la que Sampaoli dijo Hay que sacar a fulano A mengano A sustano y a perengano Eso es más o menos Lo que sacó Guillermo La primera opción para Angelisi Era Sampaoli No era Guillermo Después vino Guillermo Sí Pongamos negro sobre blanco Porque si no Damos datos erróneos Desde la época Lo recuerdo Eso era Mauricio Bueno está bien Mauricio Macri Hablando acá Fox Canal Fox Mauricio Macri todavía Está bien Al frente del gobierno De la ciudad Conectado diciendo Guillermo Barros Esqueloto Guillermo Barros Esqueloto Es el técnico Que Boca estuvo buscando Durante años Está bien Pero ese es Macri Tiene que ser Tiene que ser Ferguson Está bien Pero Angelisi Fue a buscar a Sampaoli Antes que a Guillermo Está bien Yo te estoy marcando Lo que vos decís es real Vos me estás marcando Una contradicción Que no es tal Yo te digo Es Vos sostenés a un entrenador A partir del momento Y la forma en la que lo elegís La idea que tiene Lo que usted está transmitiendo ¿Qué dijo también Angelisi? ¿Qué dijo también Angelisi? ¿Cómo le gusta Cómo juega Boca? Una cosa que no entiendo ¿Le gusta cómo juega Boca? Que arriesga Que dice Sí, sé que no se hacen muchos goles Pero hacemos muchos goles Eso es Listo, ahí veía ¿Te gusta o no te gusta? Claro que no me gusta Primero porque además El fútbol tiene Más allá de que ustedes En general no le dan bola Tiene objetivos Y Boca El objetivo principal No lo logró que se entrara A la Copa Libertadores La juega arriba Y Boca no Lo va a seguir buscando Y Boca no Entonces Y que Boca juega bien Y que Boca juega bien Y que Boca juega bien La realidad que el siglo Guillermo bien jugó un mes Un mes Diciembre del 2016 Si uno apuesta a un proyecto Lo mínimo tiene que ser Dos o tres años Está bien Caí, gracias Gracias por aportarme eso A mí me parece bárbaro Gracias por aportarme eso Pero lo que pasa es que Caí También cambia Porque antes era un año Ahora son tres No cambia Dale una continuidad A hacer un proyecto Antes de un año Ahora son tres No es un año Un año no es un proyecto A ver Dani Si Boca pierde el torneo Con cinco puntos de ventaja Se tiene que ir En un club Por mí que sean diez Si Boca pierde este campeonato Habiendo perdido la Copa Y la Copa Argentina ¿Qué vas a hacer? Yo coincido con el proyecto Coincido con que hay que apostar Al proyecto Con el proyecto Perfecto Pero va a ser ruido Pero va a ser ruido Que siendo Boca Con el peso que significa Lo que te numeró el chavo De no ganar La Libertadores Que estaba a un paso de la final Quedar eliminado en la Copa Argentina Y el torneo que está disputando Que lleva Yo creo que va a ser Y campeón A ver Lleva cinco puntos de ventaja Si yo también Si no lo ganás Negro, ¿puedo sumar algo? Es bravo no ganarlo Me parece que todos estamos de acuerdo Con la búsqueda Seria de proyectos Ahora también hagamos otra evaluación Una es Digo, vos hablaste de no ganar la Copa ¿Sí? Ganar la Copa es difícil A mí el problema fue haber perdido Haber perdido La posibilidad de pasar ¿Sí? Que es mucho más complejo Claro Era, era Llegar a la final Llegar a la final Fácil de los últimos 20 años Después podías perderla con Con Medellín No queda muy lindo Y florido Es decir, que se quede 10 años ¿Entendés todo lo que dice esto? Vamos a analizar ¿Quedó lindo y florido? Vamos a analizar No, en general No lo digo por vos, Dani Pero en general siempre queda más serio ¿Sí? 10 años y demás Lo dice esto Boca ¿Sí? ¿Ha potenciado futbolistas Y ha vendido por mucho dinero? No No ¿Boca ¿Ha tenido un equipo que lo representa Y lo llega a las competencias internacionales A competir de un modo No Como Boca quiere Y como su historia lo pide? No ¿Boca tiene un entrenador Que se ha potenciado en Boca? O sea, Guillermo ¿Es más o menos que el Lanús? Más Es más ¿Sí? En Lanús tenía menos oposición Discutible Discutible Entonces me parece que hay que analizar un montón de cosas Porque si no venimos decimos Listo, gane o pierda ¿Qué sigue? Para vos si no sale campeón ¿Si te digas Guillermo? Yo creo que Guillermo 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 Si no sale campeón Guillermo hoy Es más elogiado De los méritos que ha tenido Por eso Para vos si no sale campeón No, a ver Yo lo que digo Para mí Guillermo está en duda No por si sale campeón o no Porque todavía Guillermo no la rompió boca No la rompió boca En nombre del proyecto te digo que Coincido que no la rompió Pero en el camino Coincido que hay que evaluar todo El camino no ha sido tan Es más Para mí no es positivo 100% ¿Estoy de acuerdo conmigo? Sí, estoy de acuerdo Lo que pasa que Cuando terminás el torneo Y lo evaluás Te dicen Para lograr todo eso que vos querés Que Guillermo potencie más Que se venda Un año más Exactamente Está bien, perfecto Pero te lo dicen los entrenadores Pero perfecto Ahora, ¿sabés qué pasa? ¿Vos por qué confías en alguien? Porque te empiezas a mostrar cosas Che, nadie llega Tilly de pronto Entonces, digo Cuando apareciste bueno el programa ¿Sí? No eras este negro bulos Indomable que cuestiona Al conductor Ahora Ahora Era más feo Entonces empezaste a mostrar cosas Marianito Almeida Te se resolvió el look Digo, pero empezaste a mostrar cosas Yo lo que digo es esto Me parece que Guillermo Ha mostrado todavía No para sacarlo Poco Pero ha mostrado menos cosas En los que alguno le aplaude Igual Angelisi no tiene duda Si había alguna duda Angelisi Yo te quiero decir esto Que Boca Ahora me pongo del otro lado Que Boca pierda el torneo Después de llevar Cuatro puntos Lo hace de las tres fechas Y a ver si Angelisi Puede sostener esto Lo va a sostener No sé No porque el problema que tiene Angelisi Es que la propia imagen de Angelisi No es unánime en Boca Ese es el problema La propia imagen Digo, políticamente Angelisi siempre Ha sido cuestionado en Boca Ganó las elecciones Con el apoyo de Mauricio Macri Y es un hombre cuestionado Popularmente Por el hincha Es cuestionado Por ciertos manejos Hombres que se manejan Como Angelisi Como le pasaba a Macri también Lo que necesitan es resultados Para ir conquistando al hincha Al socio Necesita resultados ¿Sabes lo que dijo a Angelisi? Estoy de acuerdo ¿Sabes lo que dijo a Angelisi? Te hago un paréntesis Para que continúes con esto Lo escuchamos juntos Raúl ¿Sí o no? Veníamos escuchando en la radio Habló en el programa De Luis Majul ¿Cómo está? ¿Qué te pasa viejo? Pará Dale, dale Dijo que las gestiones En lo económico Y en lo institucional Fueron parecidas Pero que Macri ganó por penales Dijo esto sí o no Y que ganar por penales Es azaroso ¿Cómo? Me perdí Me perdí Ponelo en el tema Me ponen un ingrediente Perdóname, Nero Pero estaba hablando De su gestión o la de Macri No, no Estaba comparándolas Claro Lo que dice Daniel Que Macri necesitó resultados Porque este tipo de gestión Necesita resultados No me quiero subir a una moto Angelisi comparó El resultado de Macri Con los de él No, no, no Estamos nosotros comparando No, no, escuchá Él dijo que ahí había una diferencia Daniel Pero no son los penales Eso es lo discutible Eso es lo que quiero decir Claro O sea, las diferencias son los penales Para que digan Eso es lo que entendí A ver Boca no juega Yo veo algo que ustedes no ven en Boca Muchachos No, no Dijo que fue la mejor gestión Pero que en resultado A veces un partido se define por penales Yo veo algo que muchos no ven en Boca Una manera de jugar A veces sale bien A veces sale mal Sale sobre todo mal en defensa Está complicado El otro día jugó mal Boca Jugó mal Cuando defensa y justicia Jugó mal Boca Con Talleres también Jugó mal Boca Igual ahí te doy Ahora, yo creo que Yo creo que Están seguros Están seguros Que Boca va a encontrar De hecho, ya lo veo Muchos partidos Igual así le alcanza Una manera de jugar Así le alcanza No sé si así le alcanza No, yo no soy estimaría No le alcanza No le alcanza ¿Cómo que no? No le alcanza Juega mal Dijo Sebastián Y está así Boca Cuando sabés le pasa Yo lo te voy a contestar Boca tiene al técnico Que quiso toda su vida Perdón Toda su vida no No, no Sí, estamos de acuerdo Ayer y sí Quiso Macri lo quería Macri quería Macri quería Esqueloto Te voy a decir algo más Pompilio Pompilio se reunió Con Guillermo Y le dijo Que fuera el entrenador Y después pasó algo En la final De la Copa Intercontinental Pasó algo Y dijeron no A diferencia de lo de Bausa Y acá te respondo Más que nada vos El entrenador no llegó Ni por descarte Ni porque alguien se bajó Ni porque alguien No, no, no Boca tiene al técnico Que quiso tener Era el segundo No, Chavo El primero era San Paoli No, Chavo El primero era San Paoli No, Chavo Angelisi quería San Paoli Tevez quería San Paoli Tevez quería San Paoli Boca siempre quiso Tevez quería San Paoli Perdón, Boca no Angelisi se reunió No, porque se lo pidió El representante Tevez Pero pará Escuchame ¿Quién se reunió ¿Quién se reunió con San Paoli? Angelisi No Sí Fue a comer ¿Quién se reunió para cerrarlo? Roco Adrián Roco 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 Pero cuando Guillermo Estaba en la luz Se juntó con Angelisi Chavo Lo mejor que le pueden pasar A Boca y a River hoy Es conservar a sus entrenadores Por mucho A ver, perdón, perdón Yo sé Yo sé que no me tienen Como un gran informante Y se equivocan En realidad Tengo mucha data Perdón, tengo mucha data Se han ahogado Quiero avisarles que no me importa Quiero avisarles que no me interesa Y quieras que le creíste a Díaz a Quilmes Quiero avisarles que no me interesa Lo que ustedes piensen Lo que digo es que Comieron Angelisi y San Paoli No me diga que no Sí comieron Es una información Lo estoy opinando Y me dijo que había que limpiar Orión a Cataría Y un par de nombres Pero lo que quiero decir Lo que quiero decir Es una cosa de nombre Angelisi no Macri Antes que lo Guillermo Lo que yo te quiero decir Y lo voy a comparar Porque vale la comparación En este caso Así como Gallardo Era el entrenador Para River Guillermo Barros Esqueloto Era el entrenador Para Boca Y la diferencia La diferencia Entre los dos procesos Que son muy similares Son Sí señor Los resultados Los procesos son similares Los resultados son negativos Y sabés que te voy a decir A vos te encanta No son similares River tiene una identidad La gran diferencia La gran diferencia Es extra futbolística La gran diferencia Es extra futbolística Y se llama panadero Esa es la gran diferencia Y sabés que voy a decir Antes que me caigan Y todo Les podría haber pasado A River también Porque las dos dirigencias No bueno está bien Si mi abuela tuviera Y los dos clubes Tienen exactamente El mismo problema Como lo tiene la mayoría De los clubes argentinos Pero ellos más Que son las barras bravas Totalmente Que darle entidad a la 12 Que Angelici se la da Y darle entidad Tommy Sherry Tommy Sherry Tenés razón Le están por decir algo Daniel Estaba hablando De la 12 Y de los borrachos Del tablón Y me disfrazaba Daniel Daniel Me la estás Me la estás buloseando Me estás metiendo Bulliando Bulliando Me estás metiendo Todo dentro de la cámara Estaba flaquito el chavo Ahí viene Vamos Vamos para atrás Vamos para atrás Un poquito Te digo una cosa Si vamos a hacer un día Un programa disfrazado Es buenísimo Y a Dani también Me tengo que disfrazar De ese violeta No El tufo Winnie Moon No, no, no ¿Sabés cuál es tu disfraz? Una cosa muy seria Brutus Un presidente Que dice Va a sostener A un técnico Más allá de Lo que pase En este campeonato Es criticar No, no Lo que está discusión Es que no sé si lo vas A ver Si Guillermo Pierre el campeonato Como está el campeonato Bueno, está bien Igual podemos Ganar trofe deportiva Claro Yo lo aplaudiría Angelisi Si pierde boca Este campeonato Y lo deja Guillermo Lo aplaudiría Yo lo aplaudiría Si Guillermo muestra cosas Para quedarse No solamente No solamente No solamente Porque pierde Para vos No lo está mostrando No todavía ¿Cree que haga una apuesta? No apuesta a la apuesta de plata Si no apuesta A una apuesta de Guillermo Que tiene nombre y apellido Estaba en el tercer piso He trabajado todavía En el tercer piso Cuando lo dije Contra la opinión de todos ¿Cuál? Ricky Centurión Para mí Guillermo está apostando Si recupera A ese chico Ya no solo Futbolísticamente Tan cierto Perdónme Guillermo Barroso Tan cierto Que la apuesta de Guillermo Que quemó los libros De conducta Que la de él era mejor Que la de robar Y lo dejó Por eso Ahora lo otro que te digo Es esto Porque Juan Ojalá Perdón Déjame decir esto Ojalá Ricky Centurión Actúe en consecuencia De lo que está haciendo Uno de los más grandes Ídolos de Boca Está entre los cinco Más grandes ¿No? Que está haciendo por él Ojalá Centurión No se me cuenta Pero Daniel Es el miedo que tengo De que justamente Que todo el tiempo Nos vayamos al siete Y no al técnico Claro Que todo el tiempo Vayamos al siete Y no al técnico Bueno Uno de los grandes Ídolos de todos ustedes Menos del Chavo Y lo otro que yo Diciendo que Tiene espaldas ancha Por todo lo que hizo Como jugador No, Riquelme Riquelme dice Que se lo sostiene a Guillermo Pero ahora Yo quiero contarte algo Te voy a poner un ejemplo Internacional Que a vos te va a gustar Vos ves el Real Madrid Sí, siempre El Real Madrid El técnico es uno De los mejores jugadores Que yo vi en mi vida Es un monstruo Pero yo iría a mi casa Para que juegue El equipo Vos lo ves No tiene identidad No Pero un día te lo gana Cristiano Un día te lo gana Benzema Un día te lo gana Hijo Un día te lo gana Pame Boca es igual No Sí, muchachos Y les voy a decir algo más, muchachos Yo estoy cerca del chavo Y lo que dio es otro Porque Juan Porque Juan es el que dijo Con esto lo alcanza Con esto lo alcanza Boca ¿Sí? Boca Y Raúl creo que en esta Me va a bancar una vez en el día ¿Por qué? No tengo que ir a sumar No, no, no No, gracias Boca Tiene que jugar a la Copa Libertadores O sea, Boca El objetivo de Boca Es salir campeón ¿Te crees que va a quedar afuera De la Copa Libertadores? ¿Te crees que va a quedar afuera De la Copa Libertadores? Digo, puedes perder este campeonato Pero la Copa Libertadores no queda afuera ¿Estás jugando y yo no me enteré? No De la que viene No, no, no Lo que digo es esto ¿Ustedes se olvidan ¿Ustedes se olvidan Que Boca perdió La posibilidad de la final Más fácil de la historia? No, eso es verdad Cholo, cholo No te vayas a las banquinas No me tiran el torneo local en la cabeza Sí, gana esto Y con esto alcanza No me lo tiran Ni siquiera lo tiró No, él me lo tiró Pero alcanza, igual alcanza A ver, te voy a decir lo siguiente Por eso no juguemos mal Un torneo local no se ha ido Un saludo A mí lo que me pasa Es con Boca Es que me gustan un 70% Boca me gusta en un 70% A ver, dividimelo Hay un 30% que no me gusta Estoy de acuerdo Que es como se defiende No me gusta como se No me gusta No me gusta primero Me gusta Me gusta como ataca Me gusta como triangula Me gusta como la mueve Me gusta Me gusta como llega por los costados Me gusta ¿Qué sería como la mueve? ¿Qué es el Barcelona? ¿Cómo la mueve? Te está diciendo Que se defiende mal No, pero a mí me parece que Boca es el equipo más vertiginoso Que llega por desequilibrio individual Boca me gusta un 70% No me gusta como retrocede No me gusta la característica de sus centrales Y no me gusta como defienden pelota parada Es que así estamos de acuerdo El tema es cuánto pone ese porcentaje Y él la mueve O sea, Boca Boca lo que tiene justamente Desequilibrio individual A ver, Boca es centurión No No Pero en qué sentido ¿En qué sentido? ¿Qué hacemos con Garbo? Con Pablo Pérez Con Betancur Quizás si me dejás explicar ¿Sí? Betancur todavía no jugó de acuerdo A 14 millones Pero no importa Lo que digo es esto O sea, Boca tiene el desequilibrio individual De Betancur Y a veces no entiende De Betancur De Centurión Y a veces no entiende los partidos Como no entiende Centurión A eso voy, muchachos Yo creo que últimamente Centurión está entendiendo siempre Pero es A ver ¿Cuántos centros debe metir a Boca? ¿Cuántos centros debe metir a Boca? ¿Vas a venir otra vez con eso? ¿Cuántos tiras? ¿Vas a venir con eso? El partido El partido de la Otega con defensa Lo ganó Centurión Y una muy buena Situción de Benedetto Pero eso es mérito Es mérito de los Messi Juegan de esa manera Podés decir que tiene un estilo El estilo es esa Exactamente Para mí el estilo Para mí el estilo de Guillermo Es arrancar y cada uno En forma individual o colectivo Pero rápido El uno contra uno Es buenísimo Ahora, para mí Para mí el estilo de Guillermo Por lo menos lo que yo le vi en Lanús Era justamente con volantes Que ganara el luce uno contra uno Y que llegara al área, muchachos A ver Este Boca ¿Juega igual que Lanús? No, además te voy a decir algo Tiene algunos Bueno, entonces no me digas Que ya está todo resuelto Tiene algunos defectos Que tiene que poner Y agrandar ese 30% Lo de pelota parada Yo le incluyo ¿Cómo sabes? Vino Laterales en contra Jugadas Vino Sí, claro Fijate Fijate el primer tiempo de Banfield En la cancha de Banfield Algo importante, negro Los tres volantes no tienen gol Los tres volantes no tienen gol No Pero el 30% nada más Y fijate como En la cancha de gol contra Talleres El partido de los tres volantes Perdón, menos mal Los volantes no tienen gol Pero Boca hizo 41 goles En 19 partidos Hay dos temas fundamentales Que tiene que hacer Chiquita Pia Reunirse con Bausa Es un tres en realidad La sanción a Messi Y que Boca no tema primero Tiene que voltearlo ¿Cómo va a estar primero? Si es un desastre Mirá la tribunía Tiene que sacarlo Es más, yo creo que tiene que aparecer sexto Séptimo Tampoco creo yo Porque estás jugando muy mal Tanto cuesta reconocer un equipo Cuando está bien ¿Sabes lo que pasa? Reconocimos todo Lo que pasa ¿Vos te bandiás? Pero hay equipos que son Equipos Y hay equipos que son individuales Tienen jugadores Que te sacan la diferencia individualmente ¿Y cuáles son en Boca? Sí, sí Hoy Boca Hoy Boca Hoy Boca Hoy Boca ¿Qué, qué, qué? No, te quiero escuchar ¿Qué me crees que...? Te quiero escuchar Salgo Dale No pienses No pienses Dale Yo continúo Te quiero escuchar Te estaba diciendo Que hay equipos Que juegan en equipo Y hay equipos que son Que tienen piezas Que son fundamentales Nada más Boca hoy tiene piezas Que son fundamentales No está jugando en equipo Nada más Entonces yo pienso eso Boca como equipo No, bueno, está bien Pero de mitad de cancha Para adelante Boca Es todo poderoso Bueno De hecho Juan Tiene 40 goles Boca Sí, mira Más 25 Más 25 No, pero fueron en contra No, pero yo estoy diciendo Que de los 40 goles Boca Y después de mitad de cancha Para atrás Por ahí no No redondea Lo que por ahí también Quiere el equipo Pero mirá que curioso Por eso pasa a ser Un equipo que tiene Juegos individuales Y los 3 goles No tienen goles Está bien Que se sabe de campeón Claro ¿Cómo distribuye esos goles? Mirá como los tiene Claro Escuchame 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 Tricizo Escuchame Cuatricizo somos Cuatricizo Cuatricizo Pobre la madre Lo que estamos diciendo Es lo que dijo Raúl Con otras palabras Y vos a él No lo pondrías nunca En anti Boca Sí, porque los anti Somos nosotros dos Es una palabra que detesto Sí, pero que a veces usás Hasta el negro Hasta el negro Se bajó de la estatua Y vino para este lado Lo que estamos diciendo Es el análisis Del equipo Muchachos Y a ver Y me escuchaste decir Que Boca Fue el que mejor Terminó jugando en el año Que fueron en este torneo Mil veces lo dije De un mes Sí Y ese mes Con Gago y con Tevez Y ese mes Con quién Con Gago y con Tevez Y eso qué pasa A ser un equipo qué Un equipo más unido Gago unía a las líneas Con individuos Sí, pero Gago lo unía más No, vos Gago sí Pero no estás jugando Gago ahora No, pero Gago No estás jugando nueve puntos Como juegues esos partidos No Y ahora no El último partido El otro día No Es un equipo más individual Jugaba bien Fernando En ese momento Jugaba bien Carlitos En ese momento No, pero Gago Te unía a línea Por jugar nueve puntos El otro día No jugó Gago La pelota era un cubo La pelota era un cubo Y iba saltando La pelota así Era cuadrada la pelota ¿Qué pasa con Boca el domingo? Hoy entramos en la práctica Y Guillermo había Diagramado una práctica de fútbol Raro, martes En donde el 5 del equipo titular Era Sebastián Pérez Yo no confirmo Que Sebastián Pérez Sebastián el colombiano Sí No confirmo que Sebastián Pérez Vuelva a ser el titular Así como Cuando comenzó la semana Yo dije Sebastián Pérez va a jugar Y terminó jugando Ahora lo pongo en duda O es Sebastián Pérez O es Wilmer Barrios Jara no Jara no No lo ve ahí No lo puso nunca No lo puso nunca La alternativa de Jara Es como lateral por la derecha El resto del equipo El mismo Hoy se sumó Junior Que seguramente Está en el banco de suplentes Y Silva Para mí Va a seguir el lugar de Fabra O sea Que si juega ¿No les parece que es más Fabra? A mí sí No 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 Marcándonos Listo Pero menos A mí me sigue pareciendo más Fabra Pero vos querés todo para el ataque A mí para lo que quiere Guillermo Para la idea clara A mí me sigue A ver ¿Qué tiene de malo? No No ¿Qué te estoy diciendo? ¿A vos te gusta la pasta frola? A mí me encantan ¿Qué tiene de malo? A mí me gusta más Fabra A mí me gusta más Fabra Hablaban de la diferencia entre Fabra y Silva Y marcaba que le gustaba más Bueno Se equivocó igual que vos Bueno La pausa señores Seguimos Hasta las 3 de la tarde Ya viene Racing para hablarnos de River Allá está José Lito Amado para hablarnos de Racing Por allá lo veo a Renato Juega Independiente Hoy voy a la cancha del Rojo para Independiente y Alianza Lima Ahí estaremos junto a Diego de la Torre Copa Sudamericana Linda noche para ver Copa señores Sudamericana Independiente frente al equipo peruano Frente al equipo peruano Tengo un lugar en el RMI Si alguien quiere acompañarme Vamos La pausa Hola Pero acá está la encuesta Si es San Paolo y 20% Pues se tiene un 26% Simeone en 24% Gallardo Gallardo La gente quiere Si se va a Bausa A Gallardo como entrenador Bueno Lo podría hacer muy bien Digámoslo también Sí Lo podría hacer muy bien Pochettino ¿Votan a Pochettino? ¿Vos te crees que la gente alguna vez lo vio? ¿Te das cuenta? El que vota? El que vota No, no, Pochettino Pero para que veas que son las encuestas y todo eso, Daniel ¿Cómo saben de Pochettino cómo dirigen? Es una de las grandes diferencias con las que nos pasaban nosotros hace 30 años Se ve mucho más fútbol ahora Se ve mucho más ¿Vos sabés dónde dirige Pochettino? ¿Vos sabés dónde dirige Pochettino? ¿Y cuánto te crees que el buen emperador no? ¿Vos sabés dónde dirige Pochettino? No ¿Cómo? No Se está haciendo ¿Dónde dirige Pochettino? Se está haciendo No me lo quieres nombrar Porque le cuesta No, no, pero no En Inglaterra ¿Dónde dirige? Empece a conté Empece a conté El Tottenham Ahí está Pero No, no, ¿te dijo? Claro El Tottenham Se pensaba en ese árbol El Botan y botan ¿Y qué se dice que sabe botan? Botan y botan Y no tienen la puta idea ¿Te gusta cómo juega el Tottenham de Pochettino? Sí, pero no puedo decir Sí, confinó porque lo vi poco ¿Vos viste cómo juega? No, poco Entonces no puedo tener una idea ¿Con cuánto se para atrás? Con cuatro, con tres A veces con tres A veces con uno, sí No, no, sí A veces cambia Y hay una cosa conceptual de Pochettino Que ha trabajado con muchos jugadores jóvenes Ha proyectado jugadores jóvenes Seleccionado inglés No lo estoy demeneciendo a Pochettino Entendés, Dani No lo estoy demeneciendo Te estoy diciendo que la gente no sabe bien Como entonces votan Está bien, pero hay muchos que votan Es lo mismo cuando dice Es relativo ¿Vos sabés cómo va el Tottenham? Es relativo ¿De Pochettino? Es la teoría de... ¿Sabés cómo va? Sí, está peleando ahí la punta Y es un mérito tremendo Es la teoría que tiene Martino Que tenía Martino Con el tema de Icardi ¿Quién ve Inter Cremonese A las 2 de la tarde de un sábado? A Inter a propósito de Icardi Ayer el Rungol y Icardi Que lo diga Rari Higuaín Están en todos los diarios Sí Che, Icardi Se Rungol increíble No, por favor No se les ocurra Llamando a la sesión Que Rungol Pará, pará ¿Y cómo sabés vos? Si lo mostraron en todos lados igual Hoy lo mostraron 500 veces A la mañana que Rungol es ¿Y sí? Mirá Lo mostraron todo el día hoy ¿Te puedo decir algo? Se puede errar Se puede errar Son todos Son todos iguales Mirá la jugada Porque defienden a Icardi Entonces ahora Si es Higuaín Ahora la producción Lo dice colgado así Mirá Tiene razón el loco Mirá la jugada Mirá la jugada El CAI en esta Tiene razón O sea Empezamos a elegir las caras Y defendemos de acuerdo a las caras Como él hace con Bausa Este está delatando Este gol es cerrable No lo hubiéramos puesto No, ¿cómo es rable? Está lo del arco Lo dije 10 veces Pero gritás tanto que no escuchás ¿Cómo andan? Los amigos del CAI Aymar Vinieron a ver el programa No hay nadie Acá están los amigos del CAI Maestros Vienen a ver al CAI Acá está el club de fans del CAI Aymar Que viene a ver el programa ¿Cómo andan? ¿Bien muchachos? Bien Ahí está Ya tenemos el club de fans del CAI Mirá el CAI Vecas ese mirá ¿Qué pasa Pablo? Ahí está Vengan para acá Vengan, vengan, vengan Vengan para acá Ahí está Ahí están los amigos del CAI Vamos todavía Bueno No, mirá el cajón ¿Quién es el Rolinga Que está sentado ahí Terrible Ahí está el CAI Aymar Piloto con sol Un anda a Beatle ¿Eh? Qué melena, CAI La vestimenta nunca fue su fútbol ¿Cómo andas con piloto y un sol bárbaro? ¿Qué tenías? ¿Qué tenías? Y es prácticamente cerrado Mal vestido y joven Era cábala Era cábala Veo qué lindos los buzos del Fer Qué lindos esos buzos del Fer ¿Ahí tenés algo para darme de eso o no? No, no tengo más Nada, aquí ¿Qué vas a tener? ¿Ese es Turci? ¿Eh? Sí ¿Túrci? Yo tengo a Terzi Lo sabía que es un desastre Bueno, perdón Marquero nuestro Le tirás con una sandía y no la agarra Tuve un colchón Como decían que no va a ser Tuve un sábado terrible Le tirabas un bolso Entrasba A ver si cortamos un poquito Bueno, juega el rojo Vuelve el rey ¿A qué arranca el partido? 21 a 45 tarde Ay, pelotita No, no sabía No, pará que cambió el remí 7 y media, dije yo No, a Gaby Krause Gaby Krause Cambiame el horario del remí A las 8 8, 8, 8 20 horas Claro, 20 horas Yo pensé que era a las 9 y algo No, no, no Ojo el tráfico Igual andá temprano porque va mucha gente Puente por redones, bravo ¿Vos decís, Chavo? ¿Por qué no? No viene tan bien Bueno, no hacerme Yo creo que Hay mucha gente Pero hacerme hablaban del horario Del horario Muy televisivo el horario Muy televisivo Día de semana Y sobre todo A ver El equipo no ganó Todavía no jugó bien La realidad es esa O jugó mejor que el rival No pudo conseguir los 3 puntos Porque con San Martín y San Juan Otra vez se ríe ¿Quién? ¿Quién se ríe? ¿Cada vez que hablas de Independiente Te vas a reír? ¿Yo? ¿Sí? Te dije que estás loco Renato Hablan a mí No les voy a hacer la punta ¿Estás loco? Hablan a mí A mí si me importa Voy a relatar el partido hoy Se ríe Después no te subas Pero tiene razón Porque va a ir mucha gente El Drone va a jugar de 9 ¡No! ¡No! No Después no te subas Un entrenamiento con Drone Un entrenamiento con Drone Y hablaron 4 meses 4 meses le dio para hablar Igual Renato Habría que el CAI Cuando la próxima Que se haga a Holland No le diga ¿Te molesta lo que dicen Que el Drone juega de 9? Porque viste que el CAI Va de reversa mami No 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 Igual Hablan a mí Yo estoy de acuerdo Con todas esas cosas Hay una cuestión histórica Para campaña En un torneo internacional La gente tiene que ir El arquero Campaña 4 El pibe Bustos Bustos El pibe Figal Figal El pibe Franco Franco Y el capitán Tagliafico Tagliafico Juega bien Franco Bien Muy bien Mucha personalidad Seba Te vas a encontrar con un central Porque son 3 pibes De los cuales 2 tienen 3 partidos en primera ¿Qué más tenemos? Estaba abriendo el libro Por si pierde Me dice jugar a un pibe No hay otro CAI Estoy contándole a la gente No, no, no Estoy contándole a la gente Porque yo leía El lunes Leía el diario Que lo lee Se abre el paraguas Se abre el paraguas Yo el lunes leía el olé No, no, no No, no ¿Sabés por qué? No, porque si vos te llevas bien Lo defendés Si te llevas mal Lo matás No, no Hablé con El lunes leía coca No me miré así Nomás el 12 El lunes leía Declaración de coca Coca ¿Racing está armado o no está armado? Te pregunto vos Sí Porque te pregunto para vos ¿Racing está armado o no está armado? ¿Sabés qué leí de coca? Que dijo que había un equipo en formación Entonces si Racing Si Racing Que hace 2 años y medio 3 años Juegan El 90% de los jugadores Son los mismos Está en formación Quiero Quiero contar Cuando digo Es un pibe Es un pibe Es un pibe Más que Si Racing está en formación También está más que formación Bueno No gastemos No gastemos No gastemos La verdad No lo va a entender A ver Está claro que con Holland No tiene feeling Y por ahora no ve nada bueno No se puede medicar ¿Te puedo contar algo Terrible Habría que atarlo En el medio campo No, no, medicarlo Che, estamos dando la formación La formación medio Rigoni Bien Neri Domínguez Erbiti Hay dos dudas El volante por izquierda Una Para mí no juega Mesa Y juega O Togni O Barco Y está en duda Albert Tengo Que sufrió un golpe En la rodilla Y ahí puede jugar O Albert Tengo Si es que se Para mí no lo van a arriesgar Tiene muchas chances El hombre que mencionó El otro día El Chavo Que le gusta ¿Quién? Mingo Blanco Domingo Blanco Blanco Mingo Blanco Vos lo viste Chavo En el recero No, no El otro día jugó El otro día jugó El otro día jugó El otro día jugó bastante ¿Adelante Mingo Blanco? El otro día contra Vélez 4-2-3-1 Que me ponga a Barco un poco Los dos ¿Cómo? Colán Que está en la concentración ¿Me pone a Barco por izquierda? No, dijo que todavía no sabe No, pero va a jugar Siempre entra Sí Póngame a Barco por izquierda Te digo algo A la Franco jugaba Vino de Santelmo Independiente Y jugaba de volante central Verón le dijo en reserva Le dijo Mira Tengo mejores Cinco que vos Pero si jugás de central Vas a jugar en primera Y si vas a jugar en primera Tienes razón Verón Remera roja hoy Roja Roja Hoy la tradicional Sí, contra un equipo fuerte Se va Va a haber mucha gente Independiente Pero va a haber También mucha gente Tiene Muchos adeptos Aquí Muchos hinchas en la Argentina De Alianza Lima ¿Se olvidó? Alianza Lima Es un equipo muy importante Saluda a la gente de Perú Sí Venden Para mí completa La alta La visitante Y una garganta Se la dan toda para los peruanos Y es muy posible que esté Completa Así que Un lindo marco Muy bien Pueden seguir por la pantalla de Fox En la Copa Sudamericana En Perú nos van a estar mirando ¿Quién relata? Voy a estar ahí con Diego La Torre Ahí estaremos con Diego La Torre En la cancha del Rojo 21 No sé si tenemos previa Creo que no ¿Vos la viste ya terminada? No, no Va a ser un gusto La verdad Hoy voy a sacar un par de selfies ¿Tiene Gustavito? Sí Vamos a estar todos ahí Muy bien Me gusta ir a la cancha de Independiente Me encanta La cancha de Independiente Me encanta Tiene el mejor campo de juegos Es espectacular Cuando quede techada Va a ser un tráforo Confirmó el otro día Moyano Que la va a apoyar Moyano dijo que va a techar en la cancha El otro día en la radio Qué lindo Y bueno El proyecto original Muy bien El proyecto original era con techo Bueno vamos a hacer una pausa señores Juega Independiente esta noche La pausa señores Y volvemos No estoy enojado Pero no estoy enojado Un invento de estos dos Yo le pedí perdón ¿Qué voy a estar enojado? No, pero estás medio cabizbajo ¿Te pasó algo? Nada Estoy impecable Esta noche también voy a estar en la cancha de Independiente Tengo que cuidarla Ah, ¿Ratás en la cancha? Para la radio Para la radio enero Por supuesto Bueno, nos vemos ver ahí Nos vamos a ver ahí en la... Sí, exacto ¿Tiene más relato que...? Excelente relator de radio Un extra Excelente Y de tele no No, no, la gente lo conoce en la tele Digo, escúchenlo en la radio que relata muy bien Gracias, chavo Excelente la radio ¿En qué radio relatás hoy? Por supuesto Pero todo mal Tu problema es mental Tenés que... No, no, que se va No puedo decir la radio Déjame decir que voy a estar por Radio Continental No deja de ideologiarnos AM590, gracias, chavo No estoy enojado Que están inventando Negro, negro No, porque si no es porque tu mamá se enoja y me odia ¿Te puedo pedir perdón en cámara? Se enojó mi mamá Mi mamá se enojó con el cholo Le escribió por Facebook Y puso No maltrates a mi nene Por favor ¿Me estás cargando? La mamá del negro ¿Te escribió? Pidió que... No maltrates a mi nene Me escribió ¿Es verdad? Dígame que es mentira todo esto Por eso, por eso ¿Cómo llamas tu mamá? ¿Eh? Cristina Cristina, por favor Cristina Es mi amigo el negro Lo adoro Te juro Solamente para caer Perdón, Cristina Este es un nene Esto Llamala a Cristina Al aire Llamala por teléfono No, no lo puedo creer La verdad Que la mamá del negro bulo Le escriba por Facebook No, no Ya está, ya está Terminé El mío no lo manejo yo Por las dudas se me está puteando No tengo nada que ver El mío no lo toco Deciré que no le respondí Porque no le doy bolilla a Facebook Bueno Hola, Rashi ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, el mismo momento Muy tranquilo Bueno, señores River juega contra Quilmes Contra Quilmes 18-15 el domingo Con Creo, eh Una duda que tiene que ver con Maidana A ver, si gana River el domingo Se pone a 5 de Boca Y Boca tiene que jugar Sí, bueno Depende del partido de Boca también Sí Pero se pone Hoy está 8 Se pone a 5 Todavía no lo daban por pedido Mora Dijo el otro día Esperemos que alguno se caiga Entre ellos Boca River en silencio Mientras algunos acá Ayer Pablo Pérez nos dijo No, sí, River No está descartado Para nada O sea, no está descartado No va a estar descartado Y está jugando cada vez mejor Yo creo que El primer tiempo del otro día Fue de lo mejor Del último tiempo de River Y alguno así muy optimista Me dice Se empiezan a ver Cosas del River Campeón de la Sudamericana 2014 Patanian estaba con eso Patanian el dirigente Estaba mucho con eso Con 2014 Dice Volvimos a ver al River de 2014 Americana, Piculici Gran Evita Igual creo que tiene Realmente creo que tiene que ver Que juega sabiendo Que no es la prioridad Alcanzar Entonces juega con Más confianza Más confianza Lo que pasa es que En el último tiempo también A pesar de eso No, no, no Ojo que también Dejó apresionado Porque Boca le sacó Muchos puntos Eso también Y River tiene que ganar Tiene que ganar Que lo dijo Gallardo El otro día Que lo importante fue Haber logrado Los tres puntos A ver, en este caso Y no es verso Y lo escuché atentamente A Gallardo Creo que De verdad le creo Que está Más conforme todavía Obviamente con el resultado Pero con lo que hizo El equipo Que va reencontrando eso Porque eso se te va a transmitir Después teóricamente Es más, te digo dos nombres Para mí Rojas Fundamental en este River Y Pity Martínez En algún momento Lo vamos a analizar Para mí Fundamental también En este River Si Pity Martínez Puede tener un rendimiento Prolongado En este nivel Yo creo que es jugador de selección Lleva tres partidos Que el fútbol argentino Es una eternidad Lleva tres partidos Siendo o la figura Igual eso ¿Por qué tenemos Que ir tan rápido? Si Pity Martínez Prolongado En un lapso Prolongado Puede sostener Este nivel Que tiene ahora en River Es jugador de selección A mí me encanta Nacho Fernández Suena muy bien el título Suena muy bien el título Pity Martínez está jugando Muy, muy bien O sea Creo que todos Le teníamos desconfianza A la continuidad A Pity Martínez Porque era un partido ocho Y el otro cuatro Está jugando por derecha Está jugando más sueldo Está asistiendo La verdad que está jugando Bárbaro Por derecha Si podemos Como dijiste vos En cualquier momento Cuando vuelve de la lesión Vuelve a la mela de tres Digo entonces ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos esperar Un poquito para candidatearlo A la selección? Aparte mostró De verdad Entre nosotros Aparte mostró personalidad Alario, ¿no? En el tiro libre No es el nueve Alario es un fenómeno Vos tenés nueve Nueves adelante Pero es un fenómeno Yo tengo Si yo soy muy impulsivo Tengo nueve por impulsos Ahora impulso a Alario Pero esta semana Icardi Tiene que jugar Alario en la selección ¿Guanchope? Guanchope para Hay que ver Está un poquito olvidado Guanchope Marco Ruben Se desinfló Se desinfló un poquito Aguantar un poco más ¿Bou? No, hoy te dije Alario No, Bou está muy bien ¿Viene de esto? ¿Bou? ¿Qué quiere decir? No, no, Alario 69 que le lleva No, no, son todos los nueve Si Guilotti no va a estar independiente No, no, Alario Pido que Alario sea el nueve de la selección ¿Algo más? Sí, decía La duda para mí Maidana Porque viene Tocado de la rodilla Arrastra una sinovitis Y la Yo creo que La pelea no pasó nada, ¿no? Ya está, eran amigos Piti Martínez y Y bueno, dijeron que eran amigos Raúl, dijeron que estaba todo bien No, me quiere chicañar, Raúl ¿Me quiere chicañar? Si no pasa nada No, no, no ¿Algo más? Manda usted, por favor, la pausa Tengo que ir a la pausa, señores No, son amigos Es más, anote Estaban... Pero ese está buenísimo Está buenísimo Está buenísimo, seguro La pausa, señores Y ya seguimos Se viene José Lito Amado Para hablarnos de Racing Dale Bueno, señores José Lito Amado, por favor Sebastián, ¿cómo te va? Hoy Coca enérgico Coca puntilloso Un Coca que estuvo haciendo Un trabajo táctico Con defensores y volantes Dio indicaciones todo el tiempo Les habló a sus jugadores Les pidió Que estén muy atentos en la marca A la hora de quedar en el mano a mano Le llamó la atención a Torciglieri De buena manera Pero preguntándole A qué jugador debía marcar Todo el tiempo para hablar prácticas Estuvo... Ahí, por ejemplo, ¿qué le he indicado? A él les indica cuándo tiene que salir Cuando lo están atacando De qué manera salir Y cómo tiene que volver Interviene Orión Participa de la charla Es un técnico al que no le molesta Que los jugadores también Le consulten cosas Claro Y fundamentalmente quiere que Estén muy atentos en defensa Me encanta ver esto A varios Me gusta mucho ver esto Sí Les preguntó a varios Cuál era su marca Para que le respondieran O sea, quería que los jugadores participen De este trabajo táctico que realizó hoy No es habitual ver esto, Daniel Ajá Pero hoy estábamos justo aquí En el móvil, en el entrenamiento Y pudimos ver el trabajo Él participó Hacía cambios de frente El coca se formó en México Como entrenador, ¿no? Sí Sí, en esa escuela Por eso, cuando él le arranca En defensa y justicia Jugaba muy distinto A lo que juega ahora Sí, en mutó porque En racing En racing mutó porque Saja y Diego Milito Fueron importantes para el cambio Todo muy lindo Pero... Está bien Hay que ganar los partidos Digo porque la escuela mexicana es La escuela mexicana Tuvo la golpe, ¿no? Claro, claro Influencia la golpe Y acá tu vasaje Tremendo Y lo que ha hecho hoy Tiene que ver con que No está conforme Con el triunfo Más allá de lo importante que fue En el funcionamiento de su equipo Él no quiere que Racing Dependa de Bou O de Acuña O de Lisandro Cuando ya vuelva Está muy bien Lisandro Está perfecto, perfecto Porque a veces pedimos Analizar las derrotas Y no los triunfos Y que no nos quedemos en Ganó, ganó En qué momento el lugar De la tabla de paz Está perfecto Está bien porque ganó Jugando No jugó bien, ¿eh? No Se encontró con un rival en deble Anímicamente en deble Igual viste que el Chavo Lo dice muy bien Como si de pronto Hubiéramos descubierto la pólvora ¿Qué pasó con el Chavo En todo este tiempo Que yo no estuve Chicos, fue impresionante La cantidad de gente Que nos escribió Que votó Impresionante Pochettino 26% San Pablo y 20% Para la gente Gallardo Si lleva bausa Tiene que ser el técnico El seleccionado argentino ¿Sabes qué porcentaje Me impresiona mucho, Sebastián? El 26% de Pochettino Es realmente En serio Es lo que decía Kai A pesar del desconocimiento Del Kai La gente se ve que lo conoce No, no del Kai No, no Lo tengo en cuenta Lo que dijo Kai El que tiene 20 es San Paoli El que menos tiene Es el candidato Lo desgastaron Largas jornada hoy Enseguida se viene Central Fox Ya está Maxi Palma Vendrá Daniel Retamoso Nosotros Hoy no tenemos Fox Radio Porque hay copa Hay copa Nos encontraremos A las Qué puntería ¿No? 21 a 45 De la cancha Independiente Para Independiente Y Alianza Lisma Señores Nos encontramos mañana A la 1 de la tarde Mañana a la 1 de la tarde Acá a 90 minutos Hoy larga jornada Hay que ver si se juega El domingo ¿Hay que ver si se juega El domingo? Sí, vamos a ver ¿El fútbol? Llamen a guardia ¿Dónde está guardia? Hay fútbol Que vaya a gremiar De pregunte ¿Cómo va tu gremio? Después de lo que pasó El fin de semana Con los jugadores excursionistas Hay que ver A ver qué van a hacer Está perfecto Sobre la hora Pero perfecto Después mañana Me contás cómo va tu gremio No, no tengo gremio Nos vamos señores Lo puede armar con Ruggeri Están acá Hacen un volumen Nos vamos Nos encontramos mañana A la 1 de la tarde En el Central Fox Hoy los saludamos Después con la torre Desde la cancha Independiente Para Independiente Alianza Lisma Suerte usted Mucha suerte Hoy en esta cita Con el señor de Muley Nos vemos señores Chau esta mañana ¿Con qué? Está loco No se nota Y siempre lo vamos a adorar No estoy loco No estoy loco Caí No Caí Porque si yo sé lo que El entrenador Y las cosas que pasan Y ustedes siempre Se borlan de una cosa Y de la otra Y hacen así Pic, pic De acuerdo al resultado Pac, pac Caí Tranquilo Tranquilo ¿Qué necesitas de nosotros? Nada Queremos ayudarte Que lo despetamos el pato La verdad a esta altura Quiero ayudarte Que sea más coherente Que acá es fácil Diciendo Hay que cambiar Hay que cambiar Y ahora Se apoyan a lo que dice la mayoría Me armaste un lío con eso Escuchame ¿Qué quieres? ¿Tenemos que hacer una pausa? No Tenemos que hacer pausa Pero cuídate Pará Escuchame Perdóname Ya llevamos 55 No explicó Cómo le va a cambiar el patón Solamente dice Que se quede Que se quede Que se quede No explicó nada Pero yo no lo tengo que explicar Pero yo no lo tengo que explicar Lo tiene que explicar el patón Vos tenés que explicar De qué modo ves vos Que puede cambiar Porque vayamos a una cuestión Pero yo Seria Seria ¿No les parece esto? Pero cómo lo puedo decir yo Él está ahí Que los conoce a los jugadores Los tiene Los conoce Y en una situación límite Como la que está viviendo Dice Yo voy a hacer estos cambios Para mí solo Porque ahora voy a pensar en mí En poder salvarme Voy a utilizar estos cambios Pero yo no sé Él está ahí Yo no sé Yo le voy a decir algo A mí Los técnicos Me gusta Simeone Pero sé que es no Me encanta el Cholo Me encanta Es el técnico que yo Me desvivo Me gusta cómo juega Jugada Todo, todo Compro todo lo de Simeone Estoy medio herido Que dijo que no San Paolo me parece Un buen entrenador Pero yo Soy sincero Voy Y si bien quito Que lo ponga Que no lo ponga Ya a esta altura Salimos siempre en España Yo voy a buscar a Guardiola Yo no tengo duda De ir a buscar a Guardiola A ver No hay peor gestión Que la que no se hace Messi Si no quiere quedar pegado Porque está todavía Bausa Lo primero que tiene que hacer Es arreglar con Bausa Pará Lo primero que tiene que hacer Es arreglar con Bausa A ver si Bausa sigue o no Si Bausa sigue Fenómeno Fenómeno Sigue Bausa Si Bausa no sigue Ahí quiere buscar un entrenador Yo voy a buscar a Guardiola Voy a Guardiola Le digo Mire Usted en una nota Le dijo Agüero No sé cómo O Agüero dijo en una nota Que usted quería dirigir La selección argentina A ver Chamuyó Agüero Usted quiere dirigir A la selección argentina Tenemos esto ¿Qué le parece? Te dice que no Te dice que no Guardiola Y si te dice que sí ¿Y qué hace el mago? Así Pi, pi, pi No sabe ni el apellido De los jugadores Pi, pi, pi Guardiola no sabe El apellido de los jugadores Guardiola no sabe El apellido de los jugadores No conoce Lo que es vivir acá en Argentina No conoce Los jugadores no viven acá No conoce todo No conoce nada Tiene el representante Dijo el chavo con la casa Que para vos Guardiola No va para la selección ¿Cómo va a venir Para la selección? Tejate joder Viene con el repre Gracias a Dios No me dijiste Si agarra a Tristán Suárez No saca dos puntos Porque vos No, no, no Vos te crees que es fácil Venir acá Venir acá En la selva Venir acá Vos te crees que es fácil Acá pero si no va a dirigir acá Va a dirigir a la selección Pero dejá No acá No va a dirigir a Independiente Va a dirigir a la selección A ver Kai Kai yo entiendo que No va a ir al balneario de 12 Mogote a jugar al tiempo O sea A lo sumo Irá Cariló Pero Va a elegir Cariló Pero no te lo jees Porque el tipo no va al 12 Cuando yo era joven Entraba al boliche Siempre apuntaba a la Cuando yo era joven Y entraba al boliche Seba Siempre apuntaba a la más linda Después viste Antes o después No Antes Mucho antes Siempre uno apunta a la más linda Después vemos Después te lleva a el 4 Bueno Tenemos que hacer una pausa Tenemos que hacer una pausa Viene Juan Fernández Para hablarnos de Boca Che Vamos a escuchar a Verón En un ratito Si querés la pausa Escuchamos a Verón Estuvo buena la nota Muy interesante Muy interesante Además te voy a decir algo Es un muy buen invitado Verón Porque Venía a un programa Donde Tienen por ahí otra idea Futbolística A ver No, no Pero hace rato que Verón Tiene una mirada Mucho más integral Mucho más integral Y aparte Puedo opinar desde varios lugares Es presidente del club Es jugador de estudiantes de la planta O sea De la selección Perdón Me parece que fue muy valioso Y aparte Dio nombres propios ¿Van a invitar a Bilardo? Dio situaciones Lo que le estamos No, le estás pidiendo demasiado Sí, sí, ¿por qué no? ¿Van a invitar a Bilardo? Sí, claro Me encantaría Claro Me encantaría Te juro No, no, no Pero aparte Puedes decir por la presencia de Diego De La Torre Sí, estás todo bien La Torre Pregunta Y está muy bien Aparte Lo rico de un programa Es que haya diversidad Pero en vivo Verón Tampoco coincidieron en todo Muy bueno Ahora, ¿sabés que lo que vi Daniel? Porque yo viste que vine a ver el programa un ratito Sí, te sorprendiste Porque no te había visto Pero lo saludaste a Sebastián A mí no me viste a otro lado ¿Sabés que noto? Que ahí estás como más relajado Acá estás más peleador Acá estoy más tranquilo Ahí Son más domingueros Acá sos No, es el clima Es el clima del programa Me parece bien Acá querés agarrar las curvas Es el clima ¿Te parece que no soy? ¿Y cuál soy yo para vos? El clima del violín ¿Cómo? ¿Te puedo decir algo? Me encantó el programa ayer No sé por qué le decís Violín me encantó La vida de pasar re bien Nadie grita Nadie grita El rulo taquini puede hacer Los PNT tranquilos El rulo taquini puede decir Vamos a una pata Dale, embarrate Saluda Saluda A la gente que describe Y yo tengo que andar a los gritos Salgo tras tirada Eso es cierto Acá te tenés que embarrar las patas Yo disfruto los dos programas Vos creo que sufrís más Que el rulo taquini Me meto en la jaula de los leones acá Metele al rulo taquini acá Le queda el pelo lápio No me das Se vuelve loco Vamos a la pausa Y ya volvemos Hola Sebastián ¿Cómo andas amigo? ¿Bien? Muy bien Muy bien Hay novedades del equipo Que después te voy a contar Ahora me vas a contar Boca juega El domingo 20-15 con Vélez ¿A qué hora? 20-15 Qué lindo partido Cierra la fecha Cierra el domingo va Ayer Angelisi Manifestó Que Guillermo Barroso Esquiloto No depende Su continuidad De salir campeón Me pareció Extraordinario Brillante No coincido En casi nada Con Daniel Angelisi En casi nada Diría que Estoy en un desacuerdo En un 90% Con las cosas que hace Y dice Y por esto estoy Absolutamente de acuerdo Lo que no aprobás En la selección Si lo aprobás en Boca Es decir Seguirá como de lugar Porque Guillermo cayó Cayó en la Copa Libertadores Cayó en la Copa Argentina No entró en la Copa Libertadores Y te pierde el campeonato Con 5 puntos de ventaja No me parece una contra Estoy diciendo que no estoy de acuerdo Con Angelisi Vamos de nuevo Vamos de nuevo Tengo un repaso Guillermo asumió en marzo Del año pasado Lleva un año De marzo a marzo Y el chiquitito te va a agarrar Jack Russell Jack Russell De marzo a marzo Creo que Tom se come a hacer No, no crees Voy a plantear una diferencia Seguí Tom De marzo a marzo Tenés un año En ese lapso Pasaron La Copa Libertadores Que perdió en semifinales Con Independiente de Valle Ya lo pensé La Copa Argentina Ya pensó Ya procesé Y acá sí tienes que hablar Ya procesé Acá sí tienes que hablar De resultados Y de objetivos Porque hubo un proceso ¿Quién eligió a Guillermo Barros Esqueloto? ¿Y cómo se eligió a Guillermo Barros Esqueloto? ¿Cuál es la alternativa a Guillermo Barros Esqueloto? ¿Cuánto hace que se dice Que Guillermo Barros Esqueloto Es el técnico soñado para Boca Juniors? Era Sampaoli ¿Cómo llegó a usar seleccionado? ¿Cómo llegó a usar seleccionado? Momentito Ayer Angelisi dio un dato Un título de un dato Que yo tenía Que es Una cena con Sampaoli Otra vez Sampaoli En la que Sampaoli dijo Hay que sacar a Fulano A Mengano A Sustano y a Perengano Que son más o menos Lo que sacó Guillermo La primera opción para Angelisi Era Sampaoli No era Guillermo Después vino Guillermo Sí Le pongamos negro sobre blanco Porque si no Viste Damos datos erróneos Desde la época Lo recuerdo Eso era Mauricio Lo recuerdo a Mauricio Macri Bueno está bien Mauricio Macri hablando Acá Fox Canal Fox Mauricio Macri todavía Al frente del gobierno De la ciudad Pero ya pasó eso Conectado diciendo Guillermo Horos Esqueloto Guillermo Horos Esqueloto Es el técnico que Boca Estuvo buscando durante Está bien Pero ese es Macri Tiene que ser Ese es Macri Tiene que ser Ferguso Está bien Pero Angelisi fue a buscar A Sampaoli Antes que a Guillermo Está bien Yo te estoy marcando Lo que vos decís es real Pero el presidente de Boca Es Sampaoli Que no es tal Yo te digo Es Vos sostenés a un entrenador A partir del momento Y la forma en la que lo elegís La idea que tiene Lo que te está transmitiendo ¿Y qué dijo también Angelisi? ¿Qué dijo también Angelisi? ¿Cómo le gusta cómo juega Boca? Una cosa que no entiendo ¿Le gusta cómo juega Boca? Está bien Se arriesga Que dice Sí, sé que no se hacen muchos goles Pero hacemos muchos goles Eso es Listo, ahí viene ¿Te gusta o te gusta? Está bien No, no, claro que no me gusta Primero porque además El fútbol tiene Más allá de que ustedes En general no le dan bola Tiene objetivos Y Boca El objetivo principal No lo logró Que se entrara a la Copa Libertadores La juega River y Boca no Lo va a seguir buscando Y Boca no Entonces Y que Boca juega bien Y que Boca juega bien Y que Boca juega bien La realidad que es el siglo Guillermo Bien jugó un mes Un mes Diciembre del 2016 Si no apuesta un proyecto Lo mínimo tiene que ser Dos o tres años Está bien Caí, gracias Gracias por aportarme eso A mí me parece bárbaro Gracias por aportarme eso Pero lo que pasa es que Caí También cambia Porque antes era un año Ahora son tres Antes era un año Ahora son tres No es un año Un año no es un proyecto A ver Dani Si Boca pierde el torneo Con cinco puntos de ventaja Se tiene que ir En un club Por mí que sean diez Si Boca pierde este campeonato Habiendo perdido la Copa Y la Copa Argentina ¿Qué vas a hacer? Yo coincido con el proyecto Coincido con que hay que apostar Al proyecto Con el proyecto Perfecto Pero hace ruido Pero hace ruido Que siendo Boca Con el peso que significa Lo que te numeró el chavo De no ganar La Libertadores Que estaba a un paso de la final Quedar eliminado la Copa Argentina Y el torneo que está disputando Que lleva Yo creo que va a salir campeón A ver Lleva cinco puntos de ventaja Si no lo ganas Negro, ¿puedo sumar algo? Es bravo no ganarlo Me parece que todos estamos de acuerdo Con la búsqueda Seria de proyectos Ahora también hagamos otra evaluación Una es Vos hablaste de no ganar la Copa Ganar la Copa es difícil A mí el problema fue haber perdido La posibilidad de pasar Que es mucho más complejo Era Llegar a la final La final más fácil De los últimos 20 años Después podías perderla Con Medellín La verdad es que Esta discusión hoy Habría que saber Cómo se pierde Si Se le lesionó a tres jugadores Si Lo bombearon Entonces vayamos a otro lugar Si Boca pierde campeonato Se lo gastaste No, no Por eso parte del análisis Del proyecto Y ya te dejo Parte de la continuidad del proyecto Es que si Boca no sale campeón El presidente se siente Por el técnico y le diga Pero cómo no salió campeón El señor Está bien Pero eso es la evaluación Del resultado A mí me parece No, no Analizarle todo lo que vos Estás proponiendo Entonces yo voy a pedir algo más ¿Qué le pasó? Algo más Porque si no queda muy lindo Y florido Es decir Que se quede 10 años Entendés todo lo que dice esto Vamos a analizar Quedó lindo y florido Vamos a analizar No, en general No lo digo por vos, Dani Pero en general Siempre queda más serio ¿Sí? 10 años y demás Lo dice esto Boca ¿Sí? ¿Ha potenciado futbolistas Y ha vendido por mucho dinero? No No Boca ¿Ha tenido un equipo Que lo representa Y lo llega a las competencias Internacionales A competir de un modo No Como Boca quiere Y como su historia lo pide? No Boca tiene un entrenador Que se ha potenciado Boca O sea, Guillermo ¿Es más o menos que el Lanús? Más Es más ¿Sí? El Lanús tenía menos oposición Discutible ¿Sí? Discutible Entonces me parece que hay que analizar Un montón de cosas Porque si no venimos decimos Listo, gane o pierda ¿Qué sigue? Para vos si no sale campeón Si te digas Guillermo 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 hoy Es más elogiado De los méritos que ha tenido Por eso Para vos si no sale campeón No, a ver Yo lo que digo Para mí Guillermo Está en duda No por ser el campeón o no Porque todavía Guillermo No la rompió boca No la rompió boca En nombre del proyecto te digo Que no Coicido que no la rompió Pero en el camino Coicido que hay que evaluar todo El camino no ha sido tan 100% ¿Estoy de acuerdo conmigo? Sí, estoy de acuerdo Lo que pasa que Cuando terminás el torneo Y lo evaluás Te dice Para lograr todo eso Que vos querés Que Guillermo potencie más Que se venda Necesito un año más Exactamente Está bien, perfecto Pero te lo dicen los entrenadores Pero perfecto Ahora, ¿sabés qué pasa? ¿Vos por qué confiás en alguien? Porque te empieza a mostrar cosas Che, nadie llega Tilly de pronto Entonces, digo Cuando apareciste Bueno el programa No eras este negro bulos Indomable Que cuestiona al conductor Ahora Era más feo Entonces empezaste a mostrar cosas Marianito Almeida Te se resolvió el look Digo, pero empezaste a mostrar cosas Yo lo que digo es esto Me parece que Guillermo Ha mostrado Todavía no para sacarlo Poco Pero ha mostrado Menos cosas En los que algunos le aplauden Igual Angelisi no tiene duda Si había alguna duda Angelisi Yo te quiero decir esto Que Boca Ahora me pongo del otro lado Que Boca pierda el torneo Después de llevar Cuatro puntos Lo hace de las tres fechas Y a ver si Angelisi Puede sostener esto Lo va a sostener No sé Sí, lo va a sostener No porque El problema que tiene Angelisi Es que la propia imagen de Angelisi No es unánime en Boca Ese es el problema La propia imagen Digo, políticamente Angelisi siempre Ha sido cuestionado en Boca Ganó las elecciones Con el apoyo de Mauricio Macri Y es un hombre cuestionado Popularmente Por el hincha Es cuestionado Por ciertos manejos Hombres que se manejan Como Angelisi Como le pasaba a Macri también Lo que necesitan Es resultados Para ir conquistando Al hincha Al socio Necesitan resultados Estoy de acuerdo ¿Sabes lo que dijo Oye Angelisi? Te hago un paréntesis Para que continúes con esto Lo escuchamos juntos Raúl ¿Sí o no? Veníamos escuchando en la radio Habló en el programa De Luis Majul ¿Qué te pasa viejo? Pará Habló en el programa de Luis Majul Dijo que Las gestiones en lo económico Y en lo institucional Fueron parecidas Pero que Macri ganó por penales Dijo esto ¿Sí o no? Y que ganar por penales Es azaroso Ponelo Me perdí Me perdí Ponelo en el tema Venga un inquieto con los brazos Perdóname negro Pero estaba hablando De su gestión o la de Macri No no Estaba comparándolas Claro Lo que dice Daniel Que Macri necesitó resultados Porque este tipo de gestión Necesita resultados No me quiero subir a una moto Angelisi comparó Los resultados de Macri Con los de él No Estamos nosotros comparando No 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 Escuchá Él dijo que ahí Había una diferencia Daniel Hola, 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 hola ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenos días ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Qué susto nos pegamos? Muy buenas tardes Estamos arrancando Un nuevo programa De 90 minutos de fútbol Con fuegos artificiales Bueno, señores Da la sensación De que es Una cuestión de días De días De que la situación Del patón Bausa Es para algunos irreversible Otros tratan de sostenerla Y otros parece mentira ¿No? Pero eso que yo hablaba El domingo por la noche En esa nota liviana Que hicimos con el patón Otra vez De que era una pesadilla De que De que Digo, miren si Bausa Dirige Ecuador Y nos agarra a nosotros En la última fecha Y el patón Bausa Que conoce la altura Nos limpia Bueno Que la boca se me haga a un lado Pero no parece tan difícil hoy De que pueda llegar a darse Bueno Vamos a estar hablando De este tema De esta situación Tan particular Que vive el seleccionado argentino Que vive el entrenador Del seleccionado argentino Aparecen los nombres San Paoli Y es el primero El candidato número uno Para reemplazar Insisto A un entrenador Que en su momento Puso los dos brazos Dijo Tomen Quieren sangre Acá está No tienen técnico Otros empiezan a hablar De Simeone 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 El mejor técnico argentino Que está muy bien Lo que va a hacer O sea Se va a quedar a ganar plata En Europa Dirigirá acá la selección Entre 10 años 12 años 15 años Cuando ya está Cuando la considere Una jubilación de privilegio Ahí va a volver Y está fenómeno Pero no ahora Ahora no quiere Está muy bien Debe querer dirigir al Manchester Bueno Otros dicen de Gallardo Pero mientras tanto Está Bausa esperando Que alguien le confirme algo Que alguien le confirme algo Acá yo sí Digo Acá hay que ser claros Claros Si no me querés No me querés No me lo hagas sentir Decímelo Decime No te quiero El mejor chiste No te quiero Bueno Si venimos a paviar La verdad Vamos juntos a El mejor chiste Que dijiste en la mañana Bueno Arrancó Díganle Díganle La verdad que no va más No va más Este no va No se lo hagan sentir Es un señor grande Es un hombre Que tiene sus pergaminos Insisto Nos dio una mano Cuando estábamos mal Tengan esa Tengan piedad Tengan piedad Lo único que les digo Basta de pegar vueltas Pasaron por la puerta del predio Y nos bajaron Hace un tipo que Estaba con su grupo Con sus colaboradores Mirando El próximo partido De la selección argentina Que faltan cuatro meses Encima Un montón Pero pasaron por la puerta Eso es Eso cuanto menos Es desprecio O Que sienta Que lo despreciamos No costaba nada O un tubazo O un mensaje O mandar a alguien Está claro Está claro Que no lo quieren más Esa es la realidad La dura realidad Pero además A mí lo que me jode Porque puede A ver Tienen que le digas algo Si pueden evaluar Si es más Tienen que evaluar Además es una AFA nueva Y toda esa historieta Que es diferente a antes Tienen que evaluar Pueden elegir su entrenador Otros me dicen Si ¿Sabes lo que pasa? Que tampoco quieren Que su primera medida Sea echar al entrenador actual Bueno Porque también te puedo decir No lo elegimos nosotros No lo elegimos nosotros O sea Tienen la coartada Pueden salir de manera elegante Pero sean En esto Sean claros Por más que duela Por más que duela Vaya y díganselo Díganle Miren La verdad Gracias Muchas gracias Muy amables Vamos a ver Como arreglamos lo económico Usted fue un muy buen entrenador Pero nosotros necesitábamos otra cosa Y se acabó Esa espera Esa angustia Esa agonía De no saber Qué pasa De no saber Si empieza a convocar No sé Un equipo para entrenar En la 6 Así llama a los jugadores Otro No se le escapa un tweet No se le escapa Un Instagram Diciéndole Pausa No lo toquen No se le escapa Ni de casualidad Eh Un poquito Un poquito De por lo menos Por lo menos También de piedad Gesto humano Un gesto humano Es un entrenador Que Segundo chiste Y si no lo piensa Nada Y si no lo piensa Igual Será otro más Que también No lo piensa Cayó en la bolsa Todo Qué hice yo Yo estoy hablando Como si me estuviese Pasando a mí La verdad La verdad Yo te digo Si te quieren Te lo hacen sentir Si no te quieren También Si no te quieren también Febrero Marzo Julio Hola ¿Cómo le va? Julio Bien Mario Estamos en abril Enero Febrero Marzo ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Cómo te llegó? Bien amigos Esta noche voy a la cancha Independiente Sudamericana Señores Estaremos independientes Alianza Lima Empecé a relatar En los clásicos En el verano Hermoso Espectacular Después partido Sudamericana Esta noche Otra vez Sudamericana Independiente Alianza Lima Feliz ¿Cómo le va? ¿Sabes que me hace acordar esto? Copa América Copa América 2011 A Checho Batista Lo habían echado Un jueves Batista se enteró El lunes De la semana siguiente ¿Sí? Luego Otros dirigentes ¿Sí? Otra AFA Pero un mecanismo Que parece repetirse Un jueves Me acuerdo Estábamos muchos periodistas En un evento Y nos enteramos Que Batista estaba afuera Hablamos con Batista Todo el fin de semana Batista no sabía nada Se sentía afuera Veía que nadie lo llamaba Nadie le desmentía Lo que estaba en la tapa De todos los diarios ¿Sí? Y después Batista quedó afuera Digo, esto uno Lo otro Vamos a dar cuenta Que se da vuelta Y que hay un milagro Profesional Y sigue Bausa ¿Cómo está Bausa? ¿Cómo lo dejaste Bausa Ante los jugadores Los dirigentes Los medios Digo, el escenario Es muy complejo Y no solo eso A ver, nunca estuvo fuerte Bausa Sí, pero nunca estuvo Tan débil como ahora Tampoco A Bausa lo puso Una comisión normalizadora Pero estuvo tan débil Como hoy No, no siempre Pero hoy está peor Hay algo más grave Pero hoy está peor Porque además No solamente entró débil Sino que además El equipo jugó pésimo Hay algo más descolocado Hay algo más grave Que esa situación En el paralelismo En ese momento Obviamente estaba desgastado Batista, ¿no? Y venía de un resultado Ya definitivo Pero espera, espera El tema Es que el operativo Este desgaste Ha desgastado ya Al que es posible sucesor Hoy la imagen De San Paoli No es la misma Que hace dos semanas Ahora, el desgaste Este que utilizan ¿A quién utilizan Para este desgaste? No, ya está, Caixa ¿A quién utilizan Para este desgaste? Sí, a Bausa No, ya hagan los giles Ustedes El periodismo también Participa en todo eso Espera un poquito ¿Qué no? Te quiero preguntar Al Guancholo Sobre Batista ¿Los periodistas Se enteraron Que lo iban a echar? Sí Y lo echaron el lunes ¿El jueves a la tarde? Ustedes se enteraron Que lo iban a echar Sabíamos todos Los que estábamos cerca De la selección Que Batista no era más El tema de la selección Y estamos seguros Lo van a echar a Bausa ¿Lo tuvieron dos fines de semana? Hay una cuestión Que, perdón Hay una cuestión Que hablábamos ayer Hay un tema Ayer yo te dije Que alguien me había contado Que las cláusulas son bravas Esta fue la definición Que me dio en bravas Y yo pregunté ¿La plata es brava? Me dice la plata La rescisión del contrato Antes de agosto Según la posición en la tabla Siempre económicamente Exactamente Angelisi nos dijo acá a nosotros Que la plata no era problema Está bien Pero bueno Están evaluando Digamos Ya el hecho de que evalúen Si es caro o barato De rescir Claro, por supuesto Si estás haciendo cuentas De cuánto sale a rescindir ¿En qué estás pensando? Sí, ¿sabés qué? A ver, ¿sabés qué avala nuestra Bueno, la teoría O la información O el rumor Que tiene el Cholo De que no va a seguir Bausa De que nadie Te dice lo contrario De que nadie te dice No, muchachos El técnico no se toca El técnico está perfecto Nadie lo dice El técnico El técnico sigue siendo Bausa De ninguna manera A ustedes se les ocurre Esa locura No ¿Cómo no? ¿Cómo vamos a estar dudando de Bausa? Por supuesto que hablaremos con él Pero no para decirle que se vaya Si no para ver cómo podemos continuar Y además, Pollo Nadie lo dice Vos sabés bien Nadie lo dice Vos sabés bien Que en este medio De desmentidores Sí, profesionales Y con gente que opera Para desmentir Te hubieran desmentido rápido Exactamente A ver, negro Te desmienten verdades Todo el tiempo Imaginate esta Que ni siquiera te la desmienten Totalmente O sea, sale y dice Muchachos Yo les aseguro El 31 de agosto En un minuto El técnico es el Batón Bausa Lo que pasa es que se da Una situación anómala Una situación que no tiene que ver Con la de Batista Se diferencian Para mí es una diferencia muy grande Que es que Este grupo de dirigentes No eligió a Bausa Ahora yo te hago otra cosa ¿Dónde estuvo Chiquitapi Ayer a la mañana? A 15 cuadras En Difunta Correa No fue a En dos lugares A 15 cuadras A 15 cuadras del premio En Ezeiza Que si querés No era evitable Porque era cuestión protocolar Importante y demás Pero también estuvo En una entrevista Con lo cual En vez de dar la entrevista Tenía tiempo ¿Pero no se puede tomar Dos días para evaluar? Pará, pará, pará Lo que dio es esto Estamos ansiosos nosotros Más que de Tapia No, pero pará Lo que dio es esto ¿Había una reunión prevista Para el lunes? Sí ¿Sí? En principio sí Se postergó para el miércoles Sí ¿Explicar por qué? Una cuestión de tiempo No, choro, choro Que ran es barbaro No, tranquilo Dale un margen Sí, entonces ¿Sabés qué hacés? ¿Es importante tener la selección? ¿Cómo? Dos días Hace solamente tener la selección Pero para mí Lo más importante Es reducir la pena a Messi Sí, pero estoy hablando Otra cosa, muchachos Lo que estoy diciendo Es que Digo, con un entrenador Dinamitado en su imagen ¿Sí? Debilitado ¿Sabés que lo puede tirar Para atrás? ¿Sabés que lo puede tirar Para atrás? ¿A quién? ¿Esta decisión? ¿Qué cosa? Que lo quiera Ecuador Que lo quiera Ecuador No se puede definir por eso Que lo quiera Ecuador Sería una falta de convicción Que lo quiera Ecuador Van a decir Che, loco Mirá si te agarra Cuadrillo Y no lo dejas fuera Quedamos como los alegiles Guarda, eh Guarda que acá se manejan mucho ¿Sabés lo que veo yo? Creo que está la cuestión De las cláusulas Que dice el Chavo Sí La cuestión Por ahí económica Y la cuestión formal De decir Arrancar una gestión Con un despido Está eso Y creo que La endija Que queda abierta Es Algo tiene que cambiar Y que en esa Porque evaluación No es que están ahora reunidos Evaluando Se van a sentar a charlar Mañana Y según agencia Van ellos dos Es que Que Bausa les diga una cosa Miren Yo voy a hacer estos cambios Voy a mover esto Ahora ¿Decías agregar esto Nada más que es información? Porque decíamos ¿Por qué no salen tweets Y demás de los jugadores? Hay como un descreimiento De los jugadores En general quiero decir No estoy diciendo de Bueno, ¿quiénes? ¿Quiénes tienen autoridad Para descreer Los mismos que no han rendido Hasta ahora? Pero de ¿De los jugadores qué, Daniel? De los jugadores Que son convocables ¿Sabes por qué descreen? De los que están convocados ¿Sabes por qué descreen? Y eso no es un foco menor ¿Y pero por qué no tienen La gana de decírselo? O de salir al aire Y decirlo Porque no hablan Pero bueno Es fácil decir no hablan Chavo ¿Sabes cuál es el problema? Es fácil Es muy fácil Es muy fácil Desfenestrar El patón hace cinco días Que Iba a decir una mala palabra Pero está así Y lo tienen Y lo van desgastando Y lo van desgastando Pero no hagamos Una cuestión corporativa Digamos Si a los jugadores No les llega Hay un problema Del técnico Hay un problema De comunicación Entre el entrenador Y los jugadores Dejame decir algo De una mirada Sobre por qué también Se va Estirando la agonía Una es Que vos debilitando La imagen del entrenador La otra Y esto tiene que ver Con el impacto mediático A ver ¿Cuál era la típica de Grondona? ¿Sí? Te contaba una noticia Se sabía Se filtraba Y se emblanteaba Se emblanteaba Y después cuando llegaba Llegaba con todo El escenario armado Te iba a decir lo mismo Política Hay otra cuestión Que tiene que ver con la política Y con el impacto De la noticia Que es Si el jueves O el miércoles Lo echan a Bausa Deja de ser un foco tan noticioso Y además Ya se vieron cuenta Que ya echarlo No es antipopular Porque la gente Exactamente En su mayoría A Bausa A Bausa Lo están echando Desde el viernes Tal cual Cuando vos llegas Al miércoles Es sellar algo Que ya está cerrado El impacto mediático Hay un par De condimentos Que yo pongo en la mesa De todo lo que estamos hablando El de los jugadores Es uno Que a veces decía Yo también decía Che desde un costado humano Que sea poner Como decía el pollo Un twitter Un instagram Una frase Lo que sucede Es que acá dijimos Que claro Que los jugadores descreen Yo creo que descreen Pero no es que descreen De Bausa Por Bausa en sí Por la figura Bausa Este tipo de jugadores Y esto es información No es Creo que la compartimos Porque lo hemos chequeado Entre los dos Esto es información No es Dale No, no Estás entiendo el filósofo Que vas a salir con una bomba Dale Yo creo que los jugadores Este tipo de jugadores Que sobre todo Que juegan en Europa Que son figuras De otro relieve Descreen del método Descreen del método Están cansados de venir A Hacemos el jueves La práctica de fútbol Necesitan otra cosa Es lo que te deman Libro filosofía Te metiste Estás endulzando Entonces Descreen del método O son fríos Y no le importa nada Porque si descreen del método Sería lógico que no hablaran No gritas Las dos cosas Y entonces Vos querés Al bulo de siempre Es que este método Va a ser para todos Cuando se quiera ser el filósofo Se mete en gabre en general ¿Lo vieron el quilombo que armó? Bueno, a ver Para hablar Yo creo que los jugadores Los jugadores necesitan otra cosa Cuando venga el técnico No va a ser lo mismo Tiene un día para trabajar ¿Y qué te crees que te van a pedir ¿Y qué te crees que te van a pedir A uno de la camada de bausa O te van a pedir a uno de Europa? El problema es eso Primero y principal No te tienen que pedir a nadie No, estoy de acuerdo Ahí está bien Ni defender Ahí está bien Ni pedir Ni nada Porque critican cuando piden Ahí está bien Entonces no tienen que hacer nada Ahí tiene razón Que se dediquen Lo que tienen que hacer ¿Vos te crees que el técnico Al escuchar Poner o sacar Y punto El técnico que venga Que tenga todo la bala Para echar o no ¿Vos qué te crees que el técnico Que suceda a bausa Va a ser un estilo Yo en mi carrera Primero Primero empezás a analizar Este ciclo Lo cual a ustedes Yo para saber De un modo Ochentoso Esto que juegue Todo lo mismo No, hay que analizar Hay que trabajar en serio Entonces tenés que ver El liderazgo O sea, cómo está La relación Del entrenador Con los futbolistas Pero no para tomar café ¿Sí? Para llegarles en el mensaje Tenés que ver Cómo está el equipo Bueno, pero en qué momento Es eso Pará, pará, pará En qué momento Todo eso que vos estás diciendo Es divino Pero divino Para hacerte un cuadro Pará, pará Pero en qué momento Ahora te empiezas a envolver Decíle cómo jueces juegan Cómo tiene que jugar Yo lo voy a ir Al jugador Yo te voy a ir contestando Yo te voy a ir Qué difícil Todo lo que vos estás diciendo Es todo divino Y yo pienso lo mismo que vos Ahora, en qué momento ¿Lo divino es una ironía O está bien? Ahora, ahora es el momento Ahora es el momento Por varias razones Por el momento institucional Por que cambiaron las autoridades Por el momento deportivo Yo estoy hablando de otra cosa El técnico no Yo mañana te contrato a vos Se va el pato Es el viejo o el nuevo No entiendo Mañana te contrato a vos ¿Está bien? ¿Qué es lo que vas a cambiar La forma de jugar La semana que viene Pero es que lo que tenés que hablar Cuando vos tenés un día Hablar Hablar Hablando Vos te pensás que haces jugar Un equipo de fútbol No, pero seguramente Van a buscar Cuál es la idea Qué es lo que va a hacer Antes de contratarlo Antes de contratarlo Está bien Está bien Pero tenés cuatro partidos Y van a despedir O no Al entrenador Que está en duda Para decirle Qué es lo que vas a hacer Yo te entiendo A ver, ayer lo dijo Pero tenés cuatro partidos ¿No querés entender? No querés entender Pero sí Tienes cuatro partidos Para ir al Mundial Y el que viene ¿Quién es? Mandar que Le va a venir A qué hacer Pero si el entrenador Que está Va a seguir haciendo Exactamente lo mismo Vamos a ir por el mismo Camino hacia abajo Pero es por eso Pero estoy pidiendo Que se quede O cambiar ¿Quién te garantiza? Eso voy yo Desde hace una semana Desde que terminó El partido contra Bolivia No explica lo que yo Te estoy diciendo Muchachos Va a usar no necesitan Que ustedes Vengan Explícame lo que yo Te estoy diciendo ¿Por qué no me lo explicas Lo que te digo Que salís para otro lado? Y ayer me lo dijo Verón A mí qué me importa Yo no estoy diciendo a vos Te te voy a hacer una pregunta Quiero que me contestes eso Y a vos también Yo lo que te la hice Quiero que me contestes Porque yo te lo dije a vos ¿Cómo hace quién? Te puedo contestar Con una pregunta ¿Cómo hacen ¿Cómo hacía San Paolo Y con Chile Que están los jugadores en Europa? ¿Cómo hace el técnico de Brasil Que todos los jugadores juegan afuera? ¿Cómo hace el maestro Tavares? Todos están afuera Raúl ¿Saben quién le facilitó Todo a San Paolo ¿Quién le facilitó Todo a San Paolo Marcelo Bielsa Marcelo Bielsa Y el Vichy Borghi Pero con Borghi Se complicó Pero San Paolo A ver Clave Clave En Chile fue Bielsa San Paolo A ver San Paolo me parece un muy buen entrenador Muy buen entrenador Me encanta como técnico No, no A ver El tema del tiempo Y todo eso Yo no lo sé La verdad no sé Cómo puede plasmarlo Pero con Chile lo hizo Para el deporte Eso es lo único que yo dije ¿El tiempo? ¿Dijiste? Eso es lo único que yo dije No sé cómo se puede acomodar Con el tiempo A eso va Raúl A eso voy yo Nada más Da con miedo Tenía los 11 nuevos No importa quién es ¿Cómo hacer para trabajar? ¿Vos sabés que lo único Que por ahí cambia Si cambia el entrenador Sí Una nueva lista Ahí está A ver quién tiene lo Para ver si ponemos Una nueva lista Dale Vamos a ver Si viene uno Vamos a ver Si viene uno Y te limpia 10, 15 ¿Puedo decir algo? Sí, te lo va a limpiar Pero no nada Raúl Se pone una nueva lista Después tienes que laburarlo Por eso es lo que yo te digo Y lo manejás como un chocico Mañana yo lo pongo a Messi A jugar con el huevo a cuña Vamos a ponerle Los muchachos que tuvieron ahora Lo último Lo pongo a Messi a jugar Con el huevo a cuña Con Pizarro Pizarro Con este Marcones ¿Cuántas veces jugó? Bueno Jugaron juntos No, pero no voy a Ya sabemos Me dejás responderte Me dejás responderte Es mi miedo Es mi miedo Pero Raúl Mi miedo es que siga todo Exactamente igual Bueno Mi miedo Pero no porque Lo dije desde el primer día O que cambie Bousa Y cambiar que te lo asegura Vamos Camilo Pasamos El mismo miedo que tenés Si se queda Bousa Te tiene que tener miedo Tiene que ser lo mismo Porque no tenés certeza Y sabés que va dentro de la evaluación También Que no sabés La verdad Y lo digo con todo respeto En estos ocho partidos No hemos sabido Qué es lo que se pretende La verdad No se sabe Viene uno nuevo ¿Quién te garantiza Que lo vas a ver tan rápido? Nada ¿Entendés? Es una necesidad de cambio ¿Sabés que te garantiza Que los dirigentes ya saben Te garantiza Que los dirigentes ya saben Que estos jugadores Con Bousa No son compartidos Muchacho Ocho partidos Medio eliminado Con Bousa Con el anterior Con el anterior Con el anterior Perdón Señor Marcelo Levante la mano Ya vamos a escuchar a la bruja Verón Que vino ayer A muy buen programa A la llave del gol Perdón Hay una cosa Que le quiero recordar Alcai Espera Que está con la mano En alto Haciendo jodas Una cosa Que le quiero decir Alcai Una sola Una solita Con los dos técnicos Anteriores Estos jugadores Llegaron a tres finales Nada más que eso O sea que lo que dijiste Es inexacto ¿Tuvieron más tiempo Que el patón o no? Exacto ¿Cuánto tuvo el patón? No dijiste Que se lo comieron A los demás No ¿Cuánto tiempo tuvo el patón? No es cierto Media eliminatoria Tuve el patón Media eliminatoria Ocho partidos Media eliminatoria ¿Cuántos son los partidos eliminatoria? 19 ¿No? ¿Cuántos tuvo? Media eliminatoria ¿Cuántos tuvo? Media eliminatoria ¿Cuántos partidos? Ocho Ah y el nuevo tiene cuatro Y va a funcionar un fenómeno No te das cuenta Te puedo decir algo Se tiene cuatro partidos Y va a funcionar Te puedo decir algo Ah no El nuevo sí Perdón Lo peor para el patón ¿Saben qué fue? ¿Qué? Que es el técnico Que menos tuvo a Messi Cinco partidos Sí también Es el técnico El que más le faltó Bueno Decía el que venga Que no va a tener Cuatro partidos a Messi En los cuatro que faltan En los cuatro que faltan Por lo menos tres No gastan por ahora Bausa es el técnico Que dirigió a la selección argentina Que menos tuvo a Messi Le oficializaron a Bausa De la reunión de mañana Eso es bueno No 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 Hasta ahora era Vamos a ver Profe te voy a decir algo Te voy a decir A esta altura Lo único ¿Sabes cuál es la noticia? La noticia no es esa Perdóname que te lo diga Es que se suspendió La reunión de mañana Lo que acabas de decir Es que llegó el avión La noticia sería Se suspendió la reunión de mañana No no está bien Lo único que falta Es que le suspendan La reunión de mañana Me aburre que hagamos una discusión Viendo si defendemos Si atacamos Me parece que tenemos que analizar Entonces esta cuestión Ochentosa de Está acá Y sigamos así Y entonces Y estos perdieron Dale la revancha El fuego sagrado Que vayan de nuevo ellos Que den la cara Dejemos sanatear muchachos Digo tenemos que hacer Un análisis serio Profesional Entonces eso Esa es lo que yo te pregunté Por un lado Entonces lo que pasa Por eso yo quise Quise responderte Entonces Esa es que tenemos Entonces viene Rugger Y dice No porque está Y hay que bancarlo Y porque Y viene el CAI Y es un técnico Y entonces el técnico Muchachos dejemos de gritarnos Y tratemos de analizar seriamente Bueno dale Entonces explícate Hay que decir Yo hace media hora Estoy callado Bueno dale Se quiere andar Y puedo le tomar No dale Y lo otro que te digo Sabes que tiene A veces la certeza No está Raúl Por eso Ahora Claro Existe Entonces sabes que pasa Hay un miedo Pero vos el miedo Tenés que enfrentarlo Entonces tal vez Desde el análisis Lo que te da la certeza Es que el patón no es Que vos no sabés Si podés ser San Paoli Si debiera ser Pochettino Si debiera ser Simeone Pero no es Y además Sabés que tiene El entrenador nuevo Digo Lo que haría Con un escenario ya final Es que estos jugadores Se cargaron a otro A otro entrenador Entonces ahí En ese marco Si vos tenés que sacar Algún agüero No es tan complejo Si vos tenés que sacar A Di María No es tan complejo Entonces lo que está buscando Es Ante una situación de crisis Cambiar Tratar de arriesgar Desde el otro lado Porque si no sabés que hacés Es morir con las botas puestas Y antes de morir con las botas puestas Siempre yo por lo menos Prefiero no morir No volvamos a los 86 Por favor No volvamos a los 86 Porque no te conviene ¿Qué pasaba con Bilardo, Daniel? Lo hicieron cambiar 25 veces Y terminó saliendo Campeón del mundo Y subcampeón del mundo 4 años 8 años Lástima que no estaba Mi amigo Vamos a tirar A que ese es el problema Los jugadores estaban convencidos Y eran una roca Alrededor de ese Había una idea clara Que no salía ¿Cuál es la idea clara? Perdón, perdón Otra vez volvemos Dani, Dani Volvemos de nuevo a la confusión Hay una idea No tiene que ver con jugar bien O jugar mal No tiene que ver con los resultados Bilardo decía Yo quiero jugar así Decía así Y a veces jugaban mal Porque los jugadores Estaban tratando De desarrollar la idea Cuando lo desarrollaron El equipo fue campeón del mundo ¿Sabes cuál es el problema, Chavo? Acá ¿Sabes cuál es el problema? Vos fíjate Perdón, perdón Bielsa tenía una idea clara Hizo una gran eliminatoria Y en el Mundial Nos volvió en primera ronda No hay una fórmula exalga Exactamente ¿Y sabés lo que tiene? Y no dijo cómo Bausa Lo va a resolver Entonces es que estamos es Lo defendemos porque es buen tipo Lo cual es gran tipo Lo defendemos porque es técnico Lo defendemos porque Dejámoslo en chat Háganme una cosa así ¿Cómo te voy a decir? Para, Kai Tenés que darle lugar Para que no pueda Sereno, Kai Me sumo a lo del Cholo Vos que sabés que lo conocés Sí Decime cómo lo está Se queda, se queda Bausa ¿Va a cambiar algo? Digo, porque Si seguimos haciendo las cosas igual El resultado es el mismo Tendría ¿Va a cambiar algo? Tendría Él tendría que cambiar Va a cambiar Ahora yo te hago también la pregunta A vos Si hay un entrenador nuevo ¿Cómo lo es bueno? No digo porque él me está diciendo Que si se queda el patón Yo tengo la esperanza Que sí Yo tengo la esperanza Que el patón también Primera esperanza Que el patón cambie Que Bausa cambie De hecho Yo tengo la esperanza Lo mismo que vos En la muy buena nota Que le hizo Sebastián Cuando No, Liviana Liviana Dijo Para mí la respuesta más importante Pasó casi inadvertida Dijo Si hay que cambiar algo Vamos a cambiar Es la primera vez que abre esa puerta Públicamente Es la primera vez que abre esa puerta Bueno, parate Ahora, ¿sabés qué pasó? ¿Sabés qué pasó? Entre él mismo Y los dirigentes No la prensa Entre él mismo y los dirigentes Perdió autoridad Se desgastó esa autoridad Ahora para hacer esos cambios ¿Sabés cuándo tenía la autoridad? Sí Cuando recién lo eligieron Era súper popular Decir, miren Vamos a cambiar No ocho Yo nunca dije ocho El técnico siempre tiene La potestad de cambiar cuando quiera Y después Si la pone Y después de volver a tropezar Dijo, ¿sabés qué? ¿Dónde estaba la piedra? Pues vuelvo para atrás Estás equivocado Menospreciás a las personas Estás equivocado No, no Si estás equivocado Porque el técnico tiene la potestad No menosprecio a las personas Sí, sí Puedo estar equivocado Bueno, estás equivocado Él tiene la potestad para cambiar Cuando quiera Pero tiene que tener fuerza Para eso, Raúl Tiene que tener fuerza Tiene que No, pero pará Fuerza de qué Fuerza de qué ¿A quién le tiene que tener miedo? Pará, pará, pará Ahí te voy a agarrar ¿A quién le tiene que tener miedo? No sé, no sé Demuestra que tiene miedo ¿A quién? ¿Eh? ¿A quién? Por lo pronto a los dirigentes ¿A quién? A los dirigentes No, pero dirigentes Si no había dirigentes cuando él estaba No, perdón Si no había dirigentes cuando él estaba Propongo esto No, no, no Anda contestándome como yo te voy diciendo El domingo El domingo llegó y dijo Estoy preparando el partido contra Uruguay ¿Te quieren echar, hermano? ¿De qué estás hablando? Esa es otra historia No, no es otra historia No me la lleves para donde quieras Vos contestame lo que yo te decía ¿A vos te gustó el patón? ¿A quién le tiene que...? ¿A quién le tiene que...? ¿A quién le tiene que...? No, no, no No vengas a apurar a mí Vos contestame lo que yo te pregunto A ver, dale A ver, dale Estás pensando Te voy a dar un segundo más Perdón, ¿eh? Hico y caco, aguanten Déjenlo pensar Déjenlo pensar Repetime la pregunta No, te voy a dejar pensar No, dale No tengo nada que pensar ¿A quién le tiene que tener miedo, según vos? El patón No, no tiene que tener miedo a nadie Pero se está mostrando débil Pero vos sabés Se está mostrando débil Se está mostrando débil Se está mostrando... A ver, escuchame esto Él no tiene que tener miedo a nadie Yo no decíselo a él Llamalo por teléfono Pero no te diste cuenta Pero pará, escuchame Escuchame Fue el otro día El hallazgo periodístico Que hicieron el pollo y los muchachos En el 13 ¿Sí? Entonces el pollo le pregunta No, no, no No fue una chica Basta de eso Que después hay problema Basta Pará, pará que estoy hablando con un amigo No, en serio Le preguntan ¿Sí? Le preguntan ¿Vas a dirigir partido contra el Uruguay seguro? Sí, lo estamos preparando Porque hay rumores Pero esto... Profe ¿Qué querés que diga? Pará ¿Sabés qué quiero que diga? ¿Sabés qué quiero que diga? Muchachos ¿Cómo me van a echar a mí Los dirigentes nuevos? Si hace 3 días que a mí no me llaman Están hablando ustedes pavadas ¿Sí? Él, él asume Que ningún dirigente Le dijo que era mentira La información de la prensa No se dan cuenta Que está débil, muchachos Y eso es culpa de nosotros No se dieron cuenta Que el otro día se mostró débil Dijo, me respalda a los jugadores Con Machinano hace 4 días que no hablo Con Messi no hablé nunca más ¿Y dónde está el respaldo? Que lo llamó Mercado por teléfono ¿Cómo se muestra débil Si te está diciendo Que está preparando el partido para Uruguay? ¿Se muestra débil? Mirá, te voy a mirar los ojos No, no se falta de mirar los ojos Sí 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 ¿Vos, como amigo del Patón ¿Lo viste fuerte el otro día? Sí ¿Lo viste fuerte? Decime la verdad Porque si me metís me voy No, sí ¿Qué? ¿Lo viste fuerte? Sí, porque me estás mintiendo Estoy seguro Te voy a decir algo No, no estoy jugando para la cámara Te voy a decir algo Te voy a decir algo Me está mintiendo Llegó una situación límite Y vos te crees que no va a tener los huevos para cambiar Porque dice Si no me tengo que ir No va a cambiar Va a cambiar No dije que le faltan huevos Como dice Daniel Yo tengo la esperanza que el nuevo Van a venir jugadores nuevos Y yo tengo la esperanza Que el Patón Quedándose Y va a hacer las modificaciones Que él cree ya Porque si no Ya no le queda tiempo Porque son 4 partidos Lo va a hacer Yo te he visto Más fácil imposible Vos aprendiste de algunos periodistas malos No, no ¿Sí? Entonces a qué me llevas A que le faltan huevos Yo no aprendí Los periodistas malos A ver que estoy siempre con ustedes Hay alguno de ustedes Te está diciendo malo Algunos de ustedes Algunos que se fueron antes No, no Yo estuve siempre con ustedes Pero yo no Ya, eh Salten ustedes Grandío Ya no es malo Acá Viste como embarra Viste como embarra Como aprendió Algunos malos Yo te estoy Yo no dije Le faltan a gaya ¿Sí? Del modo coloquial Que le dijiste vos ¿Sabes qué? Que se mostró débil ¿Y qué? Se mostró débil Y eso le hace mal Al técnico asesivo Débil es más fino Que le faltan a gaya Es otra cosa Y que está cagado Es otra cosa No, no Que le falta huevos No Vos quisiste decir eso Sí, decíselo Está loco Con todo lo que lo quiero Con todo lo que lo quiero Está loco No, no, no Lo que pasa es que vos Vos tomás como ejemplo A los malos periodistas No es bueno Acá te viene alrededor Está loco Es una agresión Hablá como si fueran A los malos Porque esas cosas La dice a los malos Nadie dijo eso Pará, pará, pará Chavo, pará Esto se desmadró De malos periodistas Lo único que conozco Yo no sé Sí, está loco Tenés razón Sigue hablando A ver Mirá que Lo adoro al CAI Lo quiero Pero lo adoro Lo quiero Lo quiero Ahora, está loco Pero Acá venga a Sevilla Dentro de un par de años También O a Sevilla Sí, seguro Ojalá Bueno Ya, vos sabés que Messi Está pensando en ir a Sevilla Dentro de poco Es una broma No, ya sé que es una broma Te repito Si lo hace Caruso Lombardi Lo matamos Lo defenestramos Pero San Paolo Nos parece Simpático Digo, más allá De esta cuestión De Bastante demagógica Entre lo culo Del barrio Perdón, a mí me hablás Sí, a vos te hablo A mí me descalificás ¿Qué es lo que hizo? Me descalificás Estás todo el tiempo hablando vos Estoy describiendo o repitiendo ¿Para qué? No hace falta Vos decime qué opinás vos Digo, más allá de esa demagógica ¿Qué te parece a vos? Decime cuál es la carusiada Para vos Para mí Ya te dije antes ¿Se vendió? En la anterior Se iba a ofrecerse, sí ¿Se ofreció ahí? Ahí no se ofreció No, no, acá no Desde que arrancó Toda esta situación Pero lo van a buscar No se ofrece No, pero está bien Vos podés tener Diferentes posturas Cuando lo vas a buscar a Biel Dijo Borgui que se ofrece Primero Y segundo Pero, pará, pará ¿Estás hablando de la conferencia O es otra cosa? No, antes de la conferencia Yo dije lo mismo ¿No escuchás el programa vos? Dijiste que pusiera en la conferencia ¿Vos no escuchás el programa? No, de la conferencia Te dije que sí Ya va Messi para Sevilla No, eso lo dijiste después Antes de la conferencia Dije que me parece Que San Pauli podría tener Si quisiera él Otra postura Y si Caruso tuviera esta Lo mataba ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? En la conferencia no Desde que arrancó El ciclo Bausa Desde que arrancó El problema de Bausa No, pero Daniel En la primera parte De la conferencia Es como que se Como que abría las puertas Para... Chavo, ¿por qué te fastidaste Con bulas? ¿Y después? Porque mezclan todo Él tiene que decir Yo de la selección argentina No hablo Como dice Bielsa O como otros No, no dijo eso Guardiola en octubre de 2016 Le dijo a Agüero Que no fue a la selección argentina Pero no lo llamaron ¿Y? ¿Por qué le encantaría? Y vayan a buscar a Guardiola ¿Te gusta la Guardiola? ¿Puedo hacer una pregunta al negro? ¿Puedo hacer una pregunta al negro? No, digo que Guardiola también Guardiola dijo directamente Que quería dirigir la selección argentina Hace menos de un año ¿Cómo? Ya te digo Ya te sigo lo de Guardiola Dejame hacer una pregunta al negro Porque si no sabes Que me parece que tengo A Fefi Tengo temor Tengo temor Tengo temor Que vayamos eligiendo Los conceptos de acuerdo a las caras Cuando el patón Bausa ¿Sí? Garantía de huetipo No había nadie No había nadie Dijo, dijo En una nota excelente Con el... Me tiro de cabeza, dijo Yo no tengo problema Siempre estoy en el barro ¿Vos te enojaste? ¿O te ponen el patón? Pero perdón Había un hombre trabajando ¿Debilitado? ¿O se había ido Martino? Perdón Si ahora no te dijo Voy a la selección Pero estaba... O sea, tiene que tener Código también No vale más la encuesta ¿Qué pasó? Las pido... Pido un... Suspendámosla momentáneamente ¿Por qué? ¿Me agregan a Guardiola ahí? ¿A quién saca? ¿Por qué hay que sacar uno? Y sea, porque hay que sacar uno Sacar el que menos tiene Pochettino No, no, no Sí, Pochettino ya dijo que no Yo sacaría... Yo sacaría acá, eh Yo sacaría el mejor Porque no nos quiere dirigir Pochettino va a Barcelona Yo sacaría el mejor Para mí Pero no nos quiere dirigir Pero tenés que ir a buscarlo igual Con ese criterio... Porque no quiere venir a Argentina Y está muy bien, eh Sacar Pochettino y poner a... ¿Sabés qué pasa con esto? Si las cosas se hubieran hecho Rápidamente y respetuosas Hoy no se le hubiera faltado El respeto como se le está faltando A Bausa Y tal vez Sampaoli Pero rápidamente Tal vez Sampaoli Estamos ansiosos nosotros No, bueno, pero... Son dos días, Dani No es tanto Déjame decirte por qué Sí, no Hay una necesidad periodística Mediática Insoportable A ver quién tiene el primer título De lunes a miércoles En 48 horas Mentira, no es mentira En dos días Y en esto sí Es la única parte Que estoy de acuerdo con Federico Se deterioró la imagen De Sampaoli Bueno, está bien Pero aquí la... ¿Ves que estás de acuerdo? Sí, pero no estoy de acuerdo En compararlo con Caruso Yo no lo comparé con Caruso A nosotros No, vos sos muy inteligente No entendés lo que no querés entender Yo te dije que nosotros No dije nunca que Caruso Se parece a Sampaoli Dije que nosotros Nosotros Los periodistas Hubiéramos condenado La actitud de Caruso Pero no condenamos La de Sampaoli Pero igual, perdón, perdón No hace dos días, chavo Permitime que te corrija La información A través de los Operators Cinco días No, 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 chavo No, no, déjame Para la reunión Iba a ser el lunes Y se ha ocurrido para mí Por el todo día El lunes El lunes estaba Estaba todavía en el 6 A la selección argentina Cuando se instala El tema Por los que lo quisieron instalar De que Bausa Tenía el ciclo cumplido Salvo Que hubiese ganado 5 a 0 en la paz ¿Puedo hablar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, no, no La verdad que no ¿Sabes qué tenés? No, no Yo llegué a Bolivia Y ya estaban enloquecidos acá Enloquecidos Guarda Porque quizá nos estamos equivocando De Chupete, ¿eh? ¿Sí? Guarda Guarda con qué mamadera nos metemos Otra nueva No, no, Operator No, no, Operator Operator No, dijiste Operator y Mamadera Operator Dije Mamadera lo agregó a alguien No, Mamadera no lo dijo Dijiste las dos cosas Dije, bueno Dijiste las dos cosas Entonces, guarda con los Mamadera Porque ya nos equivocamos de Chupete ¿Por qué? Y lo otro Sí, porque por defender excesivamente a Bausa No, no, yo no No vamos al otro lado No, no, defiendo Yo digo, guarda Guarda Cholo, hay que tomar una decisión No, no ¿No te parece a vos que hay que tomar una decisión? No me cambies de eje A favor o en contra Toma una decisión Estoy totalmente de acuerdo Pero no me cambies de eje No, pero estaba condenado Cholo, es verdad 10 días Dejame decir esto Mamadera Guarda porque Si no Los Mamadera son los que van en contra de Bausa Puede ser los que están defendiendo Bausa Correcto Operator, ¿sabes qué es? Instalar algo que es mentira ¿Y eso es lo que te dijo él? ¿Y dónde está la mentira? Dale, explícame la mentira No, no, no Explícame la mentira ¿De qué estamos hablando? Explícame la mentira Yo creo que Porque si no Al Operator Al Mamadera Y estamos con la mentira No, no, no Tiene razón en enojarse Porque todo el mundo sabe Sí, sí Sabe, sabe Tiene razón en maltratar a bulos Dejémonos de joder Dejéte enojar No te entiendo Dejéte enojar ¿Sabes qué me estoy enojando? Yo no le habló él Me estoy enojado con el profe Sí, ya sé Déjame que te diga No debatí en vez de pelear Esto es un debate de futboleros Pero debatí y no peleé No sé por qué Chavo, callá tu segundo Por favor Dejame hablar Les puedo decir algo Operar también ¿Les puedo decir algo? Sí Todos Sí Con Ruscieri No hablan ¿Qué? Mentira 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 Es verdad No, yo discutía esta gato Ruscieri lo discutía Y lo aplauden ¿De qué hablar? Es más, lo que día casi pongo el gorro ahí Para que dejen hablar Arcuche, ayer se la dijo en la cara Me jugué un auto Dejate de joder Ayer Arcuche se la dijo en la cara Hoy ladran todos Pero es loco Hoy yo doy ¿Vos viste el programa ayer? Yo doy ¿Vos viste el programa ayer? No, no Yo cuando vi que Ni Cassidy, Ni Ruggieri Ni Neymar Distinguían rendimiento De ideas, de resultados Digo basta ¿Para qué voy a seguir hablando? Me peleé tres veces Con Ruscieri Te habías asustado ¿Qué me voy a asustar a Ruscieri? No hace falta que digan Que no Que no Pareciera como que se cagaron de verdad Ahora están tratando de disculparse Para demostrar que Ruscieri Está vaca No, no Vos con nosotros No tenemos discusiones Perdón No hace falta aclararlo Ahora con respecto a lo que lo decía ¿A qué hora arrancó el programa a la una? Sí Hace media hora que estamos hablando De un entrenador nuevo Me dice ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien eso? ¿Vos tenés la seguridad De un entrenador nuevo? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Y qué te estoy diciendo? ¿Y con esto lo desgastan? ¿Qué dije yo? ¿Con esto lo desgastan al patón? ¿Cierto? ¿Pero qué dije yo? Esperá Esperá Lo van desgastando al patón ¿Y por qué se dejan usar todo Para ir desgastando al patón? Opinamos todo Sí señor Lo están usando todo Hace media hora que estamos diciendo ¿Qué información? El primero que armó Y lo utilizan a ustedes Para desgastar Y entonces cuando llega Como dijo Cholo Llega desgastado Entonces el patón no puede decir Porque le pegan un martillo No lo peleemos con nosotros Para que veas cómo es la situación El primero que planteó La encuesta ¿Vos qué decís? ¿Tiene que seguir o tiene que quedarse? Decilo ahora Fuiste vos en Fox Radio Te invitó a Fox Radio Yo digo que tiene que ir Vos le tomaste el lugar de Sebastián Condujiste y dijiste A ver ustedes ¿Tiene que seguir o no? ¿Tiene que seguir o no? ¿Vos lo planteaste? ¿Vos lo planteaste? Y bueno Entonces estamos hablando lo mismo No, no estamos hablando lo mismo Hace media hora ya estamos diciendo Mirá Mirá la encuesta Ponen encuesta San Paoli Pochettino Y no me pusieron a Guardiola Y todavía El representante Perdón El representante de Guardiola El representante de Guardiola Se hizo una casa acá Su mujer es argentina Así que si Pep Si Pep Esta barbaridad Que me dicen ¿Cómo es Kiko y Kako? Así que si San Paoli Perdón Si Guardiola decidiera venir Pero además Lo primero que tenés que hacer Es Messi ¿Le mandas un WhatsApp a Guardiola? Vení con nosotros Pep Pero no le gusta Raúl me dice que no Guarda Porque después te van a acusar De Operator Y mamadera y demás No Guardiola No, no Sí Entonces ahí corremos un riesgo Muchachos Que me parece peligroso Periodísticamente Debes confundir todo Se paga solo Guardiola Entonces Entonces El CAI Quiere que nosotros vengamos O sea El país habla de continuidad de Bausa Está en evaluación Hay una reunión Que estaba prevista para ayer Y se potenó para el miércoles Y nos vamos a hablar de Los córneres De defensores de Burlingan ¿Sí? Entonces ahí De ese modo hacemos un periodismo No, no vamos a hablar de los córneres Y demás Y el profe Sabiendo perfectamente Que hay información Confunde Gente que opera Que siempre la hay Sí, que siempre la hay Con gente que te da información Y usted también Mirá, cae, cae No, no, no Ah, no No, no No se opera Y estamos hace media hora Que estamos hablando De otros No se operar Ustedes no me llamaron ¿Cuándo dijo esto? Porque si me llamaron Octubre de 2016 Si me llamaron Me encantaría dirigir La Selección Argentina Vaya a buscarlo ¿Qué están esperando? Se lo dijo Guardiola Agüero Después de tres cervezas, ¿no? La verdad Vamos en serio ¿Por qué? ¿Por qué? No, en serio Tomemoslo serio No, no Vos no te tomás en serio La Selección Argentina Son los equipos más importantes del mundo Pero Guardiola no va Vos sabés que no va Claro que es importante La Selección Pero vos le crees a Guardiola ¿Qué dijiste? Seba, ¿qué dijiste? ¿Qué? Vayan a buscarlo Hay un entrenador todavía No, no Hay un entrenador todavía Y el chavo se cae a la bici Y mira ya Vayan a buscarlo No Hay un entrenador Respetenlo Hasta que lo entierren Una vez que lo entierren Entonces sí No, qué feo Claro, chavo Qué feo Claro, qué feo Lo primero que dije Es que hay que resolver lo del patón Claro O lo querés o no lo querés O lo querés o no lo querés Cuando el patón dijo San Pablo Lo del barro Martino ya estaba afuera Es totalmente distinto Ya estaba afuera Entonces vos ahí Yo confío Echa a Bausa A ver Profe, yo confío ¿Estamos de acuerdo? Es la misma Que Bausa no va a seguir Pero echalo En ese contexto Vamos a buscar a Guardiola Claro, pero echalo primero Lo primero que tenés que hacer es Patón, tomemos un café Ya, ya, era ayer Era ayer Y te voy a decir algo Mira, pollo, te voy a corregir No era ayer Era el viernes Antes Digo, cuando los dirigentes Digo, acá nosotros hablamos Y a veces Ambulosamente de los periodistas Nos enteramos de todo Mentira Digo, vos te enterás Cuando te dejan que te enteres Entonces, si había una decisión tomada ¿Por qué te dejan que se enteres? ¿Hace cuánto? ¿Por qué te dejan que se enteres? ¿Qué pasa? Para usarte ¿Por qué no lo decías eso? ¿Por qué no lo decías? Decíle al Patón Bausa Que tenga un jefe de prensa Y déjanos nosotros trabajar tranquilos Bueno ¿Sí? Y que tenga un jefe de prensa Bueno ¿Pero por qué decimos que se enteres? Que tiene que el periodismo se entere Contéstame eso ¿Por qué? Para usarte Para usarte ¿Cuál es el resultado? Para usarte ¿Cuál es el resultado? Hay una cuestión que tiene que ver Con la información Vos no elegís ¿Y cuándo la das? O sea, nosotros no somos Que venimos y decimos Che, hoy no hablo de esto Porque es amigo mío No, estás obligado, ¿entendés? Hoy de esto no hablo Porque es un tema que no me gusta Imagínate la gente Que tiene que anunciar cosas De verdad importantes Y no nosotros Un entrenador, un jugador O un periodista Entonces, salir de ese lugar Entonces, nosotros no somos Ni abogados Ni jefe de prensa Ni de Bausa Ni de Isabela Ni de Maradona Ni de nadie Tenemos que dar información Entonces, lo que te quiero decir es esto Digo, con Bausa Debieron haber hablado Antes de que todo el país supiera De que estaba la cuerda floja Entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué no hablaron? ¿Por qué no hablaron? Con el equivocado ¿Pero por qué no hablaron? Porque quisieron desgastarlo Ah, ¿y con quién? ¿Desgastarlo acompañado por quién? ¿Lo desgastan con una poción De información pública? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Usando a quién? ¿Usando a quién? ¿No sé? Vamos a poner esto en la verdurería Y ahí nos vamos a encontrar Y vamos a charlar de fútbol Mira, Cholo Te voy a llevar a este lugar Vos dirigente Hoy, ¿eh? Hoy En Chiquita En lo que sea con los dirigentes Dejes de hinchar las pelotas, muchachos No, no, sí No, pero sí Ustedes huertes, loco A la culpa de que se vaya a Bausa Que no le ganó a nadie El equipo no juega mal, muchachos Pero no te lo sé grandotes Hacen la de Bausa con el pollo ¿Sabes qué dice? Que me lo dirigente Que lo dinamitan Che, tres tapas seguidas a los medios Dejen de hinchar Hablemos en serio, muchachos En la nota blanda Sí La nota blanda que hicimos el otro día ¿Puedes calmar esa tribuna? Sí, la volví a escuchar la nota Calmar esa tribuna La nota que hiciste a Ruggeri primero Y a Bausa después Nota que, gracias a Dios Bueno, ya hago periodístico Nota que nos facilitó Como me dijeron Tinelli Tinelli nos llevó a Bausa al canal Ah, también Tinelli lo llevó en un remis A Bausa, le cuento No, porque había un colega Que preguntó Sí Le cuento al colega Que fue Tinelli El que llevó a Bausa ¿Manejando a Marcelo? Marcelo mientras tanto lo esperó Lo esperó ahí en el 13 Porque no puede entrar Rebotó, no puede entrar en el 13 Marcelo se quedó ahí esperando Que termine la nota Cuando terminó Bausa Lo volvió a llevar No, la pelotuese que dice Perdónenme ¿Por qué no estamos? Es terrible Lo que he escuchado Si supieran Laguren Laguren Laguren, laguren Los sábados Laguren Que todo el mundo Que los sábados Laguren La producción de Pasión por el Fútbol Laguró el sábado Un montón laguró el sábado Un montón Un montón laguró el sábado A la mañana Perdón, como esta Y como la de Fox Radio También que laguran siempre Pero laguró En lugar de decir Otros Porque no se la bancan ¿Viste? Que no se la bancan Ahora van a venir por acá igual En un ratito Saludo a Gustavito López Le mando un abrazo Que creo que viene A cada tanto acá A la empresa Que no se la bancan No se la bancan Cuando no No la pudieron hacer Entonces dice No, porque Tinelli lo llevó ¿Qué Tinelli lo llevó? ¿Dónde lo llevó Tinelli? No hay ningún problema Que venga a saludarnos al estudio Si éramos compañeros Perdón ¿Dónde estamos? ¿Puedo? No, allá le iba a hacer una pregunta De aquella tribuna Que está enojada Yo te hago una consulta A vos Si sos hoy el Chiquitapia ¿Qué es lo que analizás? Bueno, ¿eh? ¿Qué es lo que analizás para Sacar un técnico Y traer otro hoy? Cuando vos tenés El técnico nuevo que viene Un día de trabajo Para enfrentar al partido que viene ¿Qué es lo que puede cambiar? ¿Te pregunto? ¿Te respondo? Y el semblante de los jugadores Por lo menos Escuchame Una vez sola Hablé por un técnico ¿Para qué se quede? Nada más Una vez sola ¿Quién fue? Nada más ¿Qué técnico? Por el flaco Menotti ¿Está bien? Nada más una vez sola ¿Está bien lo que decís? ¿Está bien? Lo que te digo es que el técnico Y no veníamos mal, ¿eh? Nosotros veníamos muy bien Él se tenía que ir Con una cuestión contractual Y nosotros salimos a bancarlo Que nosotros queríamos Te quiero contar algo Te quiero contar algo A ver qué te parece Me parece una cosa Holanda tiene problemas Para clasificarse para el mundial Ya lo sé Bien Robén y Snyder Pidieron Pidieron Tener opinión Para contratar al próximo entrenador ¿Está mal eso? Sugerir No, no, tener opinión ¿Qué te parece? Se rompa el traste Para jugar bien y ganar A Robén No, no, para no Para mí no está bien Robén No está bien para mí No está decidieron ellos Los que juegan ¿Qué me importa? ¿Puedo leerles algo? Por una consecuencia juegan ¿Vos crees que el técnico? Más allá que sean por buenos jugadores Por una cuestión de luz Por una cuestión Está bien Pero por una cuestión De que lo elige el técnico Que está en ese momento A ver No tienen por qué hablar Yo, esto es una opinión mía No, está bien Por eso te pregunté Es una opinión mía No tienen por qué elegir Raúl Raúl Para nada Raúl, ¿te puedo leer algo? Si no, esto se trata de ventaja Para que voy a leer algo Sotile Chiquitapia hoy en la nación Voy a aprovechar ahora Que tenemos que ir a Europa Por la estación de Messi Para poder charlar con él Con Macherano Y con otros referentes de la selección Después, analizar Sí, el punto es Eso frena Eso frena ¿Y qué sabe? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué? ¿Qué le va a preguntar? O sea En un lado, el ejemplo holandés Los jugadores piden ser escuchados Ya te dije que no Acá los jugadores no lo pidieron Pero el dirigente lo va a escuchar ¿Lo va a escuchar? ¿Y qué sabe que va a escuchar? ¿Qué te puede decir algo? ¿Qué sabe lo que te está diciendo? Vos estás interpretando lo que leíste De la manera que vos querés interpretarlo No, estoy hablando que lo va a escuchar Vos quita que no lo escuche ¿Qué? A Messi sí A Messi sí ¿Por qué a Messi no? A Messi sí Ahora Ahora Es Messi También es Messi Es Messi Para Messi Si mañana te elige a vos de técnico Y le va mal Que salga Messi y diga La culpa la tengo yo Tal cual ¿Entendés? Por eso yo te digo que ninguno No se tiene que hacer cargo ¿Por qué te crees que no elige a Messi? Yo le voy a decir algo Claro Y eso es lo que te estoy diciendo Los dirigentes Muy bien Daniel Los dirigentes Por lo general Sin espaldas O que son O que no están tan firmes En sus cimientos Que no están tan fuertes Son de consultar Aquellos que no tienen su De consultar con los jugadores digo No coincido De consultar con los jugadores Pará Messi es un caso excepcional Pero no hay muchos Messi No en todo el club de Messi A ver En Boca no tienen que consultar a nadie Pero vos te pensás que le van a consultar Ahora yo te voy a decir algo A Otamendi A Funemori Con todo respeto 5 o 6 jugadores Que no te quieren En cualquier decisión Pásame el futsal 5 o 6 jugadores Van Hablan con un dirigente Impresentable 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 Y dice No me lo banco A este No me lo banco A este Este no Y lo voltean A la entrada Está muy mal Está muy mal 5 o 6 Impresentables Que van a voltear al próximo Vos a la figura A ver Y está mal Y qué me querés decir Está mal Y está mal Esos 5 o 6 jugadores Se tienen que dedicar a jugar la pelota Nada más Perdón No te sientas mal No te sientas mal Y siempre hay un serrucho Siempre hay un serrucho Quedate tranquilo Que San Paoli ya sabe que es él Quedate tranquilo Que siempre hay un serrucho Siempre hay alguien Pará Y te puedo decir algo En todo En todos los órdenes de la vida El serrucho lo puede funcionar Siempre hay un serrucho Que está esperando que te caigas El serrucho puede funcionar Si el dirigente lo deja Para meterse Negro no lo digo por vos Vos sos mi amigo Y a mí me encanta Que vos vayas a relatar Cuando yo no voy Jamás te diría serrucho Vos sos mi amigo Vos sos de buen corazón Me vas a hacer hablar Vos quedate tranquilo Nos conocemos todos en este mundo Sebastián Si no escuché mal El razonamiento Cuando lo comenzaste Dijiste Los entrenadores Que no tienen espalda suficiente Todo esto está derivando Hacia un lugar Que es a la búsqueda De un entrenador Con la espalda suficiente Yo sé que la espalda Se achica rápidamente Después del resultado Yo digo En este momento Cuando faltan Los meses que faltan Para los grandes compromisos Y para cuatro partidos Todos los caminos Están conduciendo Hacia la búsqueda De un entrenador Por un perfil determinado Que se lo van Que con una autoridad Que pueda hacer cambios Que pueda decir Vos te quedás afuera Vos entrás Vos no vas a hacer el 10 Como le dijo Bilardo a Diego A Messi Vos vas a hacer el 10 Y el capitán Olvidaste Vos olvidaste Vos estás titular Al resto Al resto Vos salís Vos te quedás Vos de esta manera Vos esperás en el banco ¿Por qué lo buscas? Yo quería decir algo Daniel Como decís vos Perdón Un segundo Porque es importante Voy a hablar de alguien A quien yo aprecio Quiero Respeto Lo considero un amigo Y yo creo que en esta Tiene que ponerse firme Porque si no también Es Marcelo Tinelli Marcelo Tinelli en esta ¿Qué es ponerse firme? Si lo banca Si lo banca Si lo banca No, no No sé si no está convencido A ver Quiero saber Qué es lo que piensa Bueno, ayer el profe Te dijo algo Quiero saber Qué es lo que piensa Porque para mí Marcelo Tinelli Es uno de los Buenos dirigentes Que tiene el fútbol argentino Como blanco Como un montón O sea, yo lo meto Todo en la misma bolsa Entonces Yo quiero Quiero conocer su opinión Pero oíste Donde lo puso Angelici Quiero conocer su opinión Porque es Es un hombre A ver Yo te puedo decir algo Tinelli Es un hombre Para mí Para mí Con mucha capacidad Para ocupar Tal vez mucho más Que el puesto Yo no sé si es el puesto Que le hubiese dado Pero sé que La capacidad de Marcelo Está tomando Tomamos en cuenta Lo que hizo en San Lorenzo Digamos, la capacidad De un dirigente No depende Si se queda o no va a usar Mirá dónde estamos ahora Mirá dónde estamos ahora Hoy por hoy Las dos personas Que deben decidir El futuro de la conducción Del seleccionario nacional Son el presidente Lafe y Marcelo Tinelli Pero cuidado con eso, Dani Eso es un arma de doble filo Exactamente Es un arma de doble filo Y eso puede influir Porque si se va a pausa O sea, en qué lugar Está Tinelli En el prejuicio ¿Por qué le preguntás al profe? Hablo de prejuicio ¿Lo dijo ayer? ¿Dónde está Tinelli? Hablá, viejo Tinelli va a bancar a Bausa Pero yo ya dije Que esta decisión El que la quiera entender No apunta solo a Bausa Sino a llevarse puesto a Tinelli Bueno, esto no es el problema Bueno, no hemos hecho esto directo Y ahí hay otra cosa Entonces Tinelli va a quedar expuesto Ante la salida de Bausa No, tranquilo Porque el que Chavo Tranquilo Tapia no decide Solo con Tinelli La salida de A ver No sabemos quién decide La salida de Bausa ¿No lo querés decir? ¿Quién? ¿Quién? Ayer lo dijo Habló como presidente Lafangelisi ¿Vos pensás que Angelisi No toma decisiones, chavo? Ayer se dijo Yo delego Bueno A ver, momento Negro, negro A ver, vamos a ser clarito Un dirigente no es mejor Ni peor Si decide la salida de Bausa Está claro Sobre todo Y no olvidemos Y este detalle No lo pasemos más por alto Estos dirigentes no eligieron a Bausa Está perfecto Bueno, que lo echen Bausa es cierto Pero qué va No te quiero Pero lo puso La comisión normalizadora Y que estos dirigentes llegaron Con la herencia de Bausa Del contrato de Bausa De la cláusula de Bausa Y demás Correcto Con un Bausa Que entró débil Y ahora está todavía más débil Porque el equipo no ganó Y a los jugadores no les llega Está claro Entonces todo este cuadro de situación Digamos, los dirigentes Ni Tapia ni Tinelli Ponen en riesgo Su capacidad herigencial Por dejar o continuar con Bausa Pero pará El profesor dijo otra cosa Chavo, ¿y por qué no levantan culpa? Dijo que el presidente AFA Dice que está pintado nadie No, no, no No dije que está pintado nadie Dije que Angelisi va a ser decisivo En si sí o no Bausa ¿Vos crees que no? Todos van a hominar No, no, no Es lo mismo que dice que es Perreiro, dale Hablemos de lo que tenemos No, de lo que se ponemos ¿Por qué no lo echaron? ¿Por qué no lo echan? De acuerdo que si vos ¿Están evaluando? Si no está de acuerdo No, no, no Tomá la decisión Mirá que el contrato Es pagar la plata y nada más Era raro el contrato Podemos hablar de política Digo, o sea ¿Por qué no lo echaron todavía? Mandé un mensaje Si me lo responden Tengo una bomba Tranquilo, muchacho Vamos hasta las 3 Te decía, profe Digo, hay cuestiones Que son informativas Hay cuestiones Que son de análisis político ¿Sí? Un análisis político Es de que No lo han echado Porque lo han debilitado Entonces cuando llega El impacto político De sacarlo Cae solo Cae solo Sí, entonces El impacto de ahí Ya es La tapa del diario Va a ser Quien es el nuevo entrenador Y no quien se fue a Bausa Porque ya el otro Va a ser noticia vieja Hay otra mirada política En la que estoy de acuerdo con vos Más allá de las informaciones Ayer Angelicí Hizo dos cosas Una Él dijo Hemos delegado en el presidente En el uno no se delega El uno es el que delega Acabo de decir eso El que tiene más poder Delega en el otro No el segundo en el primero Y hay otra mirada Tres veces dijo delega Pero habla Perdón Habla en general Delega Porque No es Él, Chiquitapia y Marcelo Nada más Hay un montón atrás También de él Y entonces delegan Porque él dijo La decisión que tome Va a ser tomada Y va a ser aceptada Lo que decían Tapia Y tiene el I Será aprobado por una niñidad Sí, muchachos Entonces ahí está hablando No ya de él solo Sino de un montón más Que viene atrás Está blanco Vos te olvidás Pero ustedes entienden Que el que delega Es el presidente O sea, se delega De arriba hacia abajo No, pero es una formalidad De hablar Listo, está bien Todo es Lo otro Es lo que marca Dani Cuando vos decís Son ellos dos Y nosotros respaldamos Pero a mí me gusta más El estilo de San Paolo Y que el de Bausa Es Si vos lo dejás a Bausa Bancatela Porque yo te respaldo Pero por mayoría Yo quiero otra cosa Sí, después hay otro tema Después hay otro tema Dentro del mismo No somos ingenuos Hay otro tema Dentro del mismo Que estamos obligados a analizar A ver, una vez que esto suceda Porque parece que estamos Con una situación Que ya está Para el Cholo sí Y después si algo Tiene buena información No, claro que tiene buena información Entonces yo lo que digo es A partir de la salida de Bausa ¿Por qué? A ver, en algún momento Dimos por entendido Que era San Paoli Yo me permití decir acá Pero discúlpenme ¿Por qué no Gallardo? Y ahora se abre un foco Con lo que dijo Verón ayer Es un paso más adelante No, sí, es un paso más adelante Pero yo me sumo a lo que dice el negro Yo te voy a decir algo Y te voy a decir ¿Qué es lo que no me gusta de San Paoli? Y no lo juzgo como técnico Si esta postura de San Paoli De querer ofrecerse O pareciera que quiere ofrecerse Si lo hace Caruso Lombardi Nos reímos como si fuera Que lo despreciamos Ahora, como lo hace San Paoli Parece más cool ¿Qué me pedí, por favor? ¿Cuándo juega Sevilla contra Barcelona? ¿Hoy? Otra vez, vámonos Hoy, miércoles Juan Sevilla, Barcelona ¿Y qué tiene que ver? No, no, juega contra... No, no creo que en un córner No, no creo A ver, pará Habló San Paoli en conferencia de prensa Habló San Paoli Che, arrancó la encuesta Perdón Mirá, mirá la encuesta Arrancó la encuestita Mirá qué sorpresita La gente quiere a Gallardo Como técnico del seleccionario Pero, claro, roba a Gallardo Quiere a Gallardo Ahí está Simeone Muchachos, Simeone no Simeone no Simeone se quiere quedar en Europa No quiere dirigir a la selección argentina No sea malo Simeone no quiere dirigir a la selección No sea malo, no sea malo Pará, Simeone no quiere dirigir a la selección Hasta dirigir los equipos más importantes de Europa No es verdad eso Una vez que termine de dirigir los equipos más importantes de Europa De acá 15, 20 años Vamos a tener a Simeone O sea, cuando el hijo de Messi juegue a la selección El Cholo lo va a dirigir Lo voy a defender y mi argumento No, no lo vas a defender No, no, mi argumento es sencillo Y quizás es más duro de lo que vos estás diciendo Está esperando no dirigir a todos los equipos de Europa Está esperando que termine una generación Que termine un grupo Él crecer Él crecer todavía más No económicamente ¿Por qué no quiere dirigir a este grupo, Dani? No quiere Porque él quiere Quiere él desarrollarse Esto ya se ha ido formando así No lo voten más Lo que dijo ayer Verón Es el mejor Pero no lo voten más Ayer Verón habló En una cosita nada más Dijo Que por ahí ahora Con la afa normalizada La charla es diferente Yo, te juro Yo fuera Tapia o Tinelli O lo que fuera Para que te diga que no de vuelta No, no, me siento Ahora tenemos esto Vamos a ir por este camino Y te necesitamos a vos El problema es ¿Cómo le pasa? ¿Dadi habló con Simeone? ¿Puedes hablar? Por más que no esté Ruseri ¿Qué necesitas? ¿Estás Ruseri para hablar? ¿Puedo sumar algo? Mientras que el CAI piensa qué decir Digo en esto ¿Qué día tiene el CAI? Digo Simeone ha dicho que no quiere Tiene que ver con la generación Creo que debiera asumirlo Igual Sí, debiera asumirlo Y en todo caso Las elecciones están en una situación Límite, crítica Y ahí Simeone tiene que evaluarlo Pero veas otra cosa Pero andá buscando Pero pará, veas otra cosa Digo, a ver Si para estos dirigentes El mejor es Simeone No tienen que informarse por los diarios Vayan a golpear la puerta de Simeone Que Simeone te diga que no ¿Por qué? Es una especulación nuestra Buena información de Daniel Tengo razón Digo, andá Si paramos el mejor es Simeone Andá así Cholo Queremos reunirnos con vos Dejame escuchar a San Paoli Espérame Dejame escuchar a San Paoli Dámelo Así que hoy por hoy No estoy igual que la semana pasada Pensando en el equipo En que se reencuentre con su juego Que se reencuentre con su alegría De ataque El resto Le digo Son todas suposiciones Que no tienen que ver Con la realidad ¿Usted se ve más cerca de Sevilla O de Argentina La temporada que viene? No Yo Esto cambia todos los días La foto de un entrenador Se va modificando En relación de los resultados Yo Sinceramente No No podría hablar De De lo que deseo Solamente me preparo Para lo que me toca Uno como argentino Quiere que la selección Cuando se acerca un mundial Este presente Y que Con los jugadores Que cuenta Y con Que logre Estar En los primeros lugares Pero bueno Es un tema Como dije anteriormente Que 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 los procesos Los tienen que corregir O O arreglar Ahí La gente de la AFA Con el técnico Que está vigente Que está Que está Que está trabajando Que seguramente Estará buscando la vuelta Para mejorar Todo lo que Lo que Lo que necesita Para Para clasificar al mundial Y bueno En ese En eso Seguramente Como hincha Estaremos apoyando Desde acá Pero Si Pero cuando dije Que al Messi Lo voy a dirigir En algún momento A lo mejor Lo dirija En Newell Cuando En Newell De Rosario Cuando él Vaya por ahí A lo mejor Cosía